Gracias a ti, gracias a todos los que están hoy aquí con nosotros. En realidad hoy nuestro futuro panelista es un paso hacia adelante. Yo creo que yo no miento si todos no hemos tomado estos primeros tres meses del año para hacer un recuento de todo lo que pasó el año pasado, de sentarnos a ver qué perdimos, qué ganamos y hacia dónde debemos de caminar. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos por el sitio Journalism en la Unión Europea, en la Gran Bretaña. Juan también es coeditor de Innovation in News Media, Innovation in Magazine Media, escritos en nombre de Guanifra y de FIP. Juan es ex becario visitante en la Universidad de Oxford, además de su pasión por el negocio de los medios. Juan Señor es un activista por los discapacitados a través de expediciones de recaudación de fondos en sitios remotos de la tierra. Juan, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Yo no quisiera quitar mucho más tiempo para tu presentación. Y sin más, por favor, adelante. Muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Ricardo. Y un placer ver a tantos compañeros, gente con la que hemos trabajado durante tantos años en las Américas y en todo el mundo. Una alegría veros de nuevo. Voy a ser bastante rápido, pero como conocéis en Innovation, bastante contundente con nuestra propuesta, nuestra conclusión. Adoptarse al nuevo abnormal. Como sabéis, publicamos estos dos libros cada año. El de la izquierda durante 21 años, el de la derecha durante 12 años, el de la izquierda en nombre de Guanifra, el de la derecha en nombre de la FIP durante los últimos 11 años. El de la izquierda. Este año pasado decidimos darle un vuelco. Y bueno, ahí veis el título. Reimaginarse las noticias. Invitamos a 15 editores líderes del mundo, entre ellos Martin Barron, que obviamente ha dejado Washington Post, estuvo con vosotros ayer, para preguntarles a ellos directamente cómo reimagina la prensa. ¿Cómo ven el gran cambio? Y esto lo hemos incluido en el libro, con muchísimos casos, casos de marcas, de periódicos, de puros digitales, que están en este proceso de transformación tan interesante. Muchos de los casos también están basados en nuestra experiencia como consultores. En los últimos 12 meses hemos lanzado casi 40 muros de pago. Hemos hecho tres relanzamientos y hemos abierto dos mega redacciones en dos continentes diferentes, a pesar de no poder viajar. Pero hemos mantenido el trabajo intensamente porque realmente estamos en un proceso coyuntural, un proceso de cambio muy interesante que voy a explicar en breve. Algunos de nuestros clientes, algunos de vosotros os veréis aquí, Prensa Libre, El Comercio, también otras marcas, Grupo Nación, El Colombiano, pero otras marcas por todo el mundo con las que hemos trabajado los últimos tres años en concreto. Entonces, invitamos a 15 a que nos mandaran sus ensayos, sus ideas de cómo reimaginar la prensa, la de digital, y luego a cinco personas de fuera que no son exactamente editores o son los dueños de marcas, pero para que también nos expliquen cómo ven ellos los medios de transformación. Desde Mark Thompson hasta el editor de Art News, Sudáfrica, María Rezo en las Filipinas, la editora del Toronto Star, la jefa de la BBC, el director de La Vanguardia, Straight Stars en Singapore, Martin Baron, Isle Oase, en todas partes del mundo, Yunga Nilbo, nuestro cliente en Corea del Sur, Newsco en Australia, y también diferentes líderes de las Américas en cuanto a medios. Y esta es la sabiduría colectiva, si lo pudiéramos describir de esta manera, lo que realmente se podría hacer y no se puede hacer. Lo primero, y una gran conclusión, que creo que es muy importante, que en estos procesos de cambio tan históricos, que solamente podemos cambiar ciertas cosas, ¿no? Y el primer, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué podemos cambiar? Porque si no, somos aquí como, bueno, los periodistas, los editores sobre todo, siempre somos bomberos, ¿no? Entonces, apaga este fuego, apaga el otro. Pero como gestores también nos podemos abrumar con todo el declive, a todos los niveles, desde la caída de venta a kioscos, la caída de venta a publicidad, los problemas de credibilidad, todos los otros problemas legislativos, los ataques a la prensa. Entonces, ¿qué podemos gestionar y qué no podemos gestionar? Y luego, algo que se comentó varias veces, ¿no? Lo que dijo Lenin famosamente, ¿no? Que hay décadas en lo que nada ocurre y hay semanas en lo que décadas ocurren, ¿no? Y esto realmente lo hemos visto de una manera vertiginosa y es algo que ya habéis escuchado, ¿no? Que todas las tendencias que existían antes se han acelerado de manera vertiginosa. Nosotros estamos proyectando cambios que vendrían en cinco meses, en diez meses, en cinco años, en diez años, están aquí en cinco meses, en diez meses, lo estamos viendo por todo el mundo. Y no hay excepción, ¿eh? No hay excepción. El otro día, charlando con otro grupo en Buenos Aires, la gente decía, bueno, pero esto no es viable en América Latina. Está ocurriendo en todas partes de América Latina también, ¿no? ¿Cuáles son estos cinco cambios? Cinco cosas que realmente podemos comenzar a gestionar y que nos van a llevar a un nuevo normal. El primero, ya lo sabéis, es una tendencia que hay ahí, pero hay que enfocar esto muy claramente, porque realmente hablando con estos quince líderes mundiales, esto de la oficina virtual no lo compra nadie, nadie. Sí que todo el mundo está de acuerdo que vamos a hacer un cambio a una forma de trabajo híbrida, es decir, híbrida. Y sobre todo en cuanto a horarios y presencia. Pero la idea de que podemos y debemos y podríamos y deberíamos hacer periodismo de manera virtual es algo que se descarta en todo el mundo, ¿no? Entonces, la redacción híbrida sí, la redacción virtual no. ¿Por qué? Porque no se puede hacer periodismo desde casa. El periodismo se hace en la calle, el periodismo se hace cara a cara con buenos editores. Quizás todo el proceso de postproducción, de edición, de todo tipo, sí que se puede hacer remotamente. Pero un periodismo que no sea colaborativo, un periodismo donde no hayan chispas, no haya un contacto humano, es imposible sostenerlo. Y hemos visto que muchos de estos editores que he mencionado se han quejado que la productividad ha bajado increíblemente en muchos mercados. Y que la calidad del periodismo que les está llegando también ha caído. Y desde el punto de vista del editor es exhaustivo porque lo que normalmente te cuesta levantar la voz y cruzar la redacción y hablar con alguien, ahora lo tienes que hacer remotamente con un WhatsApp. O sea, desde el punto de vista operativo es un desgaste brutal y es algo que no recomendamos. Es decir, el periodismo se hace en la calle, con la suela, el zapato, encontrándose con la gente cara a cara. Y obviamente hay periodismo de ser testigo de lo que está ocurriendo y hay periodismo donde realmente estar con una persona, una fuente cara a cara, le sacas mucho más jugo. Porque te das cuenta, este tío me está mintiendo. Es que lo he visto, el tío se estaba, no me miraba a los ojos, el tío estaba raro. Esto no se puede hacer virtualmente. Entonces, pretender que podemos, de repente, ahorrar dinero cerrando redacciones, que la gente trabaje desde casa, es una locura. Es decir, el periodismo no se hace en Facebook, se hace face to face. El periodismo no se hace porque citamos lo que alguien ha dicho en Twitter. No, llamamos a alguien, lo vamos a ver y lo que nos dice a nosotros es lo que publicamos. No dependemos de sus agentes de publicidad que nos digan por redes sociales lo que piensa. Ese es periodismo fácil, ese es periodismo de gente que no se lo quiere currar. Entonces, atención, atención a los peligros de esta tendencia. Y ya hemos visto que el Washington Post, tu viste a Martin Barron ayer, dijo ya que el 7 de julio todo el mundo vuelva a la oficina. Y el New York Times también diciendo que, por favor, todo el mundo que vuelva a la redacción. Obviamente, con las excepciones y flexibilidad laboral y que requiere, obviamente, la crisis sanitaria. Obviamente, si alguien está enfermo, no viene a la oficina. Pero esta idea de que esto ha cambiado para siempre es algo que, realmente, rotundamente, hay que revisarlo y no comprar esa narrativa que existe ahora mismo. Luego está el tema de equilibrio. Los seres humanos necesitamos el hogar. El hogar es el hogar. El hogar es un hogar sagrado. Ahí es donde vamos a estar con nuestra familia, a descansar, no a trabajar. Entonces, la productividad ha caído inmensamente y es algo preocupante. Bien, segundo cambio. La migración de los vectores del papel a digital. Es decir, esto ya es universal y es notable. Desgraciadamente, se ha asociado el papel como un vector que falsamente transmite el COVID. Entonces, esta idea de que si toco el papel, me infecto, yo qué sé. Bueno, pues esto ha agravado la situación en la que hemos vivido durante muchos años y la migración a digital es brutal. Es brutal en todas partes. Y esto es algo que tenemos que reconocer y que le podemos dar la vuelta a esto para nuestra ventaja. Pero, ¿qué estamos viendo que es preocupante? Y lo hemos visto en América Latina en varias ocasiones. Que la gente está cerrando el papel y diciendo, no, se ha acabado el papel porque la gente ya no lo quiere y ahora somos digital fast. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, atención, atención con esto, ¿no? Porque aún hay dinero en papel para muchas marcas y hay dinero durante bastante tiempo. Entonces, esta idea de convertirse en digital primero y en una manera de comprimicia, solamente se puede hacer eso con cabeza cuando tus ingresos son primordialmente digitales. Entonces, hay una equivocación de que si decimos al mercado, si cerramos el papel vamos a ser más digitales o vamos a digitalizarnos más rápidamente. Eso es falso, eso es falso. Y es realmente, no, el papel es un puente hacia el futuro. No es nuestro futuro, pero es un puente hacia el futuro. Entonces, hay que mantenerlo hasta que se pueda. Que cambiará la frecuencia, sí. Nosotros ya lo hemos dicho oficialmente, vemos la nación, vemos el comercio, vemos, o globo, quizás, cambiar de frecuencia de diario en papel a diario semanario, donde solamente se publica el fin de semana. Pero solamente cuando los ingresos digitales sobrepasan los ingresos de papel. Entonces, la gran jugada es no hacer cosas con desesperación. Es que la gente ya no nos quiere, cerramos el papel, ya nos vemos digitales. Bueno, pero ¿quién paga la redacción? Entonces, si no tenéis ese equilibrio, es falso dar este paso ahora mismo. Hay que convertirse sosteniblemente, económicamente sostenibles en digital, antes de que nos convirtamos en insostenibles en papel. Entonces, este es el juego, este es el equilibrio. Y no hay que tirarse a una piscina antes de que, siempre que haya agua en la otra piscina. Entonces, esto es un equilibrio importante y parte de nuestras transformaciones con clientes es identificar en qué momento vas a tener suficientes ingresos en digital para poder empezar a contemplar o cerrar papel o disminuir la frecuencia del papel. Entonces, por ejemplo, como sabéis aquí en Londres, el Financial Times gana tres veces más con el fin de semana que gana con el diario. Pero aún mantienen el diario. ¿Qué están haciendo con el diario diario? Están cobrando más. Entonces, también el precio es importante. Se puede ajustar el precio, puede subir el precio, porque los lectores que te querrán en papel siguen siendo muy leales y tienen más flexibilidad de precio. Entonces, atención con estas tendencias de tirarnos a esta piscina a lo loco, porque realmente hay que hacerlo con cabeza. Tercer punto. Nosotros hablamos de social media independence. Las inversiones que hemos hecho en las redes sociales no están pagando, no se están autopagando, no se están beneficiando en el mundo de los medios informativos. No está ocurriendo, realmente esto es muy importante y estamos viendo algo muy, muy interesante. ¿Qué ha ocurrido? Que estamos viendo el distanciamiento de las redes sociales. Y esto es algo que los medios informativos debemos abrazar y debemos promover, porque conseguimos restablecer la relación directa con nuestras audiencias. Durante esta pandemia, si os habéis fijado, hemos visto los datos y sería interesante que veáis vuestros datos con vuestros gerentes digitales o los que están más enfocados en las audiencias. La gente antes, hace dos años, tres años nos decía, mira, yo las noticias las veo en Facebook. Y ya está. Y la gente había perdido el hábito de entrar en Clarín cada mañana, de entrar en el comercio cada mañana, de entrar en O Globo cada mañana y ver esa página web. Y entonces, esto ha cambiado. ¿Qué pasa ahora con esta pandemia? Que la gente ahora ve cosas en Facebook y dice, bueno, ¿esto es un bulo o no? Porque, oye, me juego la vida. Me juego la vida. Y acabo de leer y me han compartido mis compañeros que si me hago una ducha con vapor, que se me va el COVID. Bueno, ¿esto es verdad o no es verdad? Y la gente se van a medios informativos a ver si es verdad o no es verdad. Es decir, todo lo que es la información contrastada, el fact-checking, es un nuevo valor añadido de los medios informativos que la gente está dispuesta a pagar por ello y está desarrollando de nuevo el hábito a leer el periódico digital cada mañana. Y esto lo hemos visto de una manera vertiginosa en todo el mundo. Un cliente en Brasil, y es algo que seguro que reconocéis vosotros, el 60% de su tráfico antes de la pandemia venía de redes sociales. Y de ese 60%, casi el 80% venía de Facebook. Y ahora es completamente al revés. Ahora les viene directamente y ven cada mañana un pico de gente y la mayoría de las cosas que van a ver o que buscan rastrean en las páginas de las marcas es bulos que han leído en las redes sociales. Entonces, esto es algo muy interesante porque, fijaros, regresamos a lo de siempre, que era el hábito de que la gente por la mañana compraba el periódico. Y nosotros vivíamos de ese hábito que se perdió y se ha recuperado porque la gente quiere información contrastada en un momento de tanta tensión, de tanta fragilidad y de tanta mentira. Entonces, esto es algo que tenemos que capitalizar y tenemos que entender bien y algo que podemos gestionar con gran, gran ventaja. También hemos visto un colapso vertiginoso de las redes sociales desde el punto de vista de credibilidad. No sé si visteis ayer Campaign en el Reino Unido. Acabo de anunciar un estudio que el 55% de los influencers en redes sociales, por lo menos en Inglaterra, que es un país de honestidad, de transparencia y de credibilidad, el 55% de los influencers o han mentido o los han pillado vendiendo algo, diciendo que era algo que habían vendido porque le han dicho que lo vendan. O sea, el 55% de la gente en las redes sociales que les pagan por publicidad realmente están mintiendo a sus audiencias. Y esto es algo muy preocupante a las redes sociales y es algo que estamos viendo por todo el mundo. O sea, el fake news es algo que lo estamos viendo que está colapsando desde el punto de vista de credibilidad. Y en muchos mercados, sobre todo los más maduros, las marcas de publicidad están diciendo, bueno, yo no quiero tener mi publicidad con este influencer que está mintiendo, que vive de mentiras. Entonces, muchas de esas campañas que antes no contemplaban publicidad en redes sociales, en medios digitales, están volviendo a medios digitales. Lo hemos visto concretamente con tres clientes en Europa donde los anunciantes les han llamado diciendo, oye, mirad, es que teníamos el 80% de la campaña, habíamos decidido meterla en redes sociales con influencers y oye, es que estos tíos es peligrosísimo, ¿no? Tenemos mucho blowback, como dicen. Y esto era preocupante porque nosotros solamente, en nuestras campañas en redes sociales, estamos perdiendo dinero y perdiendo credibilidad, teniendo nuestros contenidos ahí gratis, ¿no? La otra cosa que ha ocurrido y que seguro está por caer en América Latina, pero ya sabéis, está muy avanzado desde el punto de vista legislativo en Europa, en Estados Unidos y en Australia, es el Google Tax o el Facebook Tax. Esto es algo que ya, ya es realidad. Canadá lo acaba de anunciar este lunes con su presupuesto anual. El 10% de las ventas de publicidad digitales en redes sociales irán a los medios de comunicación. En el 10%, ¿eh? Atención, que Google en Canadá vende medio millón de dólares en publicidad digital. Se calcula que lo que realmente deben recibir los medios informativos de las redes sociales es un 8% de su publicidad digital. Este es uno de los barómetros que se está barajando en Europa para calcular el Google Tax, el digital tax, por contenido, por uso de contenido. Entonces, esto ya se ha legislado en Australia. Recordáis que Facebook dijo, ah, bueno, pues si nos legisláis esto, nos salimos de Australia y obviamente la gente se puso tonta. Bueno, estáis locos. Entonces, han vuelto a Australia y ahora se han sentado a negociar. En Europa ya hay un proyecto de ley, ya se han sentado a negociar, que es algo que llevamos más de una década intentando conseguir. Por favor, nos tenéis que dar algo porque estáis usando nuestros contenidos gratis, ¿no? ¿Y qué hacían los Facebook y los Googles? Pues, oye, daban dinero a la SIP, a la One Ifra, a la IMA. Vamos a apoyar el periodismo. Y bueno, nos daban, pues eso, los morseles, ¿no? Nos daban, nos daban, nada, venga, dales a estos 10 millones y con este dinero ya podemos decir que estamos apoyando el periodismo, ¿no? Pues, oye, esto se acabó y entonces estamos viendo ya que estas redes sociales, estas plataformas sociales van a tener que pagar por usar nuestros contenidos. Y atención, esto es muy importante desde el punto de vista de la SIP y desde el punto de vista de todas las asociaciones mundiales, es que negociéis en equipo, negociéis en equipo, porque Facebook y Google van directamente a las grandes marcas en cada país, hacen un buen acuerdo con ellos, un buen acuerdo, les dan mucho a los grandes y luego los pequeños les dan poco. Entonces van a la nación, oye, mira, pues os vamos a dar este porcentaje porque queremos que no nos elegísle, que no nos paguen los impuestos, no sé qué, tal, tal. Entonces, mira, os damos esto y con esto vamos al mercado y decimos que ya hay un acuerdo, que la nación, y estoy diciendo la nación por decir cualquier marca, ¿no? Que ya está de acuerdo con Facebook o con Google y ya hemos llegado a un acuerdo, no va a haber problemas. Y luego viene una marca en Córdoba, viene una marca en Río Negro y dice, oye, ¿nosotros qué? Pues a esto les toca poco. Entonces, cuidado con esto, es mejor negociar desde el punto de vista de las asociaciones que tenéis tan potentes y tan buenas como las que tenéis en América Latina, liderada por Ricardo, etcétera, negociar en equipo, no negociar ni regionalmente ni esto. Es más importante hacerlo en ese nivel y más fructífero, ¿no? Esta ha sido una relación hasta ahora que hay que cambiarla, ¿eh? Y este es un momento importante y nosotros tenemos la ventaja. Recordar, recordar que la segunda fuente de tráfico para Google y para Facebook en todos los mercados es información periodística de calidad. En todos los mercados. La primera es en Google, es la gente que entra a buscar algo, información que vienen a buscar. Y lo segundo es información que escuchan y quieren leer. Manténme informado. Lo mismo en Facebook. La primera fuente de tráfico para ellos es la gente compartiendo su vida, fotos, yo qué sé. Nos reunimos este fin de semana. La segunda fuente de tráfico para ellos somos nosotros. Somos gente que crea periodismo y que ellos comparten hasta ahora gratis. Se acabó. Otra cosa que hemos visto es que la guerra contra nosotros va a empeorar y va a seguir. Lo vemos por todo el mundo y hablando con Ricardo hace un momento ya he escuchado que ayer hablasteis de esto. Y esto es muy preocupante que en América Latina, pues también la libertad de prensa y los taques van a seguir. Esto no va a cambiar y esto es algo que hay que tener muy, muy en mente. Cuarta tendencia, las cinco. Este es el momento Netflix. Es el momento Netflix. Es decir, hemos visto en todos los mercados que las suscripciones digitales han aumentado de manera radical, de manera vertiginosa. Y lo hemos visto ya nosotros en todos los mercados, desde grandes hasta pequeños. Justo este año, desde el comienzo del año, hemos lanzado doce muros de pago. Doce muros de pago en todas partes, de todo tipo, híbridos, freemiums, exclusivos, temporales, que van con tiempo, etc. Entonces, todo el mundo está en esta dinámica de cobrar por contenidos. Finalmente, hay un reconocimiento que el periodismo independiente, que vale la pena pagar por esto. Entonces, este es un momento histórico. Este es un momento histórico. Una pandemia sin periodismo es impensable. Es totalmente impensable. Y la gente se ha dado cuenta de esto. Que cuando te juegas la vida, necesitas información de calidad. Y por supuesto que deberías pagar por ella. Porque no es gratis. Y si es gratis, probablemente no es muy creíble. Entonces, esto es muy importante que lo reconozcamos. Oye, esto revaloriza nuestro negocio, nuestra profesión, nuestra vocación con esta generación. Y habíamos perdido esto. Una pandemia sin periodismo, impensable. El periodismo importa. Importa cuando tienes que tomar estas decisiones. Y todos los servicios en esta pandemia, servicios esenciales, no han sido gratis. Nos hemos tenido que pagar. Medicinas, el agua, la electricidad, el internet. ¿Por qué no la información? Y la información es un servicio esencial. Y la gente está dispuesta a pagar por ello. Lo que he mencionado antes, nuestro papel, ¿sabes? Porque nuestro papel como profesión siempre ha sido informar. Informar de lo que está ocurriendo. Pero ahora tenemos un nuevo papel. Y este nuevo papel está muy, muy valorizado por las audiencias. Y cuando les preguntamos, trabajamos con una marca y vamos al mercado y preguntamos, Bueno, ¿usted por qué pagaría dentro de los contenidos del periódico El Heraldo de Colombia? ¿Usted por qué contenidos pagaría? Y siempre las tres razones principales. Una es gente que verifique lo que escucho en redes sociales o el ruido que escucho que me digan si es verdad o no. Entonces, esto es algo muy importante porque requiere una transformación de la redacción para hacer mucho, mucho fact-checking. Mucho de esto. Porque si no lo hacemos mucho, es algo que la gente quiere de nosotros y que tenemos que proveer si queremos crear un negocio de pago. Y señores, este año celebramos, este mes en concreto, celebramos 30 años de la Internet. Nació hace 30 años. Y hemos estado vendiendo la cosa errónea. Tenemos que dejar de vender volumen. Tenemos que dejar de vender el vorigen, la vorágine de las audiencias. El clickbait. Tenemos que vender periodismo. Tenemos que vender periodismo. Y la gente está dispuesta a pagar por ello. Entonces, ¿cuál es la innovación principal? O sea, de toda esta presentación, esto es lo principal que realmente es la gran conclusión de lo que os quiero compartir. Es que tenemos que comenzar de manera muy, muy ágil y aprovechando este momento la migración de los ingresos que nos sostenían de publicidad digital a ingresos de lectoría digital. Si este año cualquier casa editorial en América Latina no está cobrando por sus contenidos, de alguna manera, no tenéis futuro. Y no deberías estar en el negocio del periodismo porque es que no, es insostenible, es insostenible. Y esto significa dos cosas, que tenéis que pedir los datos o los dólares de los lectores. Y atención, que data walls y paywall son cosas diferentes. Entonces, un data wall es algo importante que se puede introducir rápidamente antes de empezar a cobrar. Y contener esos datos es muy, muy valioso. Y es tan valioso que podéis montar un negocio a través de esos datos. Entonces, no os preocupéis que, bueno, es que hay que lanzar un muro de pago, voy a perder audiencia, no, no. También se puede lanzar un muro de datos y eso es muy importante tenerlo y luego hablaremos de cómo le sacas partido a eso. ¿Por qué? Porque los medios informativos basados en la publicidad digital, llevamos 30 años comprando esta película que nos vendió Facebook y Google, que es, if you build it, they will come. Si tienes grandes audiencias, de repente algún día, no sé cómo, tendrás grandes ingresos. Para ellos sí, para nosotros no. Y fijaros que los que han seguido esto, que nos decían, no, es que estos son los líderes, estos son el futuro. El futuro de los medios son Mashable, el Huffington Post, BuzzFeed, Salón, Vice Media, Mashable, a punto de cerrar. Huffington Post, la valoración cero. BuzzFeed, Profit Warnings, Salón, cerró. Y estos eran los digitales puros, ¿no? Mira, fíjate, estos son los que saben, yo qué sé. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de vender periodismo de calidad y no tienen la capacidad de vender una propuesta periodística que valga la pena pagar por ello. Lo último que necesitamos, son más visitantes a nuestras webs. Es lo último que necesitamos. Y ya todo esto de la vorágine de decir, no, es que nuestra web es la más vista en País X. Somos los líderes en El Salvador en cuanto a audiencias. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Esto cómo se come? ¿De qué sirve? Y aquí la conclusión, se dice aquí en Inglaterra, es que prefiero ser más pequeño, pero más rentable, que más grande y menos rentable. Porque todo lo que genera valor debe generar ingresos. Y este no es el modelo de negocio de Google y Facebook. Pero debe ser nuestro modelo de negocio. Este es su modelo de negocio. Que todo lo que genera valor no tiene por qué generar ingreso directamente. Pero esto es algo que nosotros compramos, nos creímos, y hemos montado un negocio basado en lo gratis. Y lo gratis es muy caro. El 50% de los adultos en Países Desarrollados, lo dice Deloitte, ya tienen dos suscripciones digitales en el 21. Todos vosotros escuchando esta charla, y toda la gente, la mayoría de vuestros lectores, todos tienen Netflix, todos están en suscripciones con Spotify, todos están pagando por contenidos digitales. Esto se va a triplicar a finales del año que viene. Triplicar. Y la gente que suele tener música, televisión, ya sea Netflix, Prime Video, Amazon, Apple, Disney, o todos, y luego tienen música, entretenimiento televisivo, audiovisual, luego tienen una revista, una pasión, es que yo me encantan las fotos clásicas, o a mí me encanta la moda, o a mí me encanta esto. Y luego tienen una marca periodística, una marca periodística. Y fijaros que en esta pandemia, el churn que hemos visto de los muros de pago que hemos lanzado, es bajísimo, es un 5%. La gente cancela las suscripciones a las pasiones antes que a la información. Y cancelan las suscripciones a Spotify antes que cancelen la información. Se suelen quedar, los que se quedan, después de los picos de suscripción, se suelen quedar con marcas con audiovisual, entretenimiento audiovisual, y también con marcas informativos. El 40% de una buena estrategia para comenzar este proceso de reinvención, el 40% de vuestros ingresos debería ser de lectoría. Este es un objetivo y no es difícil de conseguir. Y hemos visto justo en este mercado que la media de conversión a lectores de suscripciones es un 3% del universo de la gente que entra en tu web. Entonces, ahora mismo coger unique visitors durante un mes, ¿cuántos unique visitors tengo? Pues tengo 3 millones. Vale, mira, 3% pagarán. Y pagarán, pues nosotros sabemos decir que es el precio de un café. Un precio de un café diario. Este es el 3% que automáticamente puedes calcular como tu punto de partida. Claro, llegar a un 40% de ingresos digitales, pues es importante. Pero hemos visto marcas que el país, en España, no sé si habéis seguido, pero ya han conseguido con creces sus objetivos de suscripciones digitales. Y llevamos años diciéndoles lanzar, lanzar el muro, lanzar el muro, lanzar el muro. No, no es el momento. Y lo han lanzado en medio de una pandemia. Y han superado con creces sus objetivos. Y van a llegar a este 40% digital en muy breve, muy breve. Este es un gran debate que muchos de vosotros estáis contemplando, sobre todo con vuestros dueños. Porque muchos te dicen, no, pero claro, Juan, es que el momento que yo lanzo el muro de pago, pierdo influencia, porque pierdo audiencia. Entonces, ads versus subs. Esto es una dicotomía falsa. O sea, podéis tener las dos cosas. Tener sus decisiones digitales. Entonces, reenfocar el negocio a la lectoría de pago no significa que pierdes la publicidad digital. Lo contrario, ganas más porque cobras más, porque sabes lo que estás vendiendo. Y a quien se lo vendes, se lo vendes con datos concretos. Mira, es que este es un lector, esta es la edad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo falso. Y luego, el tema de la influencia es que si pierdo audiencia, pierdo influencia. O sea, lo contrario, si algo es gratis, se infravalora. Si algo es gratis, se infravalora. En cualquier aspecto de la vida social de un ser humano. Es que es gratis, bueno, pues no vale mucho. Oye, no, es que lo que se ha dicho se paga, yo que sé y tal. Oye, es que esto vale algo, ¿no? La gente lo está leyendo y está pagando por ello. Atención, algo muy importante también. Bien, el dinero siempre se ganará donde el artículo se lea. Te repito, Social Media Independence Day. Si la gente está leyendo vuestro contenido en Facebook, ellos ganarán el dinero. Si la gente está leyendo vuestro contenido en Google, ellos ganarán el dinero. Entonces, parte de esta estrategia es promover, alimentar y cuidar mucho el hábito que se ha creado durante la pandemia, donde la gente viene diariamente a ver nuestros contenidos. ¿Qué significa, para ir concluyendo ya, que este es un momento para invertir en las redacciones, invertir en periodismo y venderlo con confianza? Porque la gente está dispuesta a comprarlo. Y la última cosa que ha cambiado, nos lo han dicho todos estos 15 editores globales mundialmente, las mentes han cambiado. Las mentes han cambiado para siempre. Y las mentes de nuestros editores, de nuestros dueños, que se han dado cuenta que el nuevo normal no es el antiguo normal, ¿no? Y hay muchos que dicen, no, es que el nuevo normal queremos que sea el antiguo normal. No, pues hay un nuevo abnormal, que es el nuevo normal, y que la gente realmente se ha dado cuenta que algo ha cambiado. Y las grandes crisis mundiales siempre han cambiado algo, ¿verdad? Siempre han cambiado algo, para siempre. Y esta cambiará esto para siempre con nosotros. En los libros, si los tenéis, si los obtenéis, si los queréis, me mandáis un e-mail y os lo mando. Que, por cierto, mandaré esta presentación a todos los que me mandéis un e-mail. Y también los libros, si queréis. Y tenemos 14 modelos de negocio, que realmente vemos más allá de los ingresos de electoría, ¿no? Porque esto ha cambiado de manera radical. Y tenemos estos gráficos, aquí los veis. Y aquí tenéis, en este caso son 13, pero hay un 14. Que estos son los 14 modelos de negocio nuevos, innovadores, de los cuales podéis aprovecharos. El primero, obviamente, ya hemos hablado, es el primordial, suscripciones. El segundo es filantropía. El tercero e-commerce. El tercero eventos. El cuarto el club. El tercero convertiros en una marca de tecnología. La publicidad, desde el punto de vista de agencia. Ser un data broker. Licenciado de marca. Inversor. Todo el negocio de la nostalgia. Y el negocio de la educación. Entonces, estos son negocios interesantes. Los hemos calificado, como veis aquí en este pantallazo. Desde el punto de vista del enfoque del cliente. De dónde vienen los ingresos. Son directos, indirectos, intermediados. El potencial de ingresos. Los costes de transacción. El potencial que os podría dar en cuanto a margen de beneficio. Lo que se requiere y los riesgos que esto asume. Esto también es parte de nuestro trabajo con muchos de vosotros. Nos sentamos, identificamos. Bueno, ¿qué otras fuentes de ingresos podemos aprovechar? Pero todo, todo, todo anclado en la revalorización del periodismo. De que realmente, realmente, nuestras marcas ya no dan cosas gratis. Ya no vivimos en las redes sociales. Somos un destino. Y debemos, y la gente debería pagar por ello. Y la conclusión final de todo el mundo es que todo está parado. Las economías están paradas. Pero lo que decía Churchill, que si estás en el infierno, sigue caminando. Sigue caminando. Solamente puedes gestionar lo que puedes controlar. El resto es superfluo y no tienes control sobre ello. Pero estas cinco cosas, estos cinco grandes cambios, se pueden gestionar. No dejes de desaprovechar esta crisis. Es una pena desaprovechar esta crisis. Y, finalmente, solo el periodismo salvará al periodismo. Es regresar al comienzo. Regresar al comienzo. Solo el periodismo salvará al periodismo. Ingresos que nos vengan por aquí y por allá. Si no regresamos a vender nuestro periodismo con confianza y invertir en él, no tenemos futuro. Es insostenible. Os lo adelanto. Ya sabemos cómo acaba esta película. Y en América Latina vais dos o tres años detrás de Europa en cuanto a la transformación de estos negocios. Ahorraros tres años. Muchas gracias. Y, como digo, en Inglaterra, think positive but stay negative. Gracias. Buen consejo. Muchísimas gracias a ti. Yo empezaría porque nos dieras tu correo electrónico, que todo el mundo lo está pidiendo, para poder recibir la presentación y checar el dato de tus libros. Por supuesto. Es jsenor.gmail.com o senor.innovation.media. Innovation en inglés. Y encantado de mandaros la presentación y algunos de los libros. Nosotros los tendréis que comprar porque como yo practico lo que predico. Entonces, los libros cuestan 100 euros. Y entonces, pero bueno, como sois una gran audiencia, repartiré alguno gratis. Excelente. Pues ahí está, los repetimos al final. Si quieren, otra vez para que no nos perdamos un poco. Yo quisiera entrar a las preguntas. Estoy leyendo todas las preguntas que están llegando aquí abajo. Ustedes tienen un icono que dice preguntas y respuestas. Ahí los estamos leyendo. Y yo empezaría por la primera. Mira, nosotros en encuentros como este y en otros más y en documentación como tu presentación, hemos estado desde la vuelta de siglo yendo en este cambio revolucionado de web first, pero ahora mobile first, pero ahora content first, pero ahora audience first. Y vamos corriendo en los cambios. Entonces, me parece que la pausa que tú nos propones es más que prudente para armar un buen modelo de negocio. Sin embargo, nosotros vamos a un ritmo distinto de los anunciantes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los anunciantes vayan al mismo ritmo que va la renovación que todos queremos en nuestros propios medios? Y que se sumen porque finalmente, cuando menos en América Latina, sigue siendo un ingreso muy considerable para todas las empresas editoriales. Muy buena pregunta, ¿eh? Y siempre, esto siempre ha ocurrido. Es decir, ellos tienen unos hilos de intereses. Muchas marcas publicitarias aún tienen gente que solamente venden publicidad en papel o compran en papel, otros en digital, yo qué sé. Entonces, sí, ellos van, desde el punto de vista de integración, digitalización, también están bastante retrasados. Mira, yo creo que el mensaje a los anunciantes es el mismo mensaje que a los periodistas, que a los lectores. Es decirles, mire, señores, nosotros ahora estamos en el negocio de credibilidad. Estamos en el negocio, no les vamos a vender a ustedes vorágine de audiencias. Si quieren eso, pongan su publicidad en pornografía o pongan su publicidad en TMZ o pongan su publicidad en el mail online. O sea, si quieren grandes audiencias, váyanse a estas páginas web que viven del chisme, que viven del despelote. Perdonad, ¿eh? Pero es así. Entonces, yo a usted ya no le voy a vender grandes volúmenes, ¿no? Entonces, no he entrado en esto, pero es algo que lo habréis escuchado, que es la transformación del modelo de clics a clocks. Es de vender clics, que es volumen, a vender clocks, que es tiempo de electoría. Entonces, un anunciante ahora quiere realmente un internauta que está verificado y que dedica mucho tiempo a ver esa página web. O ese sitio de la web o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que esa publicidad realmente la están viendo, la están consumiendo. Entonces, esto es muy importante que reconozcamos que no vamos a vender ya vorágine de audiencias ciegas. Les podemos vender tiempo de electoría. Entonces, el modelo es CPH a CPT, cost per thousand, perdona, CPM a CPH. Age es hora. Entonces, es tiempo de electoría contra tiempo de contraudiencia, ¿no? Así ciega. El Financial Times ya está vendiendo CPHs. Les está vendiendo a los anunciantes. Mire, yo tengo solamente 100.000, pero estos 100.000 se pasan ocho minutos en esta página donde usted tuvo su anuncio. Y además, este tío es hombre, tiene tantos años, es mujer, está su profesión, esto es a lo que a ella le interesa y lo tengo verificado. Que tener esos datos de, justo, tener esos datos de electoría es a partir del registro de tus usuarios, el primer paso para el paywall como quiera que lo decidas hacer, ¿cierto? Correcto. O sea, como decían en Colombia, ¿no? Plomo o plata, ¿no? ¿Datos o dólares? Exacto. No hay otra manera. El fin de semana, Jeff Jarvis de Google News lanzó una provocación en un tuit, no sé si ustedes lo vieron, una distropía. Dice, conforme nosotros generamos periodismo de calidad verificado y confiable, cobramos por él porque, claro, nos cuesta dinero hacerlo. Pero las noticias falsas corren gratis. Sí, bueno, pero eso es un tema disyuntivo. Yo, con todo mi cariño a Jeff Jarvis, primero que no trabaja para Google y segundo que nos dijo, bueno, tiene su librito sobre Google, pero él nos decía eso, ¿no? Do what you do best and share the rest, ¿no? O sea, que es una estrategia totalmente, totalmente ruinosa. Y es exactamente lo que estaba diciendo, que esto no lo podemos, no podemos sostener un negocio basado en darlo todo gratis, ¿no? Entonces, a ese punto en concreto, sí, reconozco que hay un peligro en todo esto. Y el peligro es a la sociedad. Y ya lo estamos viendo en muchos casos, que los bulos son gratis. Y la verdad, tendremos que pagar por ella. Entonces, o sea, y esto es preocupante. Pero la verdad siempre surge, o sea, siempre sale, siempre es contrastada, de alguna manera se sostiene, ¿no? Entonces, pero sí, aquí corremos el riesgo que haya gente que no tenga, que no pueda pagar por noticias, que no pueda suscribirse y que están mal informadas, ¿no? Están mal informadas. No sé quién lo dijo, fue Mark Twain, ¿no? Que dijo, claro, si no compras el periódico, no estás informado, pero si compras el periódico, estás mal informado. Entonces, pues corremos el riesgo de que un gran grupo de la sociedad esté mal informado. Si ponemos todos nuestros contenidos detrás de las redes. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, Marta? Y es parte de nuestra misión empresarial, como empresas periodísticas, también es vocacional. Que es, obviamente, mantener unas sociedades abiertas y transparentes. Entonces, nosotros, en nuestras tácticas de muros de pago, nuestra estrategia es muy sencilla. O sea, nunca vamos a ganar dinero con la última hora. Última hora, nunca ganaremos dinero. Eso ya lo hemos perdido para siempre. Eso ya es el Twitter, yo qué sé. Ahora, análisis instantáneo, contexto, fact-checking. Todos estos nuevos géneros periodísticos o dimensiones periodísticas al periodismo digital, eso sí que tiene valor. Y eso sí que podemos cobrar por ello. Entonces, no ocurrirá que la gente no está informada de lo que está ocurriendo. Y no ocurrirá que la gente estará mal informada, porque si hay algo que es muy importante, daremos esa noticia gratis, como ha ocurrido durante la pandemia. El New York Times, todas las noticias de la pandemia, a pesar de su muro de pago, se ha incrementado más de un 25% el último año. Pero todas las noticias de las pandemias, de la pandemia, han sido gratis. Entonces, esto también es parte de nuestra vocación en la sociedad, darlo gratis. Entonces, ahí podemos solventar ese problema. Y esa pregunta, digo eso, perdón, responde un poco a la pregunta de Julio Reyes, pero acá hay una de Álvaro Triana que dice, ¿por qué suscribirme a un medio impreso si puedo escuchar las noticias en mi cadena preferida de radio y televisión abierta? En Latinoamérica de habla hispana, ¿cuál es el hábito a suscribirse a un medio digital? Cuando no existe este rubro como parte de la canasta básica, es decir, cuando los lectores de América Latina no ven como indispensable estar bien informados. Mira, fue la misma discusión que tuvimos en Brasil. Nosotros estuvimos detrás del lanzamiento de la transformación de la redacción de O Globo y de ahí surgió obviamente la estrategia de lanzamiento digital. La reorganización de la redacción estaba basada en esto, ¿no? Porque, por cierto, una buena estrategia de suscripción digital comienza y acaba en la redacción. Y esto es muy importante. O sea, esto no es algo que ahora de repente dices, bueno, va, el equipo comercial o de marketing que lance el muro de pago. No, 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 no. O es liderado por la redacción o nunca va a tener éxito, ¿no? Entonces, ahí nos decían lo mismo. Y te estoy hablando del 2016. El 2016 estamos nosotros en Río proponiendo una estrategia de suscripción digital. Jamás. En Brasil nadie paga. No hay hábito. La gente escucha las noticias, ve la tele, ve Globo Televisión. La gente, es como Estados Unidos, la gente no lee información, escucha la información o ve la televisión y ve la información, ¿no? Y nos decían eso. O Globo tiene más suscriptores digitales que nunca ha tenido en papel. Tiene más influencia que nunca había tenido periodísticamente en la dialéctica nacional. Lo mismo con el país en España. No, es que España es el país de la piratería. Aquí la gente no paga por nada. La gente no está dispuesta a pagar por nada. Oye, lo mismo en Italia. Nosotros lanzamos el muro de pago de Corriere de la Sera. Aquí nadie pagará por nada. Esto es imposible. Italia, imagínate. Todo el mundo. Y llevamos años y años haciendo la propuesta, el plan de negocio, toda la planificación. Y no estaban dispuestos a lanzar porque tenían miedo. Y realmente observaban esta realidad social. Es que aquí la gente no hay un hábito de esto, ¿no? Oye, hace, y Marta, para responder algo también, que me diga él, que me diga él, en Colombia, si tú me dices en Colombia no, es que mira, este es el país Colombia, el país de las telenovelas. Es que vamos a lanzar una plataforma digital que se llama Netflix y te va a costar, no sé cuánto cuesta en Colombia, pero 10 dólares al mes. Y, claro, cualquier colombiano decían, no, aquí la gente ve la tele abierta, aquí la gente jamás pagaría por un player digital. Oye, pero es que Netflix está en toda América Latina. Y en América... Entonces, estos son, estos son, estos son, estos son, estos quedarse en el presente y no darse cuenta a dónde va el futuro, ¿no? Y la gente está dispuesta a pagarlo. Y no intentarlo es una irresponsabilidad. En la situación que estamos ahorita, creo que siempre hay que tener un porcentaje de riesgo en cualquier cosa que hagamos. Y ahí entran todas estas cuestiones, ¿no? Alejandro Aguirre, veo que tiene la mano levantada. Alejandro, por favor. Perdona por el atraso. Agradezco mucho la presentación y además la oportunidad de hacer esta pregunta. En la cultura periodística, al menos en Estados Unidos, una de las cosas que veo como la gran fuerza de Twitter, que no es una gran fuerza, es que muchos periodistas pueden pasarse el día en el frente de la pantalla recogiendo cosas que personas importantes y famosos políticos dicen a través de Twitter y Instagram, lo cual para mí no es buen periodismo, pero hasta cierto punto en muchos lugares se ha vuelto la norma. Bueno, usted habló sobre esto, don Juan, y mi pregunta es, ¿cómo cambiar esta cultura periodística? Porque hay muchos políticos, por ejemplo, aquí congresistas en Estados Unidos que simplemente no quieren hablar con la prensa, pero se pasan el día o las personas que trabajan por ellos se pasan el día mandando cinco o seis cosas por Twitter todos los días. Y eso se recoge en los medios porque son un senador, porque son un representante importante en el Congreso y creo que ellos no ven valor en cambiar la forma en que ellos están trabajando porque no tienen que contestar nada de un periodista. Sí, a ver, eso es algo que nosotros identificamos ya desde hace tiempo, entonces nosotros, por ejemplo, tú en el New York Times, ¿cuántas veces ves este tipo de artículo donde dice esto ocurrió, dijo en Twitter, esto dijo en Twitter, el otro dijo en Twitter, entonces, esto no es periodismo, esto es, yo qué sé, copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo primero es un papel editorial, del editor. Tienes que tener una norma en la redacción por la cual no publicas comentarios de Twitter a no ser que el periodista llame a la persona en concreto y requiera un comentario de esa persona. Entonces, hay que forzar a que los periodistas cojan el teléfono. Es que es de cajón, señores, es de cajón. O sea, estar ahí mirando Facebook, no es que ha dicho, esto ya lo sabemos, lo sabe todo el mundo, qué valor tiene eso, cómo voy a cobrar yo por eso. Entonces, una marca periodística que no le cojan el teléfono, oye, apaga y cierra, apaga y cierra, entonces no estás haciendo periodista, periodismo de calidad. Entonces, si un político, si un empresario se quiere esconder tras sus tweets, se quiere esconder tras estas cosas, como siempre lo han hecho y es parte de la tensión y la dinámica que ha ocurrido, eso no tiene que pararnos por acribillarlos con llamadas telefónicas. E insistir con e-mails. Queremos comentarios, el cierre es a las 5, tengo que publicar ya. Y si es una redacción digital, el cierre es ya. Entonces, oiga, comentario o publicamos sin su comentario. No, es que yo he dicho en Twitter. No, yo lo de Twitter lo quiero escuchar de su voz. No, no, refírate a Twitter. Pues no le... Entonces, o forzáis al cambio de esa práctica. Ahora, las marcas secundarias no les cogen el teléfono y esas seguirán así. Entonces, repito, primero, tienes una decisión editorial que no publicamos, no hacemos esto. O sea, en el diseño de nuestras webs no permitimos conectar al plugin de Twitter y simplemente poner lo que el tío ha dicho en Twitter. O sea, ¿para eso pagas a un periodista? Es decir, ¿qué hace un reportero frente a un tuit? Pues reportear, ¿no? Reportar y llamar y contrastar. Y decir, usted ha dicho esto, pero quiero que me lo clarifique, amplifique. ¿Y qué tiene que decir sobre esto? Dígamelo a mí. No, no, en Twitter. Y ahí sumo la pregunta de Víctor Raúl Puerto que dice, frente a este panorama irreversible, ¿cómo debe ser la formación de los nuevos periodistas para garantizar la vocación y esencia de esta magna profesión? Mira, yo el año pasado tuve el gran honor de entrevistar a Martin Barron del Washington Post y también a Bob Woodward del Washington Post también, obviamente. Y le hice la misma pregunta y me dio la mejor respuesta. Just show up. O sea, nosotros a veces visitamos redacciones y está lleno de gente. Dices, ¿pero cómo es esto posible? Son las 11 de la mañana, esta redacción está llena. O sea, si un periodista no sale a la calle y no se sienta a comer con una fuente, se pasa el día con otra fuente, investiga. O sea, el periodismo es suela de zapato, periodismo. Entonces, hay que sacar a estos periodistas a la calle. Luego tienen que volver a grandes redacciones de colaboración para compartir, para crear grandes contenidos multimedia digitales. Tienen que tener grandes redacciones que faciliten esa producción. Pero periodistas detrás de una pantalla, haciendo periodismo... Yo recibo peticiones de entrevistas constantemente y me llegan por email. Juan, te mando preguntas por email. Responde por email. Entonces, esto es lo más básico. Just show up. Y Bob Woodward contaba la historia de que su gran primicia con el libro sobre Trump... ¿Os acordáis donde fue el libro que... Uno de los grandes libros durante la presidencia de Trump? Entonces, ¿qué hizo este? Este se fue a la casa del chief of staff, Kelly, el chief of staff de Trump. Y llamó el timbre. Bob Woodward tiene 78 años. Y la mujer abrió... No, Kelly abrió... Y la mujer estaba en la cocina. Y le dijo... Le dijo... Y dice... Darling, ¿quién está en la puerta? Y le dijo... Ah, Bob Woodward. Y le dijo... Y le dijo... Y le dijo la mujer... Dijo... He's still doing this shit. Perdón, ¿eh? Es... Pero así lo dijo. Así lo dijo, ¿no? He's still doing this shit. Y entonces, claro... Bob Woodward, sí. Esto es lo que yo hago. ¿Qué hizo Kelly? Venga, entra a comer y siéntate y nos tomamos un whisky. Y, claro, le contó la vida, ¿no? Entonces, el valor del periodismo cara a cara. Si no... Pero, claro, ¿qué pasa? Que ponemos una presión sobre nuestros periodistas a hacer cosas digitales que no tienen valor porque estamos persiguiendo la vorágine de los clics. Entonces, claro, tú tienes un periodista que no tiene el lujo, entre comillas, de realmente hacer este tipo de trabajo. Porque se le pide... No, ahora haz esto... Porque estamos vendiendo volumen. Estamos vendiendo muchísimas notas mediocres. Muchísimo periodismo mediocre. Cuando el valor está a hacer poco periodismo, de gran calidad. Y esto se hace saliendo a la calle. Y teniendo una política... Oye, es que aquí nosotros no... Si quieren hablar por Twitter, que hablen por Twitter a quien quiera. Pero nosotros somos periódico X. Si un político no nos contesta, pues... Claro. Y ese periodismo de gran calidad que se consume sabroso, digamos, que uno siente en la lectoría y en la información que da, ese es por el que se paga. También lo dicen acá Darío Palacio. Por aquí hay otra pregunta. ¿Usted cree que esto de no vender publicidad y vender suscripciones también debería regir para los medios audiovisuales? Creo de entrada que no es que das una por otra, sino todas las anteriores, ¿no? Es decir, vender publicidad, vender suscripciones... Sí, no, eso es una gran pregunta, Marta. Y es verdad, es verdad. Mira, nosotros ahora mismo estamos hablando, quizás comencemos a trabajar, no os puedo dar más detalles, pero estamos hablando del lanzamiento del Netflix of TV News en Europa. Entonces, imaginaos el concepto de una suscripción a todo tipo de contenidos audiovisuales, estilo documental, estilo informativo, con muchas marcas participando desde el punto de vista audiovisual. Entonces, esto es algo que surgirá, sin duda, y ese sería otro modelo de negocio, donde se hace una suscripción digital compartida a notas periodísticas. Pero, efectivamente, o sea, el modelo de negocio es el mismo para todas las marcas. ¿Por qué? Porque en digital no hay televisión, no hay papel, no hay audio. Es todo. En digital lees, ves, escuchas, tocas. Entonces, es la convergencia perfecta, es la amalgamación perfecta de todos los medios informativos. Y como medio hablo de lenguaje comunicativo. Entonces, en digital competimos todos igual. CNN, RCN o Globo Televisión, la 13, yo qué sé, todos competimos iguales en digital. Entonces, puedes... Para sumar en esto, los podcasts. Los podcasts crecieron mucho durante la pandemia. Los podcasts también, ¿no? Los podcasts también. Pero el podcast es un género curioso, porque el podcast que realmente la gente está dispuesta a pagar por eso, son grandes investigaciones, que son o muy curiosas, o muy curiosas, porque es que, oye, es que esto es muy curioso, muy interesante, ¿no? O tiene un aspecto criminal. Es thriller journalism. La historia de lo que realmente ocurrió con... Son como telenovelas periodísticas, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú piensas en la serie Narcos, ¿no? Narcos, desde el punto de vista periodístico, pues eso es un género brutal, porque regresas a la historia... Mira, hablamos con los periodistas que contaron esta historia mientras ocurrió. Y este era un personaje, este es otro personaje. Entonces, es muy fácil hacer, porque, sabéis, la radio, el audio, es el medio más puro, ¿no? Va directamente al cerebro, no hay interfase de distracciones visuales o de lectoría. Entonces, ahí todo este género es muy interesante, y ese es el que realmente podrías cobrar por él. El resto, patrocinado. Aquí hay una pregunta más local de David Villalobos. Dice, en un país como Colombia, con los medios en su mayoría cooptados por el poder, ¿qué esperar de revistas que cobran por información sesgada o basura? ¿Cómo confiar en el pago por información? Desconozco la realidad de los medios en Colombia, sería muy irresponsable de mí opinar específicamente sobre eso, pero yo la ampliaría también un poco. Esto está hasta documentado, la crisis de credibilidad por la que han pasado los medios de comunicación en general en el mundo en los últimos 10, 12 años. Esto, para que la gente pague por tu información y te la crea, pues hay que hacer también un trabajo en esa parte, ¿no? Sí. No, mira, este es un tema eterno, ¿no? O sea, es un tema eterno el hecho de que intereses económicos o intereses de poder se hagan con medios de comunicación. Esto siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre ha ocurrido. Entonces, no sé, si yo no sé, bueno, leo entre las líneas ahí a quién se está referiendo, porque obviamente conozco Colombia íntimamente, hemos trabajado con muchas marcas ahí. Mira, tú no puedes engañar a los lectores. Siempre lo hemos dicho, un dueño de una empresa no es el dueño de un medio. Por mucho que lo compre, tú puedes comprarlo e influenciarlo, pero no puedes comprar credibilidad, no puedes comprar la verdad. Entonces, los dueños de un medio de calidad son los lectores, son los televidentes, son las audiencias radiofónicas. Entonces, cuando ocurre esta dinámica, la gente acaba dándose cuenta. Y bueno, pues sí, si quieres vender periodismo a un cierto sector de la sociedad, pues mira, esto es un periódico, obviamente, abiertamente de derechas o de izquierdas, pues ya está, ahí se queda. Pero, por lo menos, esto obviamente ocurre en Europa y cuando ocurre en Europa, aquí en Inglaterra es clarísimo, ¿no? El telegraph le llaman el torograph, porque es el periódico de los tories, ¿no? El torograph. Y luego tienes la izquierda, que es el Guardian y el Independent. También a la derecha tenemos el Times. Entonces, si hay transparencia, es que nuestro periodismo es desde un enfoque, un prisma más de derechas, más de izquierdas, bien, bien. Y puedes crear un negocio basado en eso, ¿no? Y entonces, ahí lo que ocurre es que la mayoría de la gente paga por dos marcas. Entonces, nosotros lo veíamos el otro día hablando con unos en Estados Unidos. Dicen, oye, pero tú eres un tío muy conservador, ¿no? Votaste por Trump, yo qué sé. Y dice, ¿y tú tienes una suscripción para el New York Times? Y dice, claro que tengo una suscripción para el New York Times. Y, you know, I want to know what the enemy is up to. Entonces, no sé, yo creo... Pero mira, nadie es dueño de un medio. No es... Los dueños son las audiencias. Lo compra un grupo interesado y lo corrumpe no contando ciertas historias y ese medio acaba fracasando. Es la ruina. Tú hablabas de invertir en las redacciones. Yo he notado en México en los últimos meses, en esta resaca de pandemia donde todos estamos viendo para dónde caminamos ahora, que hay una especie de reconocimiento de facto de que invertimos muchos años en tecnología, en los clics y todo esto, y un poco perdimos la buena inversión en talento. Y ahorita vamos descubriendo que talento es poco y estamos en una amigable guerra por robarnos a los mejores reporteros. Esto... Yo no sé si esto se ha notado en todo el mundo o es un efecto... A mí me parece que para nosotros es un efecto del año pasado donde efectivamente vimos que la capacidad de los reporteros, una vez que la gente quedó verdaderamente rebasada con tanta información en torno a la enfermedad de la pandemia y empezaba a buscar otro tipo de información para leer esto. Que los buenos reporteros, los que tienen experiencia, en fin, el talento que hay en los medios, es el que logró mantener las audiencias altas en los medios. No sé respecto a pagar por talento, es decir, pagarle bien a reporteros de larga trayectoria, si es algo que se está discutiendo en redacciones que tú hayas visto. Sí, y no sé si habéis hablado, Ricardo y Marta, de esto en esta conferencia, pero una de las grandes nuevas tendencias en el mundo son grandes periodistas de calidad que se están convirtiendo en automarcas, ¿no? Y están cobrando, están cobrando. Es decir, se lanzan ellos como su propia marca, Andrew Sullivan, lo conocéis, Greenwald, etc. Y están cobrando por sus contenidos. Entonces, vais a ver eso. Si no cuidáis a vuestros talentos, se os irán, porque con sus audiencias se cobrarán por su contenido. ¿Qué estamos viendo? Eso es una tendencia que hay que cuidarla y hay que vigilarla y hay que tener contratos bien cerrados con esos periodistas, ¿no? Y también animarlos, o quizás entrar en negocio con ellos si se quieran ir. Pero lo que estamos viendo por todo el mundo es que, obviamente, hay menos periodistas, pero de más calidad. Entonces, toda esta vorágine que había antes de toda esta gente que se llamaba periodista, ¿eh? Entonces, os acordáis, hay un famoso haiku japonés que dice porque te doy un lápiz y un lápiz y papel no significa que te conviertes en escritor, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, no, es que todo el mundo ahora es periodista, ¿no? El periodista ciudadano. Es una de esas chorradas, perdón, ¿eh? Pendejadas, como decían por ahí. Que todo el mundo no es periodista. Venga, viva la fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Que esto ya nadie es periodista. O sea, una cosa es colgar un vídeo en Twitter, algo que has visto. Oye, es que vi que un tío le pegaron un balazo. Pues vale, eso es un testimonial audiovisual, pero no es periodismo. Entonces, ¿qué vemos por todo el mundo? Que hay mucho, mucho menos periodista, pero de los pocos que quedan son mucho mejores. Mucho, mucho mejores. Y, efectivamente, son los que están haciendo periodismo de verdad. Periodismo de verdad. Y me gustaría mencionar, ¿no? No sé si conocéis esto, ¿no? Pero, ¿qué es el periodismo? ¿Qué es el periodismo, no? Y lo decía George Orwell, aquí en Inglaterra, ¿no? Dijo, el periodismo es publicar cualquier cosa que alguien no quiere que se publique. El resto, relaciones públicas, ¿no? Entonces, cuando realmente haces este tipo de periodismo, un periodismo donde realmente buscas la verdad dentro de las limitaciones que tiene un periodista, obviamente, desde el punto de vista de tiempo, de plazos y de recursos, realmente consigues esas audiencias y tendrás una proposición por la que la gente esté dispuesta a pagar por ella, ¿no? Pero sí, en México, Marta, tenéis un gran, gran problema con el periodismo desde el punto de vista de que ha sido desinflado, desinvertido y atacado a todos los niveles. O sea, ser periodista como tú, Marta, en México es un acto heroico, ¿no? Es un acto realmente heroico. Entonces, os celebro yo siempre porque hablo con periodistas en México y dices, joder, tú eres un valiente, ¿no? Pero sí, hay que seguir en ello, obviamente, y se puede ganar mucho dinero en México con periodismo de calidad contrastado. Mencionan también aquí varias personas. En Latinoamérica sí hay gente que pague por periodismo de calidad y yo estoy... De hecho, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con eso, no estaríamos. Esto, tengo entendido que nos quedan como nueve minutillos. Hay un apunte más. Tomando lo que indica, Juan, señor, el camino para los grandes medios es la sindicalización del contenido, sindicalización con inteligencia. El medio cuida su brand y el contenido viene de terceras fuentes. No estoy segura que entendí bien, pero, ¿Juan? No, a ver, no sé si he entendido. Está escrita la pregunta, Marta. Está escrita en el chat, es lo último, de Darío Palacios. A ver, lo voy a leer. O quizás si el señor Palacios o la señora Palacios, que no veo el nombre, quiero hacer la pregunta de nuevo directamente. Es que no llego a ver esa pregunta. Pero, bueno, es que quizás no lo ha entendido bien, pero no es... Ah, mira, lo está aclarando Darío aquí mismo. A ver qué dice. Sindicación, debe ser sindicación. Sindicar el contenido. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, es decir, a ver, si Facebook y Google se sientan con nosotros, de verdad, de verdad, y dicen, mira, os queremos pagar por sindicar vuestros contenidos. Y lo que nos pagan es algo proporcional al trabajo y proporcional a lo que ellos ganan con nuestro contenido, por supuesto. No se trata de cerrar canales de distribución. O sea, el que quiera pagar por nuestro contenido, a mí no me importa que paguen directamente o que paguen en otra plataforma, pero que paguen. El gratis nos ha salido muy caro. Nos ha salido muy caro. Y estamos todos en trapos. Estamos todos en miseria. Y no estaríamos así si desde los últimos 30 años, sobre todo los últimos 10 años, hubiéramos tenido el coraje de cobrar por nuestro periodismo y hacer periodismo de verdad que valga la pena pagar por ello. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿A que nos rescate quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Efectivamente. ¿Cómo vamos, Ricardo? No quiero pasarme del tiempo. Yo diría, Marta, muchísimas gracias y a ti también, Juan, por esta presentación. Todavía tenemos unos minutitos antes de empezar ya con Juan Lorenzo y Fernando Gómez Carpintero. Así que les agradecería si hay una o dos preguntas más para terminar y aprovechar a Juan con toda la generosidad que nos ha regalado en esta hora y media. Aquí hay una más. Juan, ¿crees que es correcto el siguiente criterio? Aquella información que solo circula por WhatsApp, excluyendo a todos los otros soportes, es decir, redes cerradas, me imagino, es fake news, que en general tiene tendencia a ser catastrófica. Totalmente de acuerdo y lo hemos visto repetidamente. A ver, yo... Os voy a... Claro, bueno, no quiero quitar el tiempo, pero me encantaría compartir con vosotros. Yo he visitado dos ClickFarms. Una en la China y otra en Buenos Aires. Y estos son negocios medio ocultos que se dedican a generar tráfico. Y muchos de ellos, sus clientes son políticos o sus clientes son intereses políticos. Yo visité una de estos ClickFarms y me contaron, ¿no? Dicen, mira, es que este tío está lanzando una campaña en Centroamérica y acaba de lanzar su vídeo de campaña. Y nos ha pagado 500 dólares para que le hagamos un millón de clics en el vídeo de YouTube. Y le metamos 100.000 seguidores en Twitter. De la noche a la mañana. O sea, una manipulación absoluta y total de las redes sociales. WhatsApp es el canal perfecto ahora mismo para esto. ¿Por qué? Porque WhatsApp lo asociamos con algo muy personal porque es nuestro número de teléfono. Es algo que nos entra en cosas de la familia. Entonces, psicológicamente es muy potente para la gente que nos está metiendo bulos, que nos están vendiendo mentiras y es peligrosísimo. Entonces, WhatsApp en nuestras redacciones tenemos una unidad que se llama ECO. La unidad de ECO se dedica exclusivamente a monitorear todas las redes sociales. Pero, ¿qué es lo que haces? Lo contrastas y lo verificas y lo evalúas y lo investigas. pero jamás publicarlo de manera instantánea. WhatsApp, Telegram se han convertido en redes realmente tóxicas. valdría la pena que revisaran el caso de las elecciones en Brasil. Está más que documentado la utilización de las redes cerradas y cómo la información que por ahí corrió ayudó tanto a Bolsonaro. Dos preguntas de Armando Castilla ya para cerrar. ¿Qué opinas de la propuesta que realizó The Guardian con sus suscriptores con base a un cobro abierto? Y la segunda, ¿qué hacer con la gran cantidad de piratería que existe de PDFs donde normalmente las agencias que venden síntesis informativas los bajan de algún canal y reparten nuestros periódicos a diestra y siniestra sin que nosotros recibamos dinero por esa distribución del periódico? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No sé. Armando, también es de México. Padecemos el mismo problema. La revista Proceso nos lo comentaba. Nunca he circulado tanto y recibido tan poco por ello. ¿No? ¿Qué opinas tú sobre esto? Eso, desgraciadamente, es legislación. Legislación es la única manera de parar esa piratería y obviamente lo sabemos del negocio, ¿os acordáis? Los DVDs, el negocio de la música tuvo ese problema, el negocio del cine tuvo ese problema, legislación, legislación e ir a por ellos, invertir en buenos abogados que manden cartas diciendo hay que parar esto, hay que parar lo otro. Y luego están los fenómenos como Infobae también, que viven de leer las noticias de otros y republicarlas, ¿no? Entonces, ese modelo también hay que ser serios con ellos, sentarse y decir, no podéis estar haciendo esto, ¿no? Entonces, me encanta el modelo de Infobae desde el punto de vista de cómo nació, soy un gran amigo de Daniel Haddad, pero esos modelos son insostenibles, ¿no? y hay que sentarse con ellos y decir, no, esto tiene que acabar. En cuanto a la primera pregunta, el modelo de The Guardian. El modelo de The Guardian, mira, obviamente yo vivo aquí en Londres, conozco el modelo de The Guardian muy, muy bien, yo he estado en muchos paneles con ellos en Oxford discutiendo su modelo. Es un modelo único en el mundo y es uno de los modelos de negocio que proponemos. Nosotros proponemos 14 modelos de negocios y este es uno de ellos, pero el modelo de negocio The Guardian está basado en la premisa de que somos una marca extremadamente liberal, liberal desde el punto de vista de la palabra europea que es progresista, ¿no? Entonces, como es una marca que promueve valores progresistas, quiere llegar al máximo número de gente y sus dueños se niegan a cobrar porque su jugada es el alcance de audiencia. Recordar, el Guardian no es un negocio, es una fundación. Lo que está detrás del Guardian, el Guardian lo funda un señor que se llama Scott. Este señor era un explotador durante la era industrial en Inglaterra y antes de morirse tuvo un momento paulino y se dio cuenta que había abusado a muchos trabajadores y dejó todo su dinero, igual que Alfred Nobel, dejó todo su dinero a una fundación para promover los derechos de los trabajadores. El Guardian se llamaba The Labour Guardian y nació Manchester con esta vocación. Entonces, como es una fundación, ellos viven de los ingresos de la fundación, viven de la publicidad. No es un modelo transmisible a otros negocios si dependes, si realmente eres un negocio. Si eres una fundación, esa es otra conversación que podríamos tener. el concepto de un non-profit y no sé si sabéis pero ahora en Inglaterra y en Estados Unidos y quizás ya existe en América Latina está el modelo de Corporation B y este es un modelo interesante que estamos aplicando a ciertos periódicos y el Corporation B es una empresa que necesita generar ingresos pero que no es de lucro y tiene una vocación social. Esta es una nueva categoría de empresa, B Corporation, no sé si existe en México o en Argentina o en otros grandes países pero es un interesante modelo a estudiar que lo estamos aplicando en dos casos en Estados Unidos con clientes. Excelente, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Te pediría, Juan, solamente si nos puedes dar te piden aquí tu cuenta de Twitter si la tienes que nos repitas tu correo electrónico y Ricardo toda la palabra es tuya. Gracias. innovation en inglés con dos N's y con T y es at Juan Senor en Twitter en Instagram en todas partes. Muy bien, Juan, ya cuando termine esta sesión y presentemos la próxima me voy a encargar de ponerlo en el chat bien escrito para que todos lo tengan y todos se puedan comunicar. Bueno, lamento muchísimo que hay tantas preguntas para poder seguir haciendo por Juan pero ya van a tener el email se los pueden hacer directamente y con la generosidad que es lo que adelanta. Muchas gracias Ricardo por tu introducción. La verdad es que es un placer aunque sea un placer virtual estar otra vez aquí en la SIP pero ha sido mucho mejor estar allí en Saltillo agarrando unos chiles chiles toreados cualquier cosa pero bueno esto es la condición que tenemos con esto de la pandemia y que vivimos. La verdad es que efectivamente este panel está alrededor de tres ejemplos concretos de tres procesos de transformación que curiosamente han comenzado y están viendo la luz durante esta época de pandemia. Bueno, nos acompañan Armando Castillo Castilla muy conocido que él creció con el periódico Vanguardia de Saltillo de México que es ahora su director general su visión de apostar al periodismo narrativo le colocó entre los mejores a nivel internacional y recibió un premio de una mención honorífica del rey de España un premio de Don Quijote así como otros galardones nacionales por derechos humanos ciencia tecnología etcétera en la SIPA ha ocupado la vicepresidencia de la comisión de libertad de expresión por México tribuna en la que visibilizó el riesgo en la que trabajan los periodistas del país un país muy complicado es miembro del consejo del instituto de estudios superiores de Monterrey y estudió contaduría pública y finanzas y maestría en dirección de empresas y es un apasionado periodista que se ha destacado por su innovación en la área digital nos conocemos de hace mucho tiempo Armando bien también introducir a Adrián López que es el director general de Noroeste Media está por aquí es ingeniero industrial de sistemas y es maestro de estudios humanísticos en concentración en ética aplicada por el tecnológico de Monterrey desde hace cinco años imparte cátedra sobre ética y ciudadanía realizó estudios de posgrado en planeación estratégica liderazgo creativo políticas públicas y periodismo columnista para Noroeste y sin embargo vanguardia y colaboración regular en programas de TV radio como Atando Cabos o con The Snitch Maker el financiero Bloomberg con Olivia Zenon y así en las cosas y finalmente estaba previsto que nos acompañara también Jorge Canahuati que se tuvo que excusar nos acompaña del grupo OPSA Ana María Reyes la directora de estrategia digital del grupo con más de 25 años de experiencia en digital y tecnología su carrera en OPSA comenzó como jefe de TI donde implementó proyectos de tecnología en los procesos core, back office y habilitación desde su desarrollo de diversificación y multimedia en crecimiento ha sido partícipe del proceso de evolución digital del grupo OPSA desde sus inicios en 1996 cuando siendo pioneros en Honduras lanzaron su primer sitio web La Prensa también como evangelizadora en adopción de buenas prácticas como el balance scorecard o modelo que adoptado a inicios del 2000 2003 creó el primer shared service del grupo como gerente de tecnología de 2010 al 2015 como gerente de unidad de negocios digital impulsó la diversificación del portafolio digital que ya incluía todas las marcas de los periódicos y revistas en web app vídeo y redes sociales así como el crecimiento de audiencias e ingresos de publicidad es licenciada en administración de empresas egresada del centro universitario regional del norte de la universidad de Honduras y nos acompaña Alejandro nuestro director general de Protex Media Protex Media como ya conocen una empresa que como decía Ricardo 41 años al servicio acompañando a los medios en su proceso de transformación y él está en España en Madrid está a cargo de la evolución tecnológica de la empresa de la apertura de nuevos mercados y clientes comenzó a trabajar en Protex Media en 2002 como director de proyectos y desarrollo con una participación destacada en el crecimiento global de las operaciones de la empresa es licenciado en informática por la universidad politécnica de Madrid y obtuvo una maestría en sistemas de distribución en la Ecole Nacional Superior de Telecomunicaciones en Bretaña Francia bueno ya me conocen viejo visitador de la SIF etcétera un saludo muy cordial y muy agradecido a todos los que están presentes y escuchando esta charla bien hay un panel aquí de hora y media de un título que es el tiempo de transformación en los medios escuchando el panel parecía que este tiempo de transformación es una consecuencia de la pandemia yo realmente vamos a ver es la palabra transformación acompañado a los medios desde que yo tengo casi uso de razón y me dedico a esto o sea que pero bueno hemos acordado hacer aquí como tres grandes grupos de preguntas para que nuestros panelistas expresen su opinión primer grupo sobre la cultura digital en las redacciones como también un poco ha impactado la pandemia y los proyectos de transformación es decir si está como decía Juan Señor ahora impacta también en el modelo de negocio si los hay si los contemplan si tienen proyectos ya para lanzarlos o si están en ello y también un poco un último trozo del panel para abrir un poco el papel que juega la tecnología dentro de estos procesos de transformación bien yo antes de entrar en materia y de esto teniendo en cuenta que los efectos de la pandemia a nivel mundial parecería que pues eso que la transformación es una consecuencia de esta pero este tema de la transformación viene ya de mucho ni es nuevo ni es consecuencia de la pandemia etcétera un tema muy repetido yo lanzaría así para que fueran respondidos los panelistas cómo ha influido el efecto de la pandemia por ejemplo en esta decisión de cambio sabiendo que son nuestros panelistas están en proceso de cambio tecnológico ahora y que este proceso de transformación lleva mucho tiempo cómo les ha influido la pandemia ha sido un acelerante o una coincidencia en el tiempo simplemente que decidieron cambiar porque tocaba o la pandemia les ha echado de bruces a esta transformación digital cómo lo ven Armando por ejemplo perdón Fernando podría repetir la pregunta discúlpame de nuevo estás ahora en un proceso de cambio tecnológico de transformación la transformación es una cosa que llevamos mucho tiempo detrás de ello el efecto de la pandemia ha sido un acelerante en esta decisión de decir bueno hay que cambiar ahora hay que tomar este cambio o simplemente ha coincidido en el tiempo es decir ¿ha influido la pandemia en la renovación tecnológica que estáis haciendo para que toméis esa decisión? definitivamente si si se influye porque bueno por la distancia hace que te cuestiones muchos de los conceptos que tenías de evolución y de trabajo interno dentro de la organización entonces al ver que pudiste hacer las tareas con por ejemplo sistemas o tecnologías que no son óptimas para poder desarrollar ese trabajo y pudiste salir adelante entendiendo que con nuevos sistemas o tecnologías vas a poder tener un mejor desempeño en tu responsabilidad en la coordinación y en la comunicación definitivamente sientes que vas a poder tener un mejor desempeño como medio vamos en la tarea en la responsabilidad esa es además de todas las ventajas que tiene tener la tecnología a tu lado en ese tipo de situaciones y Adrián vosotros acabáis me parece de arrancar una página web nueva o sea con nueva tecnología también la pandemia ha influido en llevamos un año de pandemia ha influido en este cambio de decisión para hacerlo en este momento o podría haber esperado no esperar o al contrario bueno de entrada gusto saludarlos a todos y si Armando ya no los invitó a Saltillo yo los invito a Camasatlán cuando gusten que creo que está más bonito Ricardo pero la verdad la verdad es que creo que a nosotros nos agarró digamos como decimos en México con los dedos en la puerta estábamos justo en medio del proceso de transformación cuando la pandemia apareció veníamos ya platicando con el partner y pues muy agradecidos del acompañamiento pero además creo que llegamos en el momento preciso hace dos semanas publicaba un artículo de que en este primer trimestre hemos crecido 42% en tráfico y creo que eso se debe por una parte en estar en el timing correcto o sea en haber estado en haberle apostado aunque en la pandemia andábamos todos muy complicados evidentemente pero también creo que una buena noticia digamos dentro de todo lo malo que ha significado la pandemia es que si vimos que el mercado volteó a ver otra vez a cabezales a medios y a marcas con una reputación de credibilidad y más que informarse solamente con lo que le aparecía en su timeline o en su feed de Facebook o en Twitter volvieron otra vez a intentar estar informados con pues esto que decías de Marcos el tema de donde hay periodismo y donde si puedo creer la información que me ponen y a nosotros yo lo veo más como una aceleración de tendencia pero también como una recuperación otra vez de volver a medios con credibilidad y ahí es muy importante que estés listo que las plataformas que tengas sean las idóneas para el usuario para los lectores y también algo que significó bastante para nosotros además de esta optimización que señala muy bien Armando pues te das cuenta que puedes hacer muchas otras cosas con herramientas que ya tienes o medio tienes y que puedes mejorar desde fuera y por el otro lado el tema para nosotros nosotros llevamos un año y medio con un muro de pago con un muro de suspensión digital somos de los primeros medios regionales en tener un paywall y bueno eso significó un boost porque ya estábamos listos ya teníamos un proceso y claro siempre mejorable pero sí tuvimos también un crecimiento relevante Bueno y Ana María ¿qué tal? ¿cómo fue al final el tema de decisión? porque lleváis mucho tiempo pensando en renovación tecnológica que se ha producido justo en este momento de la pandemia es decir ¿qué impacto tuvo la pandemia en esta decisión de realmente poner en marcha este proyecto? Pues en nuestro caso nosotros veníamos trabajando como usted menciona Fernando en la valoración de la plataforma tecnológica para renovar nuestros procesos y actualizar nuestros procesos internamente en la organización pero pues nos encontramos en este momento de la decisión la tomamos el año pasado justo cuando estábamos con toda esta incertidumbre todavía estamos en pandemia pero el año pasado fue bastante crítico para nosotros y Cabal pues nos vimos con 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 mucha muchas restricciones para poder trabajar para poder desarrollar para poder entregar contenidos a nuestras audiencias nuestra plataforma tecnológica pues se ha quedado obsoleta estamos en pleno proceso de renovación ahorita en esto en este año iniciamos en enero y terminamos en noviembre pero vamos a ir migrando y liberando nuestros sitios web la prensa creo que lo tenemos previsto para el mes de junio luego el heraldo que es nuestro otro periódico nacional en en el mes de agosto y luego las otras marcas de de diez el periódico deportivo que también tiene mucha audiencia y y las revistas indudablemente pues una vez que que vayamos migrando nuestras nuestros portales por supuesto esta renovación tecnológica nos va a habilitar no solamente el crecimiento de las audiencias sino también el uso de tecnologías que hoy en día no tenemos el uso de tecnologías que nos permitan a nosotros dar una experiencia personalizada a nuestras audiencias tenemos muchas audiencias son la mayoría de nuestras audiencias igual que otros diarios están fuera de Honduras atendemos una una buena porción en Estados Unidos despatriados y pues en el pasado nosotros habíamos sido innovadores fuimos pioneros cuando lanzamos la prensa como usted mencionó en 1996 fuimos uno de los primeros diarios en hacer eso en Honduras y en Centroamérica y por ciertas situaciones pues nos hemos que nos habíamos quedado en un poquito sentimos nosotros atrasados porque en este proceso de de valoración de tecnología de definición a qué le podemos apostar igual manera viene el reto de qué es lo que los medios podemos pagar ¿verdad? porque sí hay tecnologías hoy en día hay muchas pero recién ayer estuvimos nosotros en una reunión de benchmarking con un diario amigo aquí en Centroamérica y nos decía estoy viviendo para pagar la tecnología y a veces los medios hemos caído en ese error entonces tenemos también que buscar algo que pueda ser acotado a nuestra realidad igual manera que nos habilite pero que realmente también tenga un sentido de negocio y pues nosotros creemos que hemos tomado una buena decisión y desde el otro punto de vista Alejandro ¿cómo se ha visto desde el backend de una empresa que sus clientes son los medios ¿cómo se ha visto digamos las decisiones que han tomado estos en renovación tecnológica en este año de pandemia? ¿cómo lo hemos visto? Bueno antes de contestarte la pregunta Fernando lo primero agradecer a la SIP la invitación a participar en esta mesa panel y en especial por supuesto a Ricardo Trotti y a Paola D'Uribe igualmente agradecer a todos los panelistas su participación bueno como Fernando anticipaba con esta pregunta desde luego me gustaría además de hacer alguna pregunta yo mismo a los panelistas comentar algunos datos y casos concretos en base a nuestra experiencia la experiencia de Proteinmedia que como bien ha dicho Ricardo es ya de más de 41 años ¿vale? desde luego Proteinmedia ha experimentado digamos un cambio en el modelo de ingresos lo ha vivido en primera persona podemos decir que desde hace más de 10 años y especialmente desde 2014 mucho antes de la pandemia hemos tenido un crecimiento significativo de todos los ingresos de nuestras soluciones digitales basadas en gestión y venta de contenido ¿vale? desde luego para nosotros no todo han sido malas noticias durante la pandemia y en este sentido somos positivos y queremos lanzar un mensaje positivo a todo el mundo creemos que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital de los medios y por supuesto es un hecho relevante y decisivo para nuestro futuro en Proteinmedia estamos gratamente sorprendidos porque hemos tenido un incremento en ventas de nuestras soluciones no solo en Latinoamérica y aquí bueno pues ha coincidido los tres ponentes que tenemos en nuestra mesa panel son clientes de Proteinmedia desde hace relativamente pronto pero también en Europa y en países donde la incidencia de la pandemia ha sido muy alta como en España Francia e Italia hemos tenido grandes éxitos ¿vale? que me gustaría comentar algunos brevemente para que vean con algún dato lo importante que ha sido y encima durante la pandemia por ejemplo en España el año pasado donde tuvimos un confinamiento que duró desde marzo hasta junio un confinamiento severo ¿vale? un lockdown en toda regla como dato pudimos arrancar 13 cabeceras de un mismo grupo editorial llamado Prensa Ibérica ¿vale? con un mismo sistema centralizado ya teníamos 8 cabeceras de este grupo de años anteriores pero durante la pandemia marcamos 13 para hacer un total de 21 cabeceras en un mismo sistema ¿vale? otro ejemplo representativo ha sido en Italia otro país muy sacudido por la pandemia donde conseguimos arrancar un sistema de gestión de circulación y suscripciones el grupo Avenir en Milán ¿vale? pero adicionalmente conseguimos arrancar en tiempo récord en 3-4 meses el sistema editorial ¿vale? es verdad que una publicación muy concreta relativa a las diocesanas ¿vale? pero desde luego fue un éxito y otro ejemplo que probablemente sea el de mayor envergadura que hemos hecho en el último año ha sido en el grupo La Boa du Noj ¿vale? en el norte de Francia en Lille donde hemos arrancado durante la pandemia el sistema de gestión de suscripciones donde actualmente gestionan más de 500.000 suscripciones activas en nuestro sistema y todos los casos repito ha sido con trabajo remoto y reduciendo absolutamente al máximo todo el trabajo presencial evidentemente menos en las fases de arranque ¿vale? esto es algunos datos para que se hagan una idea de que no todo es negativo y yo creo que se puede sacar la parte positiva de la pandemia también Muchas gracias Alejandro habla de los confinamientos que hemos visto aquí en España los hemos vivido de forma dura yo entiendo que prácticamente en muchos países se ha habido confinamientos de restricciones de movimientos restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos y bueno y esto ha ayudado a la ambientalización aquí de pronto en España todas las empresas pensaron en el teletrabajo de pronto sobran edificios de asucinas todo el mundo está en casa buscando casas más grandes para poder un despacho etcétera en este caso nuestros panelistas todos ellos tienen una edición impresa y sabemos lo que era una redacción de un periódico impresa un periódico las redacciones ciertamente reacias ¿no? ¿cómo ha afectado esta situación de teletrabajo del lockdown de cerrar ¿cómo ha afectado a la redacción esta situación? es decir ¿les ha impulsado en el proceso de mentalización hacia el mundo digital o simplemente siguen encontrándose reacias a participar a esta digitalización del medio? ¿cómo ha sido el cambio en vuestra relación si es que lo ha habido Armando? bien bueno pues sé que la conferencia pues está en Saltillo porque Saltillo está en sus corazones mi querido Adrián y pues me encantaría como se saben pues tenerlos aquí en casa donde siempre hemos planeado una disculpa que no les di este mensaje en mi inicial pero bueno también Mazatlán es hermoso y ya se apuntó Ricardo para el 2022 este marzo allá nos vemos este va a estar buenísimo no pues definitivamente la adaptación que tuvimos internamente hacia los efectos de la pandemia fueron muy interesantes nos dieron muchas muchas buenas lecciones teníamos periodistas que se fueron a vivir a diferentes partes del país bueno editores por ejemplo tuvimos un par de editores que estuvieron bueno en una otra parte de otro país y otro que estaba al sur de México prácticamente en Tulum y desde ahí hacía sus tareas de edición y la verdad es que se logró una coordinación bastante positiva tuvimos estuvimos trabajando en tres proyectos de gran calado remotamente y los tres logramos obtener algún beneficio directo o indirecto de por ejemplo del ISFJ o de Google News Initiative o el Border Center en donde las reuniones al tener esta facilidad de juntarnos y de hacer compromisos nos enseñó a usar la tecnología que existía dentro de la empresa de una manera más óptima esto unado a la oportunidad que nos da o que nos dio lo que decía muy bien Adrián sobre el efecto de la credibilidad que se compenetra cuando eres una opción que tiene una reputación nuestro mote es información con valor lo hicimos desde el 2000 porque antes nos llevábamos el periódico libre y decíamos bueno no somos ni un periódico y la libertad pues es ya un commodity malamente pensamos en esa realidad como un commodity porque creíamos que con el cambio democrático que se daba en México a partir de la caída del PRI en el 2000 después de que entra Fox veíamos que eso ya no tenía valor o la gente iba a decir bueno es que estás haciendo un anuncio como las gasolinas aquí en México que dicen vendemos litros de al litro decíamos bueno pues es que un medio sin libertad pues no es un medio y creíamos que justamente la evolución de esta realidad era información con valor bajo un esquema en el que pues teníamos que tener una vinculación mucho mayor con nuestros anunciantes con nuestros suscriptores con el lector y pues eso fue lo que empezó a desarrollarse desde el 2001 en la cultura dentro de Vanguardia nosotros definitivamente pudimos aprender muchísimo nos veíamos en una siempre estábamos justamente por lo del nombre pues nos estábamos buscando innovación estábamos buscando ser participativos en propuestas de elementos beta de algunas marcas tratamos de adaptarnos me acuerdo mucho de una reunión en Miami con justamente Carlos Dornet donde hoy estamos sacando un producto que se llama Willex y tiene unas características y lo estamos desarrollando y bueno pues hoy es una realidad dentro de la opción que estamos haciendo logramos tener este muros de datos que platicaba hace unos momentos Juan señor sobre cómo esta oportunidad si bien no tenemos un muro de pagos tenemos un muro de datos que nos ha permitido ya contar con cerca de 25 mil cuentas en las que a lo que nos vamos a enfrentar o lo que se va a enfrentar el tema este del cookie less ambiente el ambiente que nos libera de esta parte la realidad y la responsabilidad y las oportunidades que nosotros vemos en esta en estos pocos si tú quieres a los números que a lo mejor algunos medios están acostumbrados pocos suscriptores o pocos datos pero nosotros vemos en ellos muchísimo valor y creemos que coincidimos mucho con los planteamientos que plantea Juan Rebronancia Juan Señor sobre ya no se trata de tener grandes audiencias sino grandes lectores o mejores lectores creo que ahí está el foco y a partir de ahí los periodistas y los editores y el equipo de trabajo del área de reacción han logrado entender esa visión sobre que no nos frustre el no tener las audiencias que teníamos en 2019 en donde tuvimos audiencias record sino tener un enfoque hacia los usuarios que realmente están con nosotros y que nos leen continuamente y que día a día confían en lo que nosotros estamos planteando entonces ha habido muchísimo avance en la comunicación la coordinación las juntas tenemos juntas editoriales que lamentablemente tenían muchos focos y la gente a veces no llegaba a tiempo hablábamos de un tema lo teníamos que volver a repetir y en estas oportunidades hemos logrado ser mucho más eficientes en la forma en la que colaboramos y nos coordinamos gracias Adrián en el noroeste ha impactado la pandemia en esta cultura de mayor profundidad digital o de mayor dedicación al periodismo digital en la redacción ya veníais de ello pero ha profundizado el hecho de supongo que os ha impactado también en la circulación del impreso como en todos los sitios esta falta de movilidad que ha habido en la ciudadanía ¿esto ha ayudado a la redacción a concienciarse todavía más de la necesidad de la digitalización? Sí, sin duda yo creo que algo lo que nos obligó los confinamientos que los distintos países vivimos y de distintas maneras pues fue a que no tuviéramos otra opción entonces cuando ya de pronto no puedes ir a la redacción se acaban las discusiones yo soy ingeniero industrial y tengo 13 años en el periódico y cada vez que tenemos un cambio tecnológico vuelvo a recordar lo difícil que es implementar una nueva cultura de procesos en una redacción ¿no? ¿por qué? porque el oficio y la profesión pues tiene unos cáñones y una manera digamos de entender estos procesos pues muy peculiar ¿no? o sea los periodistas celosos de su oficio como debe de ser y de su profesión pues normalmente lidian con este tema de una manera muy peculiar y yo pondría el acento ahí en tres cosas ¿no? en términos de cómo la pandemia nos empujó a hacerlo más ágil a trabajar a distancia por ejemplo Armando mencionaba estos dos editores yo creo que la mayor parte de nuestros editores de ciertas secciones trabajan desde su casa los reporteros escriben desde su celular etcétera y solamente ciertas partes del proceso impreso pues de pronto hay que resolverlas ¿no? en el periódico pero fue porque al final pues también tenemos un periódico impreso pero digamos que en la parte digital yo creo que sí completamente integrado y yo pondría el acento en tres aspectos que para mí son fundamentales aquí uno es el tema de la capacitación o sea que no que no perdamos de pronto o demos por hecho que nuestra gente sabe qué hacer con 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 Drive de Google ¿no? porque parecería muy intuitivo pero de pronto hay que volver a repasar estas como capacidades básicas digitales de manera regular y de manera y de manera periódica ¿no? son muchos talleres internos como para estar recordando que hay nuevos juguetes hay nuevas novedades ¿no? otra cosa que le insisto yo mucho sobre todo al equipo es el acento en los mandos medios o sea mayoritariamente en los editores porque solemos pensar mucho en capacitar a reporteros en tener mejores reporteros de investigación en darles talleres etcétera pero se nos olvidan dos cosas básicas de los editores una que nuestros editores viven en nuestras redacciones editan una realidad que no conocen porque pasan 10, 12, 14 horas pegadas a la computadora yo les preguntaba antes de la pandemia ¿sabes qué película está de moda en el cine? y pues te dicen no tengo 6 meses que no voy ¿no? ¿por qué? porque al final viven tan pegados al proceso que de pronto perdemos perspectiva y creo que eso es importante y la otra es pensar y lo decía Ricardo hace un rato que porque son periodistas van a ser buenos gerentes y no pasa así ¿no? o sea creo que tenemos que capacitar mucho a los editores porque cuando los volvemos editores para que puedan escalar en la pirámide organizacional de pronto perdemos buenos reporteros ¿no? o de pronto hacemos pésimos jefes o de pronto no están listos emocionalmente o en términos de madurez personal para tener gente a cargo o para tener cierto poder creo que es importante que también capacitemos ahí no solamente en técnica rigor metodología periodística habilidades etcétera sino también en habilidades gerenciales en habilidades de mandos medios en trabajo en equipo yo insisto mucho en todos estos paneles que les tenemos que dar cada vez más talleres de dirección de proyectos porque luego no saben qué hacer con un proyecto no saben qué hacer con un budget y creo que es importante y la tercera es el tema de los liderazgos ¿no? de quién se asume líder ahí adentro quién empuja el cambio en la redacción o el control en este tipo de situaciones de crisis y yo creo que ahí también es recordarles porque de pronto tenemos editores con muchos años o directores editoriales con muchos años y pareciera que les estamos diciendo que este nuevo mundo digital no es para ellos cuando ya son grandes periodistas cuando ya son grandes líderes yo les digo lo único que hay es nuevos juguetes pero tú ya eres editor el periodismo está allí pues el periodismo está allí te vamos a dar mejores herramientas te vamos a dar más data antes cuando entregábamos un periódico en la puerta de una casa lo único que sabíamos era la dirección de esa casa y luego hacíamos un estudio de mercado una vez al año para darnos cuenta pues si ahí vivían cuatro personas si el segmento era ABC más o no está como rollo típico que echamos en marketing y ahora sabemos todo de sus lectores o sea Armando hablaba hace un momento de un muro de datos yo creo que es un paso fundamental si queremos caminar a nichos y audiencias que sirvamos mejor y que luego capturemos valor de regreso porque ahora sí sabemos cuánto lee cómo lee dónde lee qué le gusta qué no le gusta toda esa data es valiosísima pero tenemos que conectar con la redacción para que sea accionable porque si no luego se queda como en estos reportes que de pronto podemos revisar en la junta trimestral pero no conecta con el día a día y con la toma de decisiones entonces solo recapitulo creo que es fundamental en este proceso de pandemia que yo lo veo más como un acelerador que pongamos el acento en no soltar la capacitación por básica que parezca a veces en poner mucho el acento en los procesos o sea si contratas un partner tecnológico tienes una mejor solución pero sigues haciendo lo mismo en la redacción todos los días vamos a cambiar el tema es cómo cambias tu proceso diario de producción y el tema de quién lidera esos procesos de cambio muchas gracias Adrián Ana María cómo es vuestra redacción cómo ha impactado la pandemia en esta cultura de digitalización a la que nos ha obligado de alguna manera el lockdown a ir si en nuestro caso en Grupo OPSA pues indudablemente ha impactado mucho nosotros si bien es cierto en Honduras hemos estado acostumbrados hasta cierto punto a manejar crisis verdad ya inclusive en los últimos años ya estábamos acostumbrados a reunirnos con el comité de contingencia y ahora qué y cómo nos preparamos y qué hacemos con revueltas con temas políticos socioeconómicos en el país creo que del 2010 nosotros tuvimos una crisis política fuerte en Honduras con la salida del presidente Zelaya y en ese entonces pues nosotros creo que fue una experiencia bastante dura para nosotros y comparándola con los colegas aquí internamente pues creo que a partir del 2010 habíamos tenido ya como como que estábamos fobiados en este tipo de situaciones pero nunca habíamos tenido una experiencia como la pandemia nunca nos había o sea nosotros sí teníamos la experiencia de hacer sitios remotos acondicionarlos en caso que las instalaciones principales fueran comprometidas por turbas por marchas en la calle porque pues en San Pedro Sula nosotros los headquarters de Grupo Ops están aquí en San Pedro Sula en la zona norte y no sé por qué pero las marchas usualmente pasan frente al al edificio principal y se van a la municipalidad tal vez porque ese es el único edificio gubernamental que hay aquí verdad el gobierno está central centralizado en Tegucigalpa y allá pues tenemos el heraldo las instalaciones del heraldo entonces en este caso pues nos vimos forzados a improvisar y sacar la mayor cantidad de personal de las instalaciones se quedaron solamente algunos roles que pues tenían que trabajar en temas de circulación la parte de operaciones que no está aquí en la ciudad de San Pedro Sula en Tegucigalpa sino que está en una ciudad que queda justo en el centro de ambas ciudades que es Iguatepeque el centro nacional de operaciones entonces en ese caso pues tuvimos que improvisar mucho pero como ya traíamos esa historia que les comento pues nosotros pues ya sabíamos más o menos qué hacer pero sí no estábamos preparados inclusive habían roles que de acuerdo a las operaciones como funcionábamos tuvieron que llevarse su computadora tuvieron que llevarse su computadora de escritorio porque no no eran no eran roles propios para manejar una computadora portátil como los diseñadores y con todo y computadora se fueron para su casa a trabajar y sí aseguramos la operación rápido porque ya teníamos experiencia de cómo hacerlo pero sí nos vimos retados y creemos nosotros que si hubiéramos tenido una mejor tecnología por supuesto hubiera sido no tan traumático y de igual manera es importante pensar de aquí en adelante la importancia de que los periodistas puedan trabajar remoto no solo desde su casa sino que desde cualquier punto que puedan subir la información inmediatamente en la parte digital es crucial entonces y pueden hacerlo en diferentes formatos puedan publicar rápidamente en los sitios web en las redes sociales en los formatos de Google eso nosotros pues en estos momentos de pandemia se vuelve crucial ¿por qué? porque la parte digital es la tiene un protagonismo diferente ahora donde digital es el el primer la primera plataforma que hay que actualizar y luego pues ya la parte impresa pues ya con más análisis con más profundidad se trabaja la noticia pero la inmediatez en digital es crítica y si fue bastante bastante retador pues ya toda la gente en la en la en la empresa está acostumbrada a trabajo remoto inclusive esto es muy 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 gracioso porque veníamos discutiendo en el comité directivo la importancia de comenzar a valorar esa posibilidad del trabajo remoto previo a la pandemia y cabal estábamos valorando esa opción y decíamos pero hay roles que no podemos nosotros mover o todos los peros que uno se puede se puede imaginar se fueron ¿por qué? porque no teníamos opción y tuvimos que hacerlo entonces sí 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 ha sido retador y luego también el tema de llegar ¿verdad? de la noticia no sé si los otros colegas tuvieron esa situación pero aquí hubo una crisis de la gente rechazando el papel que la gente le daba miedo al papel todavía hay ese temor que el papel contagia a pesar de la campaña de información que se hizo hay gente que todavía le tiene temor le tiene miedo al papel y eso es algo que como medios y como industria nosotros debemos de trabajar ¿verdad? porque muchas cosas inclusive que están sucediendo de precauciones que la gente está tomando todavía a pesar de que los científicos dicen no, ya no es necesario hacer eso ya no es necesario usar el pediluvio allí pues todavía se hace no, que no es necesario tampoco tomarle la temperatura porque un pequeño porcentaje de la de la gente que se contagia pues no presente esos síntomas lo seguían lo continúan haciendo entonces ese tipo de de temas de de informar a la gente de educar a la gente ese es muy importante y seguirlo manteniendo continuar en ese en ese proceso pero sí ha sido bastante retador y y pues en en Honduras no sé en el resto de Latinoamérica todavía estamos con este reto de la de la vacunación que es muy que va muy muy lento y seguro esta pandemia va para largo entonces el acceso a tecnologías para nuestros habilitar a nuestros reporteros a nuestros periodistas hacer su trabajo y al resto de la organización se vuelve crítico para el trabajo remoto muchas gracias Alejandro como lo hemos visto en los entros bueno yo creo que con respecto a las ediciones empresas efectivamente la pandemia también ha acelerado la caída de venta de ejemplares esto es un hecho constatable y que se está produciendo en todos los países esto no es algo nuevo y desgraciadamente se lleva produciendo desde hace varios años la pandemia lo que ha hecho ha sido acrecentarlo debido a los confinamientos y a los lockdown pero desde este punto de vista también nosotros creo que que hay hechos destacables y satisfactorios donde Proteinmedia está teniendo la oportunidad de colaborar por supuesto estoy de acuerdo con lo comentado por Juan Señor en la presentación anterior el papel no está muerto y todavía se puede hacer mucho negocio y me gustaría comentar algún ejemplo que está pasando en España en ciertos grupos editoriales están más predispuestos a compartir sinergias desde hace unos años ven con mejor cara lo que antes era impensable en compartir digamos recursos o por ejemplo centros impresores para ahorrar costes y más recientemente los dos últimos años también están incluso dispuestos a compartir otro tipo de procesos relativos a la distribución dentro de la misma plataforma tecnológica en este caso por ejemplo un caso muy concreto es con la plataforma tecnológica de Proteinmedia esa plataforma centralizada que estoy comentando está gestionando actualmente una circulación de más de 500.000 ejemplares diarios y de esta forma optimizan los costes tanto de la propia logística de distribución como del número de ejemplares a distribuir con el objetivo primordial de ahorrar costes del papel este es el principal objetivo gracias a ese trabajo que se ha estado realizando en los últimos dos años todo ha sido francamente más fácil durante la pandemia no han tenido digamos unas pérdidas tan grandes como si no hubieran tenido este tipo de sinergias este ejemplo concreto que estoy comentando yo creo que es bastante conocido por la audiencia no es algo no es algo digamos no es una novedad o algo que esté comentando una breaking news que esté lanzando ahora pero bueno hemos participado y tiene nombres concretos de dos grandes grupos editoriales en España para que se hagan unidad son vocento y prisa a día de hoy si esto se dice hace cinco años cualquiera me hubiera dicho que estaba loco con lo que estaba diciendo bueno esto es una esto es una realidad y yo creo que es un buen ejemplo y un buen ejemplo para Latinoamérica en aquellos países donde haya grandes grupos editoriales creo que se pueden compartir sinergias a nivel de procesos y especialmente en este caso tienen que ver con toda la logística de distribución con la difusión y con la impresión de ejemplares o con la venta de ejemplares y al final uno de los costes más importantes de los medios como bien saben ustedes es el papel pues esto es un muy buen ejemplo de cómo han podido compartir sinergias bueno esto es más o menos lo que quería comentar sobre este punto muchas gracias yo pasaría a la segunda parte esta del panel todos estamos de acuerdo de que la circulación impresa ha sufrido han sufrido los ingresos provenientes del impreso que era una fuente muy importante para los medios todos hemos estado más o menos en el panel anterior de Juan Señor qué planes tienen cada uno de estos editores que están aquí presentes participando en este panel sobre poner en marcha algún modelo de suscripciones en el mundo digital tienen algún proyecto esperando o está ya implantado parcialmente implantado ya disponen de un club de suscriptores qué planes tienen a esto si nos lo pueden compartir Armando gracias sí bueno nosotros desde el 2004 2005 iniciamos un concepto de membresía vanguardia que era pues una una vinculación de darle mayor fuerza tomando como ejemplo lo excelentemente bien hecho en el Mercurio o en Argentina por parte de la Nación o el Clarín que pues eran la escuela de América Latina en materia de membresía suscripciones y bueno pues este a partir de ahí tomamos una serie de vinculación muy cercana con los lectores o con nuestros suscriptores en los que les damos una revista les hacemos el día de sus cumpleaños ellos saben que van a ser especial por parte de de vanguardia hacia el suscriptor en el papel ¿no? entonces tomando eso en cuenta me gustó mucho un reportaje que leí hace poco en el que el escritor planteaba de que justamente en los medios no es la relación no es un tema de ponerte una base de datos y listo sino es cultivarla es como cuando una pareja una familia si no le hablas si no tienes esa vinculación constante pues muy probablemente no va a ser una relación que se sienta y que se y que se y que crezca vamos este entonces acá nosotros internamente desde esa época hemos estado de alguna manera interactuando con estos suscriptores que les llamamos de oro o o los los top y y al y al tratar de trasladarlos hacia hacia un modelo en el que ellos decían oye pero pues si te tengo comprando hace 30 años el periódico como suscripción por qué me sigues pidiendo algunas herramientas como darme de alta en tu en tu sitio y y bueno pues este les ayudamos a que a dárselos de alta desde desde ya suscripciones es decir ya estás dado de alta solamente este es tu correo o sea ya te conocemos también que ya este es tu correo este es tu password que es temporal tú lo puedes cambiar a la hora que tú quieras pero ya les quitamos ese tipo de problemas si tenemos pensado por supuesto ir hacia hacia y con lo que decía Juan señor de que si en el 2021 no estás pensando en cobrar pues probablemente estás teniendo una un mal modelo de negocio nosotros a partir de la pandemia y lo platicaba en un foro de medios regionales de aquí de México vimos una oportunidad por ejemplo con el incremento que hubo de envíos o de entregas por ejemplo de parte de medio de mercado libre o Amazon entonces desarrollamos una empresa que se llama Vanguardia Express que era una empresa de logística que permitía ser esta usar nuestros canales actuales de distribución que tenemos para el periódico que nos permitía también ampliar los servicios hacia estos negocios mundiales que se vieron sobrepasadas las mensajerías tradicionales FedEx, HL etcétera se vieron colapsadas en ese enfoque y de ahí sacamos un ingreso que significó el 10-12% de los ingresos del año pasado por ejemplo dentro de la compañía y pues es simplemente entender cuáles activos tienes dentro de tu área y poderlos usar de una manera más óptima los choferes también estaban más contentos porque tenían un ingreso un poco mayor etcétera nosotros también en la parte o sea eso es como una especie de nuevo negocio o planteamiento que creo que va a estar que va a ir creciendo independientemente del modelo y de cómo se vaya a equilibrar o a regresar a la normalidad o a la anterior yo creo que no vamos a regresar como estábamos y lo que sí va a suceder creo es que todos estos elementos que ya vimos y que ya aprobamos es decir pedir algo al supermercado y que te lo envíen a tu casa eso es probable que ya no se regrese que la gente lo siga usando el uso de estas plataformas Mercado Libre Amazon etcétera creo que están para quedarse entonces a partir de ahí nosotros vimos también que este año por el efecto de Spotify Netflix Disney Plus sin duda son herramientas que le están están valorando pues este el modelo de inscripción y creemos que la información como bien lo decía Juan Señor pues tiene tiene un valor y la gente se lo está dando para eso sirve el muro de datos que estamos ahorita justamente que acabo de mencionar y pues a partir de ahí la idea es es decir irnos hacia el muro de pago es estar conociendo no tanto qué le gusta al lector sino qué no le gusta y dejar de hacer eso que no le gusta porque escribíamos mucho sobre lo que no le gustaba escribíamos piezas y piezas informativas y lecturas de esa pieza cero una cero nadie la veía y pues había en mi caso o algún otro editor pues este ellos eran los que proponían y planteaban de que no es que ese tema sobre tal lo cual evento tiene que estar corriendo y coincido otra vez de nuevo ya el tema de correr por subir la información también se está modificando ese efecto entramos en una jugada compleja porque veíamos que nos funcionaba la fórmula de generar audiencia a partir de estar generando contenido pero lo estábamos haciendo sin saber cómo se estaba leyendo entonces al momento que sabemos cómo lo está leyendo nos dimos hicimos un freno cambiamos nuestro modo de trabajar y escribimos menos pero con mayor con mayor eficacia como quien dice este y por ahí hoy estamos hoy me presentaron un proyecto nuevo que es sobre periodismo investigación vanguardia pues también en la región se se ha reconocido por ser un medio de investigación y tenemos un suplemento especial y ahorita estamos haciendo un relanzamiento en el que se adapta un newsletter específico para ese producto se hace un podcast específico para ese producto y además se da este producto pero exclusivo para miembros de ese club de datos o esa membresía con la que inicié mi charla entonces la idea es que la gente justamente valore lo que nosotros hacemos y hacérselo saber porque a veces a la gente ni siquiera se le pregunta de oye si te cobraría por esto lo pagaría si es muy probablemente que dijeran que sí el problema es que se lo damos gratis asumiendo que las personas van a rechazar cualquier intención o de recordarles que nuestro trabajo o nuestro producto no tiene valor hay quien a mí me ha tocado casos en las que el gerente de inscripciones decía es que no le queremos hablar para ver si quiere renovar suscripción o no porque no va a ser que nos la cancele mejor se la reactivamos automáticamente y dices al revés tienes que saber cuando cumple años le tienes que hablar y decirle oye que es agradable a mí me han tocado llamadas de varios lectores en las que el día de su cumpleaños me dice eres la primera persona que me felicita ni siquiera mis hijos ni siquiera mi familia me toca me llama o me dice si no salgo a la puerta abro la puerta y ahí veo que hay un regalo para mí es una cosa sencilla pero es personalizada y eso causa muy bonita vinculación que es lo que se tiene que nutrir una vinculación una relación si no si no tenemos esa esa vinculación esa pasión por nuestros clientes nuestros suscriptores es muy complicado quererle seguir cobrando en un mundo digital que nos hemos dedicado a regalar pero bueno pues es un reto importante definitivamente lo que ha hecho Adrián en estos últimos días sobre digo en estos últimos años me acuerdo cuando salieron y se me voy a aventar al agua este pues súper valiente y la verdad es que pues contra el viento y marea han sido han sido un caso ejemplar tenemos en México el ejemplo del grupo Reforma que pues ha sido desde que nació se mantuvo en materia de cobrar y por otro veíamos el grupo El Universal que era pues este el gran actor que está crece y crece y crece en audiencia y y ahorita bueno pues equilibraron porque ya El Universal cierra su su sitio lo pone hacia un muro de pago y pues todos estamos también ahí pendientes de cómo cómo han estado los números lamentablemente no 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 he investigado cuáles han sido los resultados que ha tenido El Universal a lo mejor Adrián sabe este cómo cómo le ha ido a esta empresa pero pues son estos efectos que en México mientras sigan poniendo moda pues por supuesto los regionales vamos a seguir ojalá y Adrián vosotros sí que tenéis ya un muro de pago ¿no? es decir cómo pero qué proyectos tenéis en cuanto a incrementar el número de suscriptores o o subir el valor de cada una de las asociaciones para tener mayor rentabilidad ¿tenéis algún proyecto concreto y algún calendario o cómo cómo lo tenéis? Sí nosotros tenemos un muro de pago que lanzamos hace dos años lo lanzamos después de haber corrido un muro de datos más o menos dos años antes nosotros tenemos casi 40 mil personas en el muro de datos y pues ya mucha data construida alrededor de esa audiencia en términos pues de conocerla mejor o sea después de recuerdo cuando empezamos con el exigir registro para leer ciertas notas solamente ciertos contenidos premium ciertos columnistas etcétera pues había mucha resistencia cuando salimos a cobrar obviamente Armando fue de los primeros que me dijo ¿qué vas a hacer? ¿si te vas a meter? ¿no te vas a meter? y a dos años te puedo decir que la primera lección que aprendí es que debía haberlo hecho mucho antes o sea nunca nadie va a venir a decir quiero pagar por algo que les estamos regalando nunca nadie o sea recuerdo que el primer día salimos un domingo que era el día del aniversario del periódico un 8 de septiembre y mi gerente de sistemas estaba en shock porque decía ¿qué pasa si el primer día no vendemos ninguna? ¿no? no somos Noruega no somos Estados Unidos o sea somos México donde históricamente las tasas de electoría han sido muy pequeñas y donde construir modelos de suscripciones incluso en la plataforma de papel costó tres o cuatro décadas Armando es un buen ejemplo o sea al noroeste le costó más o menos 35 años tener 50 mil suscriptores en papel y queremos tener esos 50 mil en digital de un día para otro evidentemente no va a pasar o sea tenemos que tener paciencia y cultivar esa audiencia ¿qué cosas estamos haciendo? actualmente hemos cerrado 5600 operaciones en dos años son las que llevamos no deja de crecer eso nos da mucho gusto porque la tasa de cancelación es hasta ahorita muy 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 pequeña y en realidad nos cancelan cuando nos equivocamos rotundamente ¿no? con el login con la descarga del pdf televisión impresa diaria pues que por ejemplo es un atributo fundamental para nuestros escritores seguir viendo al periódico como se veía en papel pero en el pdf ¿no? y en eso la verdad que Protect nos ha ayudado mucho en que esa experiencia sea mucho más enriquecida ahora ¿no? entonces teníamos una plataforma pues más más casera todo era in-house ¿qué cosas estamos haciendo allí? una es hemos vuelto a correr ahora con el nuevo sitio todo un ejercicio de design thinking para afinar todo nuestro funnel de ventas ¿no? de pronto creemos que es muy sencillo suscribirse porque para nosotros es muy sencillo pero es como el periodista que escribe para él ¿no? se nos olvida que la gente no nos lee diario no nos lee con la misma profundidad que nosotros leemos ni con el conocimiento que nosotros leemos entonces ¿cómo hacemos ese funnel cada vez lo más intuitivo en términos de e-commerce en términos de marketing ¿no? etcétera de pronto nosotros decimos pues es que no quiero abrumar al usuario con publicidad aquí pero tal vez el usuario no sabe que existe tu producto premium y si tú no lo pones ahí con una promoción atractiva no va a funcionar otra cosa que hemos aprendido y que estamos incrementando es como lo que damos ahora aunque sea mucho más contenido y la experiencia audiovisual sea mucho más enriquecida sigue siendo intangible la gente extraña la tangibilidad o sea cuando tú entregabas un periódico entregabas un periódico y las quejas en suscripciones si bien podían llegar a la redacción sobre el contenido en realidad la mayor queja en el área de suscripciones tenía que ver con el producto físico con si estaba bien impreso si llegaba tarde si habías roto una maceta cuando habías aventado ese periódico en la cochera etcétera ahora es tan intangible y es tan difícil diferenciarse en un celular en términos de diseño en términos de UX etcétera que hay que buscar creo otras maneras de darle tangibilidad la promoción más exitosa que hemos tenido para mantener nuestras suscripciones digitales y crecer fue el año pasado que hicimos en nuestra promoción de aniversario una taza personalizada de café a cada suscriptor le entregamos a la gente una taza con el logo de noroeste y su nombre o su apodo porque acá en Sinaloa hay una costumbre de ponerle apodos a la gente y la gente nos dijo ponle si me llamo Francisco ponle Paco entonces literal les mandamos a todos una taza personalizada y funcionó genial y de pronto estamos pensando en hacer cosas súper sofisticadas o súper elaboradas el periodismo de investigación genera por supuesto mucha marca genera por supuesto mucha credibilidad pero es la especialidad de la cocina no la podemos hacer diario y no comemos pavo todas las noches comemos pavo en navidad entonces cada cuánto podemos hacer pavo podemos hacerlo tres o cuatro veces al año entonces es muy importante que en el día a día la experiencia sea buena otra cosa que estamos haciendo y que nos ha funcionado muy bien es creamos un newsletter que se llama Detrás de Página que se envía los domingos que coescribimos la directora editorial y yo que explica cómo funciona el periódico y cómo tomamos decisiones editoriales todos los días qué nos está pasando cómo vamos es como una mirada adentro de la redacción y es nuestro newsletter con la más alta tasa de apertura más o menos 35% de los registrados lo abren porque simplemente es diferente no es que la vida de una redacción sea tan interesante o menos interesante que otros temas pero es diferente o sea nadie transparenta como nosotros transparentamos nuestros procesos de por qué decidimos cubrir a cierto candidato de una manera o por qué publicamos cierto contenido de otra manera etcétera y nos ha funcionado muy bien de hecho ese newsletter es el que más clics nos genera evidentemente siempre invita a suscribirse en términos de llevar gente al funnel de ventas y otra cosa es como esto que decían muy bien Armando cómo hablamos con esa audiencia hasta antes de la pandemia hacíamos una cosa que se llamaba café suscriptor y lo que hacíamos era invitábamos 30 suscriptores random los sentábamos de un lado de la mesa y del otro lado sentábamos a todos nuestros editores y era hablen libremente entonces era muy curioso porque normalmente son bastante críticos y vienen y te despedazan tu sección de deportes o tu sección de entretenimiento etcétera pero al final se van súper contentos recuerdo una vez una señora nos dijo oiga y no me van a dar un reconocimiento por participar aquí o sea porque al final la gente quiere que la escuche si a los medios nos gusta hablar mucho pero en realidad escuchamos poco y menos escuchamos de manera personal y qué proyectos tenemos para este año una es generar adyacencias le llamamos nosotros que puedan darle más valor agregado a la suscripción más allá de la experiencia de UX del conocimiento que tengamos con esa base de datos de hacerlo más algorítmico y automatizado posible el funnel si nos importa mucho entendiendo que estamos en México y que va a ser difícil vender un producto en un país que lee muy poco y además acostumbrado al paradigma de lo gratis generar otro tipo de beneficios desde alianzas con nuestros equipos de béisbol que en Sinaloa son muy relevantes por ejemplo para que haya beneficios compartidos hasta tenemos algo que a lo que la pandemia nos empujó es diversificamos nuestro modelo de negocio y teníamos propiedades muy valiosas que convertimos en co-workings porque precisamente la pandemia aceleró el teletrabajo pero el teletrabajo está demasiado romantizado trabajar con niños en casa es muy complicado pero nadie quiere pagar ahora corporativos de oficinas muy grandes entonces pueden pagar oficinas pequeñas pueden pagar conceptos de co-working por lugares donde puedan trabajar con cierta tranquilidad con buen internet y con los protocolos digamos de sanitarios sin tener que costear una oficina de demasiados metros cuadrados y encontramos ahí un nicho y estamos haciendo alianzas entre ser suscriptor y tener acceso a este co-working y un cierto servicio de cafetería etcétera o sea si no enchulamos el producto pues si no empujamos ahí creo que va a ser más complicado va a ser muy difícil que solamente por el romanticismo o por el compromiso democrático con el periodismo la gente venga o sea tenemos que darle más cosas eso es al menos lo que a nosotros nos ha venido nos ha venido funcionando muchas gracias Adrián Ana María vosotros ¿qué proyecto tenéis para avanzar en el paywall en el cobro en el avance con los inscriptores ¿cómo lo veis? si nosotros en el grupo OPSA pues hemos venido trabajando desde el año pasado ya intensamente en definir nuestra o clarificar nuestra estrategia de pago por contenidos en digital y lo hicimos de la mano de Mader Economics y estuvimos intensamente con la gente de redacción con audiencias la directora de audiencias y otros colegas del grupo en diferentes foros fueron reuniones muy intensas tratando de entender en base a nuestra data ¿verdad? porque ellos trabajan mucho en base la data de los de los publishers el comportamiento de nuestras audiencias si bien es cierto ya se ha inmerso en nuestra cultura en las salas de redacción como en otros medios el uso de la data se tienen dashboards en las salas de redacción se tienen herramientas donde ellos pueden ver en tiempo real cómo se está comportando los usuarios cuáles son las las notas que tienen impacto etcétera de igual manera tenemos toda una serie de reporting o sea esa cultura de datos ya se ha venido trabajando en el grupo de cara a activar el muro de pago en el futuro que todavía no tenemos definido una fecha o cuándo lo vamos a hacer porque primero hay que hacer todo creemos nosotros que es importante tener claridad de cómo y una estrategia muy bien definida de cuáles son los pasos que vamos a realizar para poder implementarla fuera de lo que lo que requerimos con la tecnología como habilitador no solamente para activar el muro de pago sino también para poder hacer crecer nuestro negocio de suscripciones digitales pues hicimos todo este trabajo que les menciono y todavía estamos trabajando en ello estamos haciendo benchmarking con algunos medios para poder entender que les ha funcionado que no les ha funcionado principalmente en la región centroamericana y latinoamérica pero sí creemos nosotros que estamos listos para dar ese paso se ha venido trabajando también bueno parte de nuestra forma de trabajar se ha sido estos periodismos con agenda propia periodismo de investigación que eso pues nosotros trabajamos hace muchos años de la mano de innovación para desarrollar toda esa estrategia de contenidos de alta calidad para nuestros lectores primero en los impresos luego ahora lo estamos haciendo en digital y estamos entendiendo cómo se está comportando los usuarios y cómo los lectores se están enganchando con este tipo de contenidos porque por supuesto hay que dar ese valor agregado para que las audiencias pues sientan que reciben un valor adicional a cualquier otro medio que es que pues noticias de registro donde todos los medios ya sea impresos digitales o televisión pues hay una noticia un breaking news y todo el mundo dice qué sucedió pero qué pasó el análisis el por qué ir un poco más allá pues eso es lo que le genera valor a las hemos aprendido que le genera valor en las audiencias y lo que hemos aprendido en el impreso hoy en día lo estamos viendo también en digital entonces estamos hemos trabajado en esos en esos pasos de igual manera pues tenemos nuestro club de suscriptores que lo activamos hace varios años enfocado igual que en otros medios a darles valores en sentido comercial de descuentos promociones etcétera pero estamos retomando este club de suscriptores para hacer estos foros que mencionó Adrián también lo estamos haciendo nosotros acercándonos a los suscriptores para entender sus necesidades y pues ellos son los primeros nuestros primeros usuarios fieles o nuestros primeros lectores fieles o consumidores de contenido que debemos de trabajar y asegurar que ellos puedan hacer esa transición a digital ya sea leyendo nuestras ediciones y paper o si quieren también en la parte de web recordemos que muchos de los lectores de impresos pues son personas mayores que ellos algunos de ellos van a preferir mejor el e-paper u otros y otros pues nunca van a querer ni digital ni paper ni nada sino que va a querer su edición impresa entonces pues eso lo hemos venido trabajando en esa parte en la parte de publicidad estamos trabajando una estrategia de de first party data por esta situación que se ha presentado por el cambio de algoritmo perdón el cambio de algoritmo el cambio que va a realizarse en el en el browser chrome de google que se espera que el próximo año a principios del otro año lo activen pues eso nos generó una alarma a nosotros y empezamos a buscar formas de entender qué profundidad o qué impacto esto pudiera tener todavía la industria no tiene claridad de esto pero de igual manera comercial a finales del año pasado nuestro proceso de planificación estratégica nos requirió nos hizo el requerimiento que era importante para ellos el vender segmentos basados en first party data lo que se llama la data de los publishers ¿verdad? que es de mucho valor entonces nosotros tenemos este mar de data pero de igual forma tenemos nosotros que que estudiarla analizarla depurarla tener plata de calidad y poder segmentarla para poder generar esa propuesta de valor a los anunciantes porque de igual forma así como pues ahí hemos acostumbrado a las audiencias en digital a no pagar por nuestros contenidos como dijo Juan Señor eso nos ha costado sangre ¿verdad? lo hubiéramos hecho hace 10 años no hace 30 años por lo menos hace 10 años estaríamos en otra situación pero de igual forma nuestra publicidad digital se ha devaluado en los últimos años principalmente por el efecto de programática y todo lo que ya conocemos de digital y creo yo y pues la industria lo ha demostrado los early adopters lo han demostrado que los clientes están dispuestos a pagar más por una publicidad segmentada por el brand safety porque su publicidad tenga contexto ¿verdad? que en base a la información que los lectores consumen pues le aparezca una publicidad de valor este tema de retargeting y otras cosas de acuerdo a Google ya no se va a poder realizar cosas que ahorita se hacen en el ecosistema de publicidad digital y nosotros pues creo que los publishers tenemos una oportunidad muy grande ahí porque creo que no solamente en el caso nuestro puede ser que otros publishers aplique solamente el pago por contenidos pero en el grupo OPSA nosotros hemos visto que tenemos oportunidad en ambas vías tanto en la parte de pago de contenidos como en la parte de la publicidad digital premium para nuestros anunciantes que buscan un valor diferente en los publishers y los publishers creo que vamos a tener una oportunidad con estos cambios que Google van a realizar entonces nos estamos moviendo por esa vía en nuestro modelo de negocio muchas gracias Alejandro brevemente desde la trascienda con nuestra presencia en los diferentes mercados ¿cómo vemos la importancia que le dan los medios a los inscriptores? voy a intentar ser breve que ya se va quedando menos tiempo para cumplir el timing bueno desde luego aportar también un dato sobre la importancia desde nuestro punto de vista de los modelos de suscripción después de las suscripciones digitales a las grandes plataformas de vídeo en streaming tipo Netflix HBO Amazon Prime desde luego las suscripciones a los medios han aumentado de forma considerable un 110% si lo comparamos con respecto al primer trimestre de 2020 esto es una información del Instituto Reuters de Reino Unido desde mi punto de vista no hay vuelta atrás y esta será la tendencia de futuro claramente por ejemplo nosotros a día de hoy el incremento como he dicho anteriormente es considerable en el tema de suscripciones pero un dato a día de hoy ya gestionamos 1.300.000 suscripciones activas en nuestros sistemas de gestión de suscripciones en países con una larga tradición de papel con muchos suscriptores yo creo que en Latinoamérica esto es un hecho importante se buscan mecanismos de cómo traspasar Adrián comentaba antes en su exposición la problemática de pasar los suscriptores papel al digital pues desde luego tenemos que buscar esos mecanismos de traspaso y bueno Maceleconomics que también lo ha nombrado Ana María Reyes de Opsa pues ha hecho un estudio que me parece bastante interesante y brevemente les comento pero si un lector print paga de media más o menos 10 dólares a la semana en base al estudio de Maceleconomics pues eso quiere decir digamos que la empresa o el medio de comunicación está obteniendo unos 6 dólares a la semana teniendo en cuenta que los costes de impresión y distribución son muy altos un lector digital paga de media 3 dólares a la semana y podemos decir simplificándolo a lo mejor mucho que casi con 0 costes marginales no hay costes de impresión ni de distribución y el medio tiene por tanto 3 dólares a la semana entonces la conclusión aunque sea muy simplista pero es evidente es que los medios print deberían trasladar a los suscriptores de la versión impresa a la digital y subir el precio gradualmente de la suscripción digital para obtener 6 dólares a la semana de beneficio esto se dice fácilmente efectivamente de dificultad también lo ha comentado Adrián en su exposición debido a la relación histórica de los medios con internet casi todo gratis la voluntad del lector por pagar las noticias casi no existe pero yo creo que todos podemos coincidir que si existe la voluntad de pagar noticias escritas por personas que me gustan con las que comparto ideas valores inquietudes visión de futuro periodismo de calidad creíble y en definitiva lo que más buscan los lectores es ese sentido de pertenencia que es lo que da el significado a las suscripciones y por tanto a las membresías que tanto se habla en Latinoamérica ¿vale? yo los medios por supuesto tienen que diversificar sus fuentes de ingresos esto es es obvio ¿vale? las fuentes tradicionales como la venta de ejemplares o incluso la publicidad en la mayoría de los casos están mostrando una tendencia a la baja claramente ¿vale? yo no soy tan disruptivo como Juan Señor con el mundo de la publicidad pero no hay que negar que la evidencia es clara los ingresos por publicidad no han vuelto a ser los mismos desde la crisis financiera global de 2008 esto es una esto es una realidad y según los estudios recientes la previsión la previsión más optimista de ingresos de publicidad caerán en general en los próximos años entre un 20-30% y esa es la previsión optimista la previsión pesimista es incluso el 40% de caída en el mundo de la publicidad no va a desaparecer los anunciantes no van a desaparecer los medios son grandes digamos escaparates para la publicidad pero es verdad que hay que ser conscientes de esta realidad y hay que tener muy claro los modelos de subredicciones y de monetización y en base a nuestra experiencia lo que yo les podría aportar es que hay herramientas o mecanismos relativamente fáciles de implementar algunos de ellos han sido comentados anteriormente como para incrementar el tráfico la conversión o fidelizar a los lectores y suscriptores y me refiero concretamente a newsletter o incluso las notificaciones push en cualquiera de sus versiones pero la clave del éxito que también se ha comentado son mecanismos para hacer un seguimiento y medición de la audiencia para poder segmentarle para poder conocerla nosotros ofrecemos aparte evidentemente de funcionalidad soluciones para newsletter y notificaciones y otras os ofrecemos indicadores rfv que me permiten conocer el grado de compromiso de ese lector cuando fue la última vez que el usuario visitó el medio el promedio la cantidad de artículos que lee el usuario con qué frecuencia hace el usuario a la web porque al final lo que se trata es de saber si tengo un usuario un lector que es eventual que es leal es incondicional porque de esa manera puedo segmentar a mi audiencia para aplicar diferentes estrategias de fidelización porque al final lo que queremos es acelerar el proceso dentro del panel de conversión desde el conocimiento a la audiencia con esos indicadores hasta la captación fidelización y por supuesto y lo más importante la monetización de los contenidos esto es un hecho relevante y súper importante desde nuestro punto de vista muchas gracias Alejandro Ricardo entiendo que quedan 10 minutos de panel el sorteo pero antes yo voy a tener me tienes que dar 3 o 4 minutos para hacerte unas preguntas porque quiero que vos y Alejandro contesten algo no los panelistas ustedes muy bien yo quizás para los panelistas para alguno de ellos para el que para el que quiera hacerlo nosotros desde la tecnología sabemos que lo importante es el contenido sabemos que el contenido es el rey que la gente va a pagar por los contenidos que la tecnología es una cosa que ayuda pero no es lo importante pero también sabemos que sin la tecnología no se podrá lograr la transformación digital ¿qué papel creen que juega la tecnología en sus proyectos de digitalización de transformación digital? alguno de los panelistas el que el que quiera si me permite Fernando con gusto le puedo aportar en el caso nuestro bueno tal vez porque es mi especialidad y y mis raíces pero en Grupo Opsa pues nosotros nos hemos caracterizado por ser innovadores en nuestro mercado en Honduras e impulsar a través de la tecnología pues ya en nuestra historia tenemos documentados casos donde nos adelantamos a nuestro tiempo y en aquellas ocasiones en que invertimos en tecnología pues nos impulsó al desarrollo y el crecimiento de nuestro grupo como habilitador como bien mencionan ustedes un habilitador ante el reto de digital por supuesto la tecnología es clave es clave es un pilar clave en Grupo Opsa consideramos que dentro de nuestra estrategia digital lo consideramos de es parte de esos pilares clave por supuesto el talento humano con las habilidades de digital la cultura digital la data pero hay una como causa y consecuencia una relación la tecnología habilita también el tener acceso a la data la comprensión de la data como bien menciona mencionó Alejandro estos nuevos indicadores de que implementó el Financial Times y hemos aprendido mucho de ellos para entender la propensidad a suscribirse de nuestros consumidores de contenido en digital para entender sus hábitos para activar tecnología como la inteligencia artificial para brindar experiencias personalizadas en el caso de publicidad el tener nosotros estas capacidades de entender a profundidad nuestras audiencias segmentar nuestras audiencias todo eso se hace en base a tecnología entonces indudablemente tecnología es uno de los de la de los pilares de las bases de los cimientos que cualquier organización de medios va a requerir de cara a futuro y pues ahí tenemos la muestra pues Facebook y Google han mostrado una ventaja competitiva gracias a la tecnología que ellos tienen que nosotros los medios que a pesar de que fuimos innovadores al inicio de de digital o de la transformación digital que para mí inició en los noventas pues ellos tomaron ventaja gracias a la tecnología que tienen el desarrollo y la inversión tecnológica que tienen día a día y les permite a ellos tener todo ese conocimiento profundo de estas audiencias masivas que tienen y darle estos segmentos de audiencia que requieren los anunciantes y le genera valor a los anunciantes por eso nosotros hemos perdido ese negocio entonces si es importante y es uno de los pilares claves que va a habilitar nuestro negocio a futuro y la sostenibilidad de los de los medios para mí es crucial y para grupos es crucial muchas gracias de una manera no sé si alguien quiere contestar más o Ricardo va a disparar como que hay gracias Fernando yo más que más que disparar era simplemente y ustedes tienen 41 años de experiencia bajo el brazo tienen clientes en todos los continentes prácticamente en todos incluso en Norteamérica obviamente también en Asia Europa y alguna vez ya lo hablamos en tu oficina Fernando y Alejandro un poco lo que siempre trato de rescatar es cómo ven ustedes y esto es para que no pongan like y traten de decirnos lo que queremos escuchar así estilo Facebook pero si no que nos cuenten un poquito cómo ven ustedes a los medios de Latinoamérica más allá de si son o no clientes comparado con los medios de Europa de Asia y de donde quieran en materia de tecnología en materia de conocimientos de audiencias y en materia de talento creo que fueron los tres pilares en lo que siguió esta conversación tratando de monetizar contenidos estamos mejor estamos igual somos mejores nos falta mucho como ven yo creo me iré en un entorno si me vas a preguntar me voy a ir en un entorno más agradable es lo que vamos a ver yo creo lo que veo es que la pandemia ha hecho un efecto positivo en la concienciación que ha hecho necesariamente sobre todo en Latinoamérica de la importancia que va a tener lo digital en un convencimiento más profundo porque hasta ahora en Latinoamérica desde mi punto de vista la diferencia que había en los ingresos entre el papel y lo que venía del digital era tan grande que sí sí todo el mundo estamos de acuerdo que el futuro es digital el futuro es digital pero no se le pegaba suficiente atención realmente al digital porque se tenían seguros los ingresos con el papel con el impreso el hecho de no poder distribuir que los canillitas no quieran distribuir el papel que se hayan cerrado puntos de venta bueno ha impactado realmente decir bueno oye pues esto que decíamos con la boquilla como decimos aquí hay que tomárselo en serio porque puede venir una segunda pandemia y nos deja hundidos de tal manera que yo creo que se le va a poner mucha más atención al mundo digital que hasta ahora no se le ponía porque se tenía bastante bien asegurados los ingresos sobre todo en Latinoamérica los periódicos líderes tienen una capacidad de influencia tanto sobre los anunciantes etcétera que prácticamente tenían un negocio una diferencia muy grande entre lo que era a diferencia de por ejemplo Europa en Europa se ha ido trabajando porque la publicidad viene cayendo continuamente y se ha ido cuidando más el tema de la transformación digital se ha concienciado más aunque pasa también lo mismo es decir se dice si el futuro es digital pero yo vivo en el impreso es lo que está realmente pasando yo creo que la pandemia en ese sentido va a hacer un efecto positivo en la digitalización de los medios no sé cómo lo vea Alejandro pero yo creo que esa es una experiencia concreta para para el mundo yo por añadir alguna alguna reflexión yo hace 18 19 años cuando entré en Protec entré como director de implantaciones global de Protec Media antes de tener las sedes de Protec en Latinoamérica pues lo atendíamos todo desde España teníamos veintitantos consultores repartidos por todo por todo España con lo cual en el proceso perdón en el proceso de transformación que sufrió Protec para deslocalizar a sus técnicos en varias sedes vale yo me llevé gratas sorpresas con Latinoamérica yo no creo como ha dicho Juan Señor que llevemos dos o tres años de retraso entre Europa y Latinoamérica o Latinoamérica con respecto a Europa yo no que eso es mucho tiempo ahora evidentemente la idiosincrasa la casuística particular de Latinoamérica sobre todo por la parte económica hace que las cosas vayan con un poco más de retraso ahora decir dos o tres años me parece mucho yo creo que pero sí puedo decir que del trabajo del día a día con grandes profesionales con compañeros de implantaciones de distintas nacionalidades latinoamericanas yo por si no lo saben he nacido en Venezuela aunque no lo parezca para nada y tengo un trato excepcional con muchos compañeros de Latinoamérica que puedan ser de Chile de Argentina de Venezuela también por supuesto de México y he encontrado a grandes profesionales que sobre todo he encontrado un orden una metodología de trabajo que ya me gustaría a mí mucho que muchos técnicos tengan en España con lo cual yo creo que a nivel de conocimiento a nivel de compromiso a nivel de metodología de trabajo yo desde luego no noto ningún decalaje de conocimiento para nada lo que noto es otra realidad económica evidentemente eso es evidente vale digamos que si en Europa tenemos periodos económicos mejores o peores en Latinoamérica se sufre más algunos países viven permanentemente en esa en esa especie de digamos de tsunami constantemente pero yo creo que Latinoamérica está preparada perfectísimamente para afrontar los retos y la parte digamos de digitalización evidentemente pues si la parte económica no acompaña pues las redes de comunicaciones no están como en Europa eso pero los accesos al móvil hoy en día en Latinoamérica son punteros los estudios digamos de cualquier organización muestran unos niveles de uso de dispositivos móviles y acceso a la información que son igual de equiparables a los de Europa Muchas gracias Alejandro muchas gracias Fernando veo que estamos justamente a tiempo hay un todavía tenemos un par de minutos porque no quisiera Eduardo Aguirre pregunta dice resulta crucial lo que destacó Ana María tecnología que podamos pagar y su pregunta es tal vez para Ana María ¿qué porcentaje de sus ingresos resulta saludable que un medio destine a la inversión en tecnología? En nuestro caso lo que nosotros estamos haciendo de cara a futuro es que toda inversión tecnológica en el pasado inclusive cuando hacíamos inversiones tecnológicas a veces nos arriesgábamos en el sentido que de cara a futuro apostábamos un crecimiento o apostábamos un resultado hoy en día nuestra forma de afrontar el reto de la transformación digital y el efecto de la pandemia en los recursos que son acotados y hay que pensar muy bien dónde invertir y qué hacer estamos haciendo un esfuerzo de trabajo en equipo donde buscamos que los proyectos se paguen solos esa es la respuesta que puedo dar porque ya no tenemos un presupuesto antes teníamos que invertíamos de acuerdo a las mejores prácticas estudiábamos cuánto era lo que se invertía según Gartner en las empresas y lo tropicalizamos a nuestra realidad entre un 5 un 10% de los ingresos que es lo que usualmente se aplica o dependiendo de la estrategia de crecimiento a veces un poco más pero hoy en día nuestra perspectiva es trabajar de la mano con finanzas nosotros tenemos muy buena relación con el área financiera con el director de operaciones el gerente del área financiera y hacemos el trabajo nosotros o sea no llevamos el problema sino a la presidencia sino que nosotros trabajamos en equipo y definimos nosotros mismos este proyecto es factible no es factible ni nos molestamos en llevarlo al comité directivo ni a la presidencia sino que buscamos la forma en que sea factible y si hay maneras de hacerlo pero si se debe de romper paradigmas y se debe trabajar en equipo internamente y también con el partner tecnológico tener conversaciones abiertas y sinceras con ellos en el sentido de si hay posibilidad de facilidades de pago hasta donde pueden ellos apoyar al medio en ese sentido buscar tener buenas relaciones porque nuestra parte de nuestra nuestros valores ha sido el desarrollar relaciones a largo plazo no solo ver a los proveedores tecnológicos como proveedores sino como aliados estratégicos y de cara a futuro trabajar de la mano con ellos entonces eso sí es muy importante y esa es nuestra perspectiva muchas gracias fernando y alejandro ya para cerrar sus comentarios finales por favor bueno vamos a ver por la ilusión directa como decían aquellos que se sienten agredidos es algo que en la CIP estamos también apoyando para que esto pueda ocurrir como una tendencia en otros países obviamente hay prioritos de todo tipo de gente que está en contra o está a favor ayer Marty Barron decía que en la prensa de Estados Unidos no sea algo que lo escuchamos de nuestro expresidente Edward Seaton no estaría de acuerdo a la prensa estadounidense pero sí el modelo europeo ha calado fondo en otra perspectiva y especialmente por el tema de la pandemia quiero presentar entonces a Laura Puertas Laura es una periodista director de noticias de Metcon una de las empresas periodísticas más fuertes de Panamá tuve la suerte de conocerla en el 2015 cuando viajamos allá a la cumbre de las Américas con Chicho con Gustavo Mome ya que Laura era muy amiga de Chicho porque son los dos de origen peruano obviamente y a partir de ahí dijimos Laura tiene que estar en la SIP Metcon tiene que estar en la SIP la hemos convencido y a partir de ahí viene trabajando con nosotros desde hace el 2015 que fue aquella cumbre y actualmente Laura es la presidenta de la subcomisión de Salta que promueve los principios de nuestra declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ámbito o en el ecosistema digital dentro de lo que es la la comisión de libertad de prensa que dirige aquí que está presente Carlos bueno la dejo a ella para que presente a los panelistas todavía creo que nos está veo a Werner veo a Simón creo Laura que todavía nos está faltando Jaime Avello que estamos tratando de tal vez tuvo algún problema tecnológico pero ahí estamos si es que no apareció y yo no lo veo pero Laura quedo contigo gracias Ricardo muy recordando viejos tiempos de la cumbre famosa cuando llegaban además ustedes llenos de cosas para repartir en la cumbre me acuerdo claramente sí pues sí vamos a tocar un tema sumamente interesante porque si los medios deben o no los gobiernos deben o no ayudar a los medios en medio de este de esta coyuntura de pandemia y bueno y de otras en el futuro no esperemos que no no haya mayores de gracias pero en Colombia piensan que sí y de hecho ha sido el primer país latinoamericano que ha incluido en su presupuesto un fondo para ayudar a los medios en su transformación digital y de otro lado el partido cambio radical ha presentado una ley que propone préstamos estímulos económicos tributarios sobre todos estos temas vamos a tratar de entender estas iniciativas con tres magníficos panelistas uno de ellos el primero es Simón Osorio Jaramillo él es subdirector para la transformación sectorial en el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones él es un abogado de la pontificia universidad jameriana con especialización en gobierno gerencia y asuntos públicos de la universidad del externo también ha hecho un curso de transformación digital en nada menos que el MIT y un government management and public affairs en la universidad de colombia en Nueva York así que conocimientos tiene está en el lugar indicado y yo creo que va a ser muy importante que él nos pueda explicar desde su punto de vista qué es lo que el gobierno está intentando hacer con este fondo y hasta dónde van a llegar por otro lado tenemos a Werner Sitzman que es director ejecutivo de la asociación colombiana de medios de información el AMI que agrupa a los medios noticiosos más importantes del país es el representante del sector de medios de comunicación de la sociedad civil ante el consejo nacional de la paz reconciliación y convivencia durante 11 años fue vicepresidente y secretario general de la casa editorial del tiempo ha sido consultor independiente de empresas de familia emprendimientos en especial en materia digital y miembro de la junta directiva de diferentes organizaciones como ASOMEDIOS o Mutual graduado de abogado en la universidad pontificia javeriana y tiene un diploma en international business law de american university y finalmente Jaime Abello que ya ha participado en varias CIPs además es director general y confundador de la fundación GAVO una organización creada por el propio Gabriel García Márquez el premio 9 de criatura del 82 y cuya misión es promover un mejor periodismo y estímulo de la creatividad con énfasis en el método de taller y en la memoria de su fundador antes de vincularse a la fundación Jaime fue director gerente de Telecaribe un canal público de televisión regional así que sin mayor preámbulo empezamos con don Simón Osorio por favor bueno muy buenos días a todos o tardes ya mentiras ya en Colombia también son tardes un gusto saludar a todos los panelistas a toda la audiencia a los organizadores don Simón ¿por qué no nos cuenta usted este fondo que ya fue creado ya está en presupuesto entiendo que además ya se ha avanzado haciendo publicando digamos cuáles serían los términos de referencia o la manera de acceder a ellos en fin unos formularios pero y que se pidió que la ciudadanía opine sobre ellos estas opiniones ya se dieron entonces en este momento ¿en qué estamos? ¿y cómo se va a garantizar que los medios pequeños tengan las mismas oportunidades que los medios grandes y no se vaya este fondo solo a los grandes por ejemplo? Claro que sí Laura pues te tengo que contar desde el inicio porque esta iniciativa surge de un mandato del Congreso en nuestro país como bien lo decían en el anterior panel y ustedes ahorita la pandemia ha afectado a todos los sectores de la economía no solamente a nivel de Colombia sino a nivel mundial entonces ¿qué hizo el Congreso? generar una ley que es la ley 2063 de 2020 y en su artículo 105 permitió que esta transformación digital llegara a ayudar y a subsidiar a los medios de comunicación ¿cuál es la idea? que a través de la aprobación de la ley de presupuesto para esta vigencia fiscal para la de este año se establece en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que pertenecen al MINTIC financiar e implementar planes, programas proyectos para fomentar y apoyar la transformación digital pues de lo que estamos hablando de todos los medios de comunicación y así ayudarlos a enfrentar las consecuencias de la pandemia lo que hace el Ministerio realmente es dar cumplimiento a este mandato legislativo para beneficiar a los medios del país entonces ese es el principio lo que nosotros tenemos para poder ayudar a los medios de comunicación a mí me toca ser muy claro siempre en estos términos y sobre todo para respetar las normas democráticas que es que nosotros simplemente lo que estamos haciendo es dar el recurso pero jamás vamos a influenciar lo que ellos transmitan la libertad de expresión la libertad de información y prensa siempre va a estar ahí primordial antes de cualquier cosa tú me comentabas ahorita algo muy importante me decías que cómo estábamos con el tema de los topes que cómo íbamos a hacer para que fuera equivalente entonces me voy a continuar un poquito contándote la historia y no sé si en algún momento alguno tiene una duda o quiere que le repita ahí voy a estar súper atento como te comenté estos recursos dan cumplimiento a este mandato legal y están incluidos en las rentas y recursos de capital y de las apropiaciones para la vigencia fiscal de este año esto es hasta el 31 de diciembre de 31 de diciembre ahí hay 85 mil millones de pesos que para cumplir este objetivo estaba intentando ahorita hacer la conversión pero realmente me quedé en en la cabeza con los números para pasarlo a dólares y de pronto para que ustedes tuvieran entendimiento y les quedo debiendo ese tema la idea es repartir esos 85 mil millones de pesos de la con la estrategia más equitativa independientemente de que los medios sean radio difusión televisión sino que la idea sea y que sean grandes o pequeños la idea es que sea de una manera muy equitativa esa herramienta hasta ahora la estamos terminando entonces no te podría decir ni puntualizar cómo se va a hacer el tema porque podría estar ocurriendo en alguna mala información lo cual no queremos que suceda no sé ahorita que me puedes complementar la pregunta para seguir contestándote claro cómo cómo cuál es el procedimiento cómo los medios pueden acceder qué es lo que tienen que hacer pues mira nosotros en este momento como te contaba nosotros estamos haciendo todo el procedimiento se viene trabajando hasta altas horas de la noche y volvemos y arrancamos por las mañanas pero no te puedo decir cómo está totalmente creada porque estamos a punto de terminarla y yo no quiero caer en imprecisiones por eso me parece importante que apenas la tengamos los medios van a ser obviamente los primeros cuando esto se publique interesados en conocer pero hemos estado ahí mejor dicho terminándola para que sea absolutamente precisa y para que sea la más objetiva y que sea la más objetivamente posible para todos ¿y cuándo creen que este proceso va a comenzar? de hecho aquí Jaime Avello pone que son 23 millones de dólares más o menos muchas gracias Jaime que me ayudó con la conversión porque yo ahí tuve mi lapsus mental y no me dio con tantos seres bueno pero ¿cómo? ¿cuándo creen que va a comenzar? ¿cuándo llegarán a los medios? esto debe llegar a más tardar a finales de este primer semestre o a principios del segundo semestre de este año esto empieza a ejecutarse esto es súper importante para nosotros sabemos que además que el Congreso nos indica esta tarea no solamente el presidente ha estado súper atento y la ministra ha estado muy pendiente del proceso por lo cual lo tenemos que tener listo como te digo mi plan está tenerlo listo a finales de este semestre pero digamos que hemos tenido muchísimas observaciones hemos estado hablando con todos los medios de comunicación hemos estado hablando con todas las personas interesadas en este proceso por lo cual hay veces no es que eso nos haya atrasado sino que la cantidad por ejemplo de observaciones llegaron a ser más de 600 y nosotros hemos sido súper juiciosos en cuidarnos de que nada nos salga mal porque esto es súper importante para esta economía que se ha visto afectada por la pandemia 23 millones digamos que empiezan a repartirse en el segundo semestre más o menos es lo que estás diciendo porque terminas en o sea más o menos sería que en cuánto tiempo crees que se van a distribuir y a cuántas empresas podrían favorecer o sea cuánto más o menos podría tocarle a cada uno no eso es el tema que te estamos contando que como hemos dividido el tema en los diferentes sectores de comunicación radiofusión televisión los impresos mejor dicho todos todos los que se contemplen estamos todavía manejando el modelo por eso no me gustaría caer en una imprecisión de decir cómo son los pisos y los los techos de cada de cada medio va a haber una diferencia va a haber una diferencia entre medios es decir las televisoras van a recibir un porcentaje mayor o menor los diarios otros si es una radio no sé ¿hay diferencias? sí hay unas diferencias pero por eso es que no quiero caer en la imprecisión porque las diferencias todavía no las tenemos totalmente estructuradas se están revisando todo el ministerio nos está ayudando en diferente indiferencia que sea desde la subdirección mía que se está haciendo todo el proyecto nos están haciendo un acompañamiento contratación nos están haciendo acompañamiento radiodifusión entonces hemos estado súper atentos en el tema lo revisamos prácticamente todos los días y estamos ya muy cerquita de sacar el modelo y cuando ya lo tengamos pues lo van a conocer y van a ver qué es lo más equitativo posible para que todos tengan de verdad y se puedan beneficiar en esto yo entiendo que usted no quiera decirnos pero mi papel es tratar de sacarle toda la información yo te entiendo pero no quiero caer en previsiones ¿cómo van a garantizar la transparencia? esa está fácil van a tener una web se va a saber cuánto le dan a cada uno no sé no, el proceso es completamente transparente ¿cómo va a ser completamente transparente? porque la palabra transparencia se usa mucho y a veces se desgasta entonces lo que yo quiero preguntarle es específicamente ¿cuáles son los mecanismos de transparencia que van a haber para la asignación de esos 23 millones a los medios de comunicación para que no se vea que se están favoreciendo por ejemplo a los amigos del gobierno y desfavoreciendo a los enemigos? no, se está haciendo una convocatoria para una universidad pública que maneje todo el tema de transparencia haz de cuenta no me gusta ser impreciso en la palabra que voy a utilizar pero es como una interventoría ellos nos van a hacer un seguimiento además nosotros vamos a hacer un seguimiento aquí como tú lo dices no se va a favorecer a ningún medio amigo del gobierno aquí la idea es reactivar económicamente a todos los medios de comunicación ¿pero esta información va a ser pública totalmente? sí, totalmente ¿cómo va a ser pública? ¿dónde se va a publicar? aquí nosotros tenemos unos procesos no sé si ustedes los conozcan que son el tema del SECOP son procesos que permiten transparencia en cualquier proceso que se va a contratar independientemente que sea este proceso de medios todos los procesos pasan por el SECOP y cuál es la idea que todo el mundo tenga la oportunidad de objetar de hacer comentarios de que cualquier cosa que pase nosotros lo sepamos entonces siempre hay pues ese principio de transparencia lo estamos respetando no solamente en este proyecto sino en todos ok bueno vamos no se vaya vamos a seguir conversando con usted pero vamos a darle pase al señor Werner Sitzman para que él desde el punto de vista de los medios nos comente un poco de cómo ve este proceso el proceso del fondo y también cómo va el otro proyecto de cambio radical buenas tardes a todos Laura mucho gusto volver a verte así sea virtualmente Ricardo todos los asistentes un gusto estar nuevamente en esta reunión de la SIP y lo mismo un saludo a los panelistas a Simón y a Jaime nosotros estamos muy entusiasmados Laura entre otras razones porque hemos encontrado en esta política una primera respuesta a los llamados que de mucho tiempo atrás hemos venido formulando al gobierno Duque desde el año 2018 nosotros iniciamos una conversación con el gobierno en el sentido de llamar la atención sobre la realidad alrededor de la disrupción del negocio de los medios de información y los cambios que estaban afectando enormemente su sostenibilidad y de bastante tiempo atrás para indicar que Colombia debería ser como lo ha sido en muchas otras ocasiones en la región y en el continente un pionero en ciertas iniciativas y nos parecía que abanderar la causa de buscar políticas públicas para garantizar efectivamente derechos constitucionales como lo son la libertad de expresión la libertad de prensa el derecho a la información es algo que no se podía quedar en el papel así sea un papel muy importante como es la constitución política de un país pero indicamos que había una responsabilidad institucional y no solo del gobierno sino del estado en general en el sentido de garantizar que esos derechos constitucionales fueran efectivos en la práctica porque por el lado de la sostenibilidad del negocio tradicional de los medios estábamos viéndonos expuestos a una muy alta posibilidad de que la pluralidad y la oferta informativa se viera dramáticamente reducida con ocasión del coronavirus por supuesto pues el tema se exacerbó las cifras de caída en los ingresos de los medios incrementó de una manera muy grande yo empecé a liderar AMI que fue la evolución de Andiarios el antiguo gremio de los periódicos en Colombia en el año 2017 y en ese momento hice un estudio sobre la realidad de los medios afiliados y en los últimos cuatro años entre el 2013 y el 2017 en pesos constantes ya habían visto una caída del 50% en sus ingresos y de ahí en adelante 2018 2019 la caída anual se ha mantenido en una tasa de más o menos el 10% frente al año anterior y eso es una reducción en los ingresos y en los márgenes que hace el negocio absolutamente insostenible y llamamos la atención del gobierno en ese sentido y en la pandemia la llamamos ya con un clamor con desespero en el sentido de indicar que el detrimento en esos ingresos durante la pandemia con toda seguridad sería enormemente grande y que existía la necesidad de que se priorizara algún tipo de política como una de las soluciones porque son muchas no es que el Estado sea el que tenga que venir a solucionar el tema pero una de las soluciones alrededor de muchas necesidades en su momento por supuesto hablamos del tema de la priorización del oficio de los periodistas como personal de alto riesgo hablamos de medidas de seguridad etcétera pero al final digamos ya transcurrido este año donde en efecto los ingresos cayeron un 40% frente al año anterior les decía si 10% venía siendo dramático después de un 50% en los 4 años anteriores pues este nuevo 40% lo reduce a unas dimensiones absolutamente insólitas alguien hablaba aquí tú mencionabas que trabajé en el tiempo durante muchos años y en efecto cuando vendimos el tiempo al grupo Planeta por ejemplo creo que es un dato que les puede interesar a los demás solamente en el año 2017 en plata en 2017 solo el tiempo vendía lo que todos los periódicos colombianos vendieron en el 2019 en plata en 2019 ese es el tamaño de la disminución y del drama que existe y lo cierto es que mientras tanto en paralelo no han disminuido los costos de producción al contrario los retos que plantea la innovación todas estas cosas fantásticas de las que hablamos en estos foros exige inversión y una inversión que hoy en día es de riesgo porque son inversiones para apostarle a unos modelos que no sabemos si realmente funcionan y en todo caso pues la continuidad en la prestación de los servicios de información pues es un tema que tiene un costo bastante alto entonces como resultado de toda esta gestión pública adelantada desde el premio de los medios de información encontramos con complacencia como decía una respuesta positiva de la institucionalidad colombiana a finales del año pasado en el sentido de haber logrado cohesionar mayoritariamente las opiniones políticas y la sensibilidad política alrededor de esta realidad de tal manera de que Colombia fuera un país en el que se empezaran a formular políticas en favor de la garantía de la continuidad en la prestación de servicios de información en el país y esto ocurrió como lo decía Simón con un diálogo con las tres ramas del poder público tanto con el gobierno como con el congreso como con la rama judicial lo mismo hicimos con los organismos de control con los partidos políticos con los líderes de los partidos políticos indistintamente de sus tendencias ideológicas y logramos en general lograr una cohesión y una visión muy similar entre todos ellos en el sentido de que apoyar el futuro de los medios de información está íntimamente relacionado con la institucionalidad con la democracia con la garantía efectiva de estos derechos y que en consecuencia esos esfuerzos deberían hacerse y como resultado de eso el congreso aprobó la iniciativa del gobierno en relación con las partidas presupuestales para el año dos mil veintiuno donde está entre otras la utilización de estos recursos que de pronto Simón vale la pena aclararle a la gente estos no son recursos de los impuestos de los colombianos aunque podrían serlo yo creo que los colombianos somos los primeros interesados en que con nuestros impuestos se nos garantice que haya continuidad en la efectividad de nuestros derechos constitucionales pero estos recursos específicamente vienen de unos fondos técnicos que administra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y que pagan los grandes operadores de telefonía celular y otros y ahí hay unos recursos precisamente para invertir en el futuro tecnológico del país y por supuesto la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones además por designación expresa el presidente de la república ha sido el interlocutor en estos temas de los medios entonces es con esos recursos con los cuales el gobierno le dice al Congreso nos parece que esta partida se necesita el Congreso lo aprueba y en este momento pues estamos pendientes de la reglamentación final como anotaba Simón se publicó y tengo que decir yo no hablo por el gobierno pero lo digo como se ve desde afuera ha habido una transparencia y una apertura muy grande para el manejo del proceso y se publicó un borrador de múltiples documentos relacionados con la convocatoria para participar en una especie de concurso para recibir unos recursos para financiar unos proyectos de transformación digital se hizo por categorías entonces está la radio está la televisión la radio está dividida en distintas categorías nacional comunitaria lo mismo la prensa la prensa nacional la prensa regional por supuesto los medios digitales se hizo una categorización se fijaron unos parámetros dentro de los cuales se pueden mover los medios que van desde proyectos de inteligencia artificial para quienes ya estén allá si es que hay alguno hasta temas muy elementales de gente que ni siquiera ha empezado a oír hablar de transformación digital para que de distintas formas y con distintas iniciativas puedan presentar unas propuestas o unas ofertas serias de trabajo al interior de sus propios medios para recibir una financiación de estos recursos del gobierno y con el único objetivo de asignarlo de usar los recursos para ese objetivo no usarlos para otra cosa pero sin ninguna contraprestación a cambio del estado porque no se trata de prestarle un servicio al estado en forma alguna sino simplemente de recibir esa ayuda y vuelvo a lo de que estábamos muy contentos con que esto haya sido la primera respuesta que recibimos en relación con nuestras solicitudes y nuestros planteamientos porque la verdad es que lo que hicimos fue básicamente salir por el mundo a buscar qué antecedentes había no pretendíamos inventarnos la rueda y como lo decía Ricardo el benchmark lo encontramos principalmente en Europa donde del orden de 30 países a la fecha ya han tomado múltiples medidas en relación con políticas orientadas a esto mismo que estamos hablando de esos 30 países hay por lo menos 20 que tomaron medidas específicas dentro de la pandemia a propósito de la crisis de la pandemia y más de la mitad de esos 30 países tienen figuras como esta que son subvenciones aquí se ha utilizado la palabra subsidio etcétera pero no es que sea un subsidio a la operación y mucho menos asignado en función de si me simpatiza o no me simpatiza sino simplemente ha sido la estructuración de la posible adjudicación de unos recursos públicos para estimular la transformación digital o para estimular la continuidad en la cuestión de servicios de información por parte de los medios para garantizar que haya periodismo y que haya información para la gente entonces pues estamos contentos de que el gobierno colombiano el congreso colombiano los órganos de control en Colombia partidos políticos dirigentes de derecha izquierda de un color de otro muy muy unánimemente han coincidido en la pertinencia y en la importancia de que haya una política en esta dirección en el caso nuestro específicamente a los borradores de documentos nosotros presentamos unas observaciones todas muy orientadas a tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con el proceso de adjudicación precisamente por lo de la transparencia como tú lo mencionabas que haya unos criterios muy claros para calificar los méritos que tengan las propuestas de tal manera que haya puntajes y que esos puntajes sean los que permitan que haya una priorización para la adjudicación de los recursos que sea lo más objetivo posible igual los recursos son importantes pero es una suma relativamente pequeña si estamos hablando de un censo como el que presentó el ministerio del orden de 2.200 medios posibles destinatarios de recursos si uno hiciera la simple división de los 23 millones de dólares por 2.200 medios pues eso podrían ser 10.000 larguitos para cada uno o sea no es una suma importante para que tengan ustedes una idea en términos de las dimensiones esa pérdida del 40% de ingresos solamente en los periódicos el año pasado en Colombia es del doble de los 23 millones de dólares o sea los periódicos vendieron 46 millones de dólares menos frente al año 2019 y estos recursos son la mitad de lo que le quedó faltando o de lo que fue la caída solo de los periódicos entonces pues aunque es una suma muy importante y hay que reconocer que es importante en el benchmark internacional 23 millones de dólares son plata aquí y en Europa y en cualquier parte es una suma muy muy importante y yo sí creo que en esa medida constituye un referente para la región pero no es una suma que vaya a ser la solución que vaya a ser la panacea entonces pues por eso llamamos la atención sobre la importancia de que esos criterios de calificación no solamente propendan por una asignación con base en puntajes sino que incluso marquen pues cuando se acabaron los recursos porque los recursos alcanzarán hasta para cierto número de proponentes y habrá algunos que pues simplemente no les tocará razón por la cual además hemos hablado con el gobierno en el sentido de que ojalá esto nos salga bien por eso es tan importante que fluya y que sea transparente y que todo el que tenga algo que aportarles el aporte y que sea constructivo porque a lo que aspiramos es a que esto se pueda repetir vigencia tras vigencia por lo menos en los años que siguen y que faltan para poder lograr alguna recuperación y como decía esta es una de las patas que desde lo público hemos solicitado que se tenga en cuenta y por eso estamos contentos de que sea una primera respuesta la segunda que tú ya la mencionaste y me imagino que querrán ahondar en eso un poco después es un proyecto de ley que tiene un alcance muchísimo más ambicioso y tiene un impacto mucho más estructural en el negocio de los medios de información y al cual podemos ir después que fue radicado en el Congreso que desde que fue radicado recibió también múltiples adhesiones expresas además de los partidos políticos colombianos muy en esa línea de que hemos logrado ese consenso alrededor de la importancia de más allá de las antipatías por los medios que las hay y yo creo que entre más antipatía haya hacia los medios en general eso no significa nada distinto a que están haciendo bien su trabajo o en otros casos hay unas antipatías que pueden ser justificadas y que más allá de todos los campos de mejora que siempre los habrá en la industria de los medios de información pues más allá de eso lo importante es que una democracia y una sociedad es mejor con medios que sin medios y que es de la esencia que se garantice insisto y esa es la manera como nosotros lo hemos abordado que con estos sistemas llámense como se llamen subsidios subvenciones políticas de estímulo de la industria etcétera están orientadas básicamente a garantizarle la prestación de los servicios de información a la ciudadanía y en consecuencia a un ejercicio efectivo de los derechos constitucionales que tanto defendemos y de los que tanto hablamos en la CID como son la libertad de prensa la libertad de expresión y el derecho a la información volveremos volveremos en un rato contigo para que nos expliques el proyecto pero ahora invito a don Jaime Abello para que él nos nos trate de enfocar este tema desde el punto de vista de cómo tratamos de que sea algo exitoso si hay algunos problemas cómo hacer que se solucionen y que digamos tenga este proyecto un final feliz y esos 23 millones no sean solo ahora sino que puedan año tras año ir dándose a los medios para lograr la ansiada transformación digital Jaime Muchas gracias Laura un saludo a todos los presentes a los panelistas a nuestros a mis amigos directivos de la CID los saludos desde Cartagena de la sede de la Fundación GAU y quiero decir que entré un poco tarde porque me pasó una cosa muy divertida que es que yo que estoy tan acostumbrado también a organizar estas actividades estaba absolutamente convencido de que el horario era el horario de Colombia y no el de la hora estándar del este así que discúlpenme ese retraso en llegar por supuesto estaba ansioso preparado listo con ganas de participar tengo algunas reflexiones porque yo sé que este caso de Colombia es interesante porque puede servir de precedente para el resto de América Latina yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es de que definitivamente hay dos presupuestos para analizarlo lo primero es la necesidad de que realmente lleguemos a un consenso sobre el hecho de que la información periodística sobre todo de carácter independiente y libre es un verdadero bien público de hecho ese es el enfoque que la UNESCO está planteando para el 3 de mayo el día mundial de la libertad de expresión haciendo énfasis en que hay un bien público involucrado en este ejercicio del periodismo libre el segundo aspecto es que claramente el periodismo que se organizaba desde el punto de vista de empresarial con base en un mercado que era un mercado eminentemente financiado por la publicidad y en segundo lugar por las suscripciones aunque en menor margen está pasando por una crisis como muchos otros sectores de transformación del negocio justamente por el paso a lo digital en ese sentido esa crisis ha significado un estrechamiento del mercado y sabemos que no solo un estrechamiento digamos de las condiciones de mercado para el ejercicio o para el negocio y la actividad periodística en general sino que además hay unos jugadores nuevos lo que nos ha planteado y la CIP misma lo tiene aquí al tratar el caso de Australia que es el hecho de que hoy en día gran parte de los ingresos se los están llevando las plataformas digitales y si hay la posibilidad o no de una reestructuración en esas relaciones entre plataformas y medios productores de contenido en todo caso al ser el periodismo un negocio en transición lo que estamos viendo es que ha habido un cambio también en la manera de financiarse cada vez más sabemos que hay casos en los que ha entrado la filantropía hay muchos ejemplos de cómo la filantropía en distintos países sobre todo en Estados Unidos ha entrado a financiar el trabajo periodístico las universidades y las alianzas institucionales ha habido el retorno a los sistemas de membresía y suscripción entonces la pregunta ahora es bueno cuál es el papel del Estado del financiamiento público dentro de una nueva manera de entender la manera como vamos a organizar la economía de los medios entonces yo creo que en ese sentido es un debate y una posibilidad que hay que contemplar así como ¿por qué? porque hace parte de cambios a los que debemos de pronto acostumbrarnos ahora ¿cuál es el problema? los problemas hay es que todo lo que venga del Estado en materia de financiamiento de medios cuando no se trata de medios públicos pues inspira desconfianza de entrada siempre va a inspirar desconfianza y hablamos de Estado y gobierno esa desconfianza es más crítica en una época como esta en la que ha habido un deterioro de la credibilidad de los medios todas las encuestas que se están haciendo como la última de Edelman muestra que hay un desplome de la confianza en las instituciones y dentro de ellas de los medios y desgraciadamente la relación con los financiamientos públicos inspira o contribuye eventualmente a la desconfianza y corremos el riesgo de que sea susceptible de ser mal interpretada o mal utilizada políticamente sobre todo en contextos de sociedades polarizadas y con esto no quiero decir que sea tema del gobierno pero para poner un caso colombiano hablando de eso sabemos hoy en día por ejemplo también al lado de los medios son importantes los llamados influencers y día tras día aquí vemos como una de las maneras como cierto el partido de gobierno le reclama a las posiciones de ciertos influencers recordándoles que en un momento dado y no e insisto no es que sea una posición gubernamental pero si del partido de gobierno actual he visto muchos casos en que se le señala a una persona que hace una crítica y se le dice pero no haces la crítica para recibir la plata de tal subsidio o tal convocatoria etcétera entonces en un ambiente de polarización política en el caso de Colombia como además tenemos unas elecciones aportas elecciones que se vienen planteándose como unas elecciones que pueden ser muy decisivas históricas y donde se nota que desde ya faltando más de un año la preocupación sobre esas elecciones es enorme lo hemos hablado hemos hecho reuniones de encuentros de medios de periodistas y el tema de cómo se viene el proceso electoral es complicado entonces todo eso complica un poco y por eso exige muchísimo cuidado con lo que se vaya a hacer entonces lo primero también es señalar que yo no soy de los que de entrada se opone por el contrario yo quiero recordar ahora que en el estado colombiano y en muchos estados en América Latina existen convocatorias y existen subvenciones y ayudas la existe por ejemplo para otros campos en los cuales es importante la independencia y la libertad de expresión creativa como el campo de la cultura como el campo de la producción cinematográfica en Colombia se ha desarrollado toda una política en la cual hay distintos incentivos de orden tributario o de inclusive subvenciones económicas para industrias culturales la llamada economía naranja hay incentivos a la innovación al emprendimiento la investigación científica a las ayudas a determinados sectores por el sector agropecuario esos incentivos se traducen en subsidios directos o se traducen a veces en préstamos entonces en ese sentido el reto es decir lo primero es decir no veo ninguna razón para que haya que excluir al sector empresarial de medios de una convocatoria que como esta evidentemente tiene la intención de ser incluyente en ese sentido quiero decir que una cosa que aplaudo es que no se excluye a nadie es decir para todo el sector de medios en su conjunto y con un ánimo de ser incluyentes fuera de eso naturalmente en la época de pandemia se añaden justificaciones a todo lo que he dicho es decir si por un lado existen la tradición de hacer convocatorias para distintos sectores si por otro lado este es un sector que está en transformación y que eventualmente necesita ayuda como se plantea aquí para su transformación digital pues a eso se le agrega el contexto específico de la pandemia con su problemática económica en la cual también hemos visto una irrigación de distintos sectores de muchos de muchas ayudas donde entonces está la manera de abordar esto lo primero es reconocer que el tema político es de muchísimo cuidado y el tema entonces la pregunta es cómo asegurar las condiciones de independencia de transparencia y la asignación de los recursos para que sea política y hacernos y hacernos unas preguntas un poco más de fondo está por ahora planteado como una iniciativa temporal yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo entre todos y aplaudo pues la posición del ministerio de asesorarse al máximo de buscar hacerlo bien porque esto debe darnos las bases para hacer una política un poco más permanente es decir esto no debería ser posible una política temporal que bueno que esto diera pie a que en los próximos años y como lo señaló Werner además es interesante porque los fondos que maneja el ministerio TIC y Colombia tienen realmente una capacidad de inversión alta pues si logramos desarrollar un tipo de convocatoria que nos dé garantías a todos pues creo que valdría la pena para eso lo que donde está frente al proyecto actual digamos que veo de bueno y que veo veo de bueno el ánimo incluyente la suma inicial es una suma interesante el el la el apelativo general es para transformación digital las inversiones básicamente no son inversiones en gastos operativos sino por ejemplo en comprar tecnología lo que está planteado pues por lo menos hasta ahora en los borradores pero en cambio no veo tanta claridad en cuanto a la manera como se evalúan ni en los criterios ni en el ni en la función de evaluar es decir la pregunta es esa evaluación por lo que deduzco de lo que dice el Simón se piensa contratar posiblemente una universidad pública para que haga la tarea de evaluación pues está muy bien pero debería haber un poquito más de claridad en porque hasta ahora lo que hay es sobre todo una lista digamos de en qué se puede gastar la plata pero no cuáles son los criterios en Francia por ejemplo existen unas ayudas que pueden ser individualmente hasta de 50 mil euros esas ayudas están enfocadas a la innovación es decir el criterio que marca la diferencia es ideas innovadoras que es invertir en ideas innovadoras ahora de todas maneras yo percibo que aquí todavía hay que darle un poco más de claridad a ese punto el otro aspecto es que posiblemente el sistema de evaluación no debe depender solo de un técnico y de los funcionarios que luego van a repartir dentro de los que se han evaluado positivamente y tampoco está claro con base en qué criterios se van a repartir los montos individualmente es decir el equipo del ministerio va a recibir esas evaluaciones y luego mediante resoluciones va a ser una asignación individual pero tampoco hay claridad sobre cómo va a ser ese reparto de la torta la torta ya está subdividida por lo menos en borrador en los borradores de discusión deduzco por la intervención del doctor Osorio que eso es revisable todavía los montos seguramente se pueden revisar pero hay unas asignaciones en que los primordialmente digamos la prensa la radio en fin y como digo insisto tengo la impresión de que es bastante incluyente entonces yo haría mi recomendación sería hagamos el esfuerzo de que esto salga muy bien de que se convierta en un modelo interesante de que la el proceso de evaluación sea realmente claro impecable creo que sería bueno que hubiera en el caso francés que es el que yo investigué para buscar un benchmarking hay un grupo mixto en el cual los proyectos al final no son decididos previa evaluación primero viene el proceso de evaluación pero luego hay un comité en que hay tres clases de 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 personas son los funcionarios los representantes de la industria y lo que se llama unas personalidades calificadas del sector periodístico finalmente yo creo pues que el otro aspecto que también nos preocupa es que bueno esta semana nuevamente sale un informe de reporteros sin fronteras en que aparece Colombia como el cuarto país con peores condiciones de libertad de expresión en América Latina entonces un poco la impresión que yo tuve cuando en un encuentro directores de medios en el que estaba Berner y que la ministra hizo la presentación del proyecto la sensación que me quedó de lo que yo recogí en ese primer debate que hicimos en febrero es el hecho de que muy bueno que eventualmente muy bueno que esto se haga aunque ya ha habido señales como la revista semana que dice que no van a aceptar la ayuda bueno entiendo la revista Semalfi al cabo tiene un multimillonario de propietario ahora pues no necesitarán la ayuda me parece muy bien que no la acepten y que permitan que esa plata le llegue a otros pero en el caso lo que yo noté más bien era la preocupación de que esta política estuviera un poco aislada de la necesidad de que vaya un compromiso de gobierno más claro con los temas relacionados con libertad de expresión y con sostenibilidad de los medios es decir cómo generar no sólo esta política pública sino cómo sostener y fortalecer un conjunto de políticas públicas que pasan por ejemplo por el combate a la impunidad pasan por la manera como en un momento dado se gestionan los medios públicos como se usan por parte del gobierno y lo estamos viendo en la época de pandemia toda América Latina creo que sabe lo del programa el presidente todos los días en los canales hay un paquete de problemas que sería bueno sentir que el gobierno no sólo se preocupa por este aspecto específico de financiar tecnología y financiar capacitaciones para la transición para la transformación digital sino que realmente desarrollar una política más integral de apoyo a la idea de la información periodística libre e independiente como un bien público pero todo eso lo tenemos que construir entre todos entre los ciudadanos entre los medios el estado y el gobierno y yo creo que en ese sentido lo que en este momento el paso correcto es sin desconectarnos esas preocupaciones que tenemos sobre otros aspectos y que por ejemplo está también quiero recordar ahora porque también lo mencionamos en ese debate que tuvimos en febrero está todo el tema del problema del deterioro del empleo en el sector periodístico es decir muchos periodistas desempleados mucha gente con una precarización digamos de las relaciones laborales y de la manera como se da el trabajo periodístico especialmente en regiones y en provincias entonces todo eso hay varios temas pero no cabe duda que en este momento lo indicado es apoyar esta iniciativa para que salga bien con esas garantías de transparencia de eficacia de respeto a la independencia y de que ojalá se vuelva una política pública permanente que favorezca al sector y que contando con un jurado independiente con reglas claras y precisas pues se vuelva algo tan normal como el apoyo que se le da a los artistas a los cineastas a los investigadores científicos y a otros tantos sectores que en este momento dentro de un paquete de fuentes de financiamiento reciben como sería el caso del periodismo las ayudas del gobierno muchas gracias Jaime ya volvemos luego contigo ahora te invito a don Simón Osorio que han quedado muchas preguntas para usted esperamos que ahora las pueda responder Jaime pregunta cómo va a ser el proceso de evaluación y cómo garantizar que no haya privilegios y luego cómo convertir esta política que es transitoria temporal a una cuestión permanente si usted lo ve eso posible y finalmente cómo van a lograr que este proceso inspire confianza y no y no resquemor de parte de los actores de la sociedad civil colombiana ok Laura no y las dudas son bienvenidas aquí la idea es que como hemos dicho tengamos total transparencia y que la gente entienda que es un proceso totalmente objetivo y que no va a suceder todo lo que todas esas cuestiones estas interrogaciones que generan estos tipos de procesos y como de pronto en un momento dado Wener evidenciaba que estábamos en un país polarizado y que de pronto los medios alternativos se vieran afectados por eso les voy a contar un poquito cómo es el proceso pero como vuelvo y digo temas puntuales no voy a caer en inconsistencias para que de pronto no se generen las expectativas falsas como estamos terminando de estructurar todo el modelo eso podría perjudicar en un momento dado a cualquier tipo de medio y finalmente al ministerio me gustaría contestarle primero a Jaime y a Laura que este pues finalmente es un mandato del legislativo que el ejecutivo a través del ministerio TIC acoge y desarrolla ya depende mucho de que el congreso le dé o lo extienda para la segunda o la vigencia fiscal de 2022 y lo puede hacer perpetuable en el tiempo pero en este momento vamos hasta el 31 de diciembre de 2021 si es el mandato y si es la norma como nos lo indican a nosotros y no podemos pues ir más allá de la competencia que tiene el ministerio ahora entendiendo cómo es el proceso nosotros invitamos a participar en esta convocatoria a todos los medios de comunicación que están constituidos antes del 11 de marzo de 2020 ¿por qué? porque esos fueron los que realmente se vieron afectados por la pandemia ¿sí? son realmente los que se les está viendo esta afectación segundo estos medios de comunicación que se encuentren debidamente constituidos autorizados y evitados para operar de acuerdo a las normas legales de nuestro país no puede ser un medio que de pronto no cumpla con esa normatividad y tenemos requisitos de carácter técnico jurídico y financiero que son los que estamos terminando de hacer para la convocatoria quiero hacer una claridad y aquí permítanme yo abro una diapositiva porque nosotros hemos venido trabajando esto con ASOMEDIOS con ASOMEDIOS de comunicación la AMI hemos hecho mesas de trabajo con la federación de medios de comunicación FEDEMEDIOS Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC también hemos hecho con mesas con mesa nacional de radio y red interactiva de Colombia hemos hecho la gran encuesta a los medios de comunicación hemos buscado que todo el mundo participe y lo decía muy bien Jaime que de pronto Revista Semana y otros medios de comunicación no van a estar ahí pero van a ser vedeores van a tener los ojos encima nuestro para que esto sea absolutamente transparente en el tema de la universidad se escogió este modelo después de analizarlo por todas las situaciones hemos tenido externos que nos han colaborado queremos que esto sea realmente imparcial yo creo que este gobierno ha garantizado desde que empezó el respeto a la libertad de expresión y ahí siempre ha estado enfocado y me gustaría cerrar y obviamente contesto muchísimas más preguntas pero hacer poner esto en mayúsculas que es importante que sepan que el ministerio TIC y el gobierno está en esta ni en ninguna de sus actividades interviene o va a intervenir en las actividades que desarrollan los medios de comunicación nosotros simplemente estamos realizando el mandato que nos hicieron jamás jamás de los jamás y si quiero que eso quede muy claro vamos a influenciar cómo se debe desarrollar ese recurso nosotros simplemente estamos dando el recurso y eso es muy importante y eso tiene que ser garantía para todos los medios de comunicación que nosotros no vamos a hacer esto ni para los partidos políticos de oposición jamás vamos a influenciar a los medios de comunicación para hacer algo que no es estamos dando el recurso y ya eso quiero que sí quede súper claro porque yo entiendo la preocupación y es bienvenida todas las preocupaciones porque entre más transparencia más tranquilidad y la idea es que como muchos de nuestros proyectos aquí en el ministerio se repliquen a nivel regional hemos tenido una experiencia muy bonita con otros proyectos Ecuador hace poquito hizo una solicitud para otro tipo de proyectos y queremos que este sea el ejemplo para que otros países lo puedan desarrollar ok muchas gracias don Simón Bennett cuéntame un poco cuéntanos un poco por favor del proyecto de ley que es otra iniciativa para dejar un poquito lo del fondo en qué consiste esta y si crees tú que se va a dar también si con gusto Laura el proyecto de ley como les decía antes es más ambicioso está estructurado para distintos momentos uno de corto plazo de choque para atender los estragos de la pandemia uno de mediano plazo para la recuperación y uno de largo plazo para atraer la inversión a los medios de información desde el punto de vista de negocio nuestro hoy en día es un sector en el que ningún inversionista o muy pocos al menos o algunos bolsillos alrededor de los cuales se cuestiona cuál es realmente el trasfondo pero desde el punto de vista de la inversión tradicional en algo que debe ser rentable de alguna manera pues nadie lo está considerando y esa es otra de las razones por las cuales en el largo plazo podría haber un déficit en la oferta de medios y si bien es cierto que hoy tenemos un gran auge lleno de ilusiones y de buenas intenciones de emprendedores con proyectos digitales todos sabemos que esos medios que además cuando les funcione como decimos en Colombia cuando les suene la flauta van a empezar a sufrir los mismos problemas que tienen los medios grandes porque finalmente el negocio se sostiene de la misma manera y está detrás de las mismas patas que no son medios que van a tener la capacidad de hacer cobertura nacional reportería investigación etcétera entonces tenemos que prever que una inversión de capital importante en el largo plazo se requiere para el sector y tiene cosas muy importantes que también creo que son un referente clave para la región el proyecto tiene que ver con algo de lo que mencionaba Jaime como ese bien público que debe ser la información es un proyecto que por primera vez se refiere a eso la información como un bien esencial un bien esencial y público que en razón de eso exige y amerita políticas públicas es la primera vez que se habla en un proyecto de ley de la asignación de los recursos de la pauta oficial con criterios de transparencia y de independencia editorial que es un avance muy significativo en esa materia porque creámoslo o no en ese frente pues no existe ninguna regulación hay países como España donde existe la ley de publicidad oficial que se debe presupuestar en el año anterior y es absolutamente público cómo se va a hacer etcétera que es un tema en el que hace años en este mismo foro venimos hablando de cómo la pauta oficial compromete la independencia editorial y esa relación conflictiva que se da con el gobierno y los medios entonces este proyecto también toca ese tema y tiene un trasfondo muy importante que es el de una serie de estímulos tributarios o fiscales para atraer la inversión hacia los medios de información nacionales yo tampoco coincido con Juan Señor en que la publicidad es algo a lo que los medios deban renunciar yo creo que no podemos renunciar y la combinación del pay de ingresos la debe seguir contemplando y ojalá al contrario la podamos recuperar en esto de la tecnología y las disrupciones nada está escrito yo creo que los señores de Google y de Facebook también tienen la preocupación de cómo va a ser su negocio en 10 años y si van a existir en 10 años de manera que yo creo que no podemos renunciar a la publicidad y sobre todo necesitamos hacerle entender a las marcas y en particular a las marcas nacionales la importancia de que asocien su comunicación comercial con marcas proporcionadas a las suyas y eso no necesariamente está en las clics y en los clics y en la masividad de lo que ofrecen las plataformas entonces en este proyecto se plantean unos estímulos tributarios muy interesantes y muy importantes para decirle al sector privado por eso les decía que todo este diálogo es múltiple por un lado con el gobierno por otro lado con el sector privado con el sector privado nosotros también hemos estado hablando sobre la importancia de entender lo que son y lo que significan los medios de información y por qué hay que apoyarlos y por qué hay que invertir en ellos y por qué entre otras cosas hay que seguir invirtiendo en publicidad en ellos pues para afianzar ese mensaje a través de este proyecto de ley pretenderíamos que en el país haya unas políticas fiscales para estimular la inversión en los medios de información entonces estamos pues muy esperanzados porque es la primera vez en muchos años hasta donde tengo entendido en la historia de un gremio como en diarios a mí eso no había ocurrido nunca y es la primera vez en la que lástima que sea en un contexto de crisis de pandemia además pero enhorabuena se está hablando de una posible política tan comprensiva del tema por eso y no puedo dejar de mencionarlo claro que con esto no quiero incomodar a Simón que no tiene nada que ver con la película dicho sea de paso pero estamos un poquito sorprendidos de que en la reforma tributaria que el mismo gobierno ha radicado el Ministerio de Hacienda lejos de incorporar algunas de estas iniciativas que hubiéramos esperado que las incorporara en un proyecto de reforma fiscal que se supone está orientado a la reactivación económica y ustedes mejor que nadie saben que los medios y la publicidad son fundamentales para la reactivación económica pero es un proyecto en el que como ha ocurrido en el pasado no solamente se eliminan unas pocas ventajas que históricamente y de tiempo atrás han tenido los medios en Colombia sino que se les da un tratamiento donde lejos de ayudar perjudican la explicación tributaria es un poco compleja pero en resumen unas exenciones del impuesto a las ventas que existen hoy para las suscripciones para la venta de ejemplares para la venta de las publicaciones como las llamamos en Colombia de carácter científico y cultural para la venta de publicidad en medios regionales chiquitos y en radios chiquitas medios impresos pequeños y radios pequeñas que tenían unas pre-ventas las cambian y por la forma en la que las cambian entonces van a tener un sobrecosto con el cual pueden llegar a perder márgenes entre el 5 y el 19% entonces ahí uno dice esta pues claramente tendría que ser una confusión técnico-tributaria de alguien que escribió mal y que esperamos que lo corrijan porque claro que el mensaje es muy contradictorio ¿no? política por una cartera y no política o al contrario política en contra por otra pero creemos que obedece más un poco a la técnica fiscal con la que se redactan este tipo de normas y la política que hay detrás del manejo de la política tributaria entonces esperamos que se corrija pero este proyecto que es independiente al tema de la reforma tributaria que requerirá del apoyo del gobierno por supuesto y así lo hemos venido subrayando es realmente un proyecto fundamental y como decía si logramos que salga al otro lado que esperaríamos que así sea requiere el apoyo del gobierno porque los temas tributarios y el presupuesto en función de los impuestos es una competencia del ejecutivo pero si sale ese proyecto y logramos que una política como la de estos recursos del ministerio se vuelva una política permanente al menos durante un tiempo más el tema de lo que nos corresponde como sector en términos de innovación en términos de experimentación de evolución temas como la negociación con las plataformas Colombia es el tercer país de la región al cual en este mes va a desembarcar Google con su propuesta de participación en el Google Showcase ya lo hizo en Brasil ya lo hizo en Argentina vienen ahora a Colombia hemos hablado de muchos meses para atrás con ellos y nos hemos venido preparando para ambientar ese proceso tratando de atraer unos recursos que no tenemos hoy más allá de la discusión sobre la regulación de las plataformas y la competencia es leal mientras todo eso avanza lo cierto es que hay unas negociaciones y hay unos programas y hay unos recursos entonces tenemos que ir también por esas platas más mantener activa la conversación sobre cómo optimizar la venta de la publicidad digital etcétera pues bien la suma de todas esas cosas son esa conversación comprensiva y completa con la que estamos tratando de apoyar insisto una vez más la garantía efectiva de esos derechos constitucionales y de la prestación de los servicios de información entonces pues yo no puedo ser sin optimista el día que no lo sea pues me tengo que cambiar de oficio entonces sí soy optimista pero vamos a ver nos falta un camino importante para recorrer es un año electoral en Colombia y todo eso siempre contamina enormemente los temas entonces vamos a ver pero sí lo soy Laura muchas gracias Bernardo invito a Jaime para ¿cómo ves tú la posibilidad crees tú que se dan las condiciones políticas para que ese proyecto de ley tenga un camino expedito o crees que las condiciones electorales y la reforma tributaria por ejemplo también puedan ponerle obstáculos al proyecto ¿cómo ves eso? pues expedito no sin duda que no porque la situación política es compleja empezando por el impacto de la pandemia y porque hay en la agenda temas mucho más álgidos como la reforma tributaria que Werner menciona yo creo que de todas maneras todos los temas relacionados con medios se prestan a una discusión más amplia que va más allá digamos de lo relacionado con la sostenibilidad y generan riesgos entonces yo quiero compartir yo creo que que quiero quisiera compartir esa actitud optimista de Werner y de hecho él sabe perfectamente que en ese sentido tenemos el mismo deseo de que las cosas salgan bien pero no no lo veo tan fácil no lo veo tan fácil y además ciertamente yo creo que en general una cosa que me preocupa es de verdad no descuidar porque yo sé que no es la intención del gobierno pero en general hay unas condiciones de deterioro de las prácticas de la libertad de expresión y de las prácticas periodísticas que no solo afectan este sector y que tienen que ver sobre todo con por ejemplo el trabajo que se hace en las regiones los cambios que está complicado es decir hay un resurgir de factores de violencia en Colombia entonces todo eso y más el tema electoral más la polarización política todos son cosas que complican cualquier discusión entonces pero haremos el esfuerzo de que ojalá esto logre no sé Berners realmente está más en la gestión es parte de su papel como presidente de la AMI tratar de impulsar esta iniciativa lo hace con toda la legitimidad de la representatividad que tiene pero lo cierto es que sí es decir si queremos un sistema de medios funcional económico desde el punto de vista económico se necesita hacer meterle el diente a la posibilidad de crear unas políticas unas normas unos incentivos como lo que se están planteando el mercado puro ni en Colombia ni en el mundo entero en general en este momento da para esa clase digamos de concepto que queremos impulsar de un periodismo independiente y estamos en una época de transformación así que ojalá el Estado que encontremos manera de que desde el Estado nos acompañen en este desafío que vivimos desde el periodismo los medios y una sociedad civil que está buscando además es decir que está muy amenazada porque no nos engañemos el tema aquí digital no es tan simple es decir no es solo el problema en las plataformas tenemos los fenómenos de la desinformación organizada tenemos el problema del uso de la tecnología por parte de los Estados con fines de control de vigilancia y de espionaje sobre la gente tenemos el problema del del acoso es decir de que el trabajo periodístico también hoy en día desde el punto de vista de la tecnología es decir hay un paquete nuevo de temas por abordar que en las cuales uno se pregunta si realmente queremos que nuestros Estados entren o no pero que que cuando los miremos pues cuando examinemos estos cambios pues tocará también darles un repaso por ejemplo en Colombia vamos a hacer un debate estamos con Werner en un grupo de trabajo y vamos a empezar a hablar sobre temas de autorregulación es decir hay definitivamente una agenda fuerte pero ciertamente tenemos que hacer todo el esfuerzo que se pueda por mostrar un sector periodístico comprometido con unos valores democráticos y una con la ética con la recuperar la credibilidad para poder tener esa capacidad de argumentación ante los políticos y ante el Estado y no pues que surjan nuevos Trumps tropicales así como sabemos que en Centroamérica ya hay uno y en Sudamérica también entonces vamos a ver cómo se plantea este debate pero no es fácil realmente no es fácil gracias nos quedan 15 minutos 15 minutos me parece Ricardo para poder abrir a preguntas invito a a que participen si alguien quiere hacer una pregunta a estos tres panelistas creo que sería bueno Alejandro veo que entre vos y Jaime se han respondido y te has preguntado si la puedes hacer pública no todos están mirando el chat creo que es importante me hablas a mí Ricardo Alejandro Aguirre exactamente sí la pregunta mía eran dos número uno me pareció entender parte del señor Sisman a quien me da mucho gusto saludar y expresar mi gratitud a todos por su presentación de que no se trataba de recursos que se califican como impuestos sino más bien recursos que manejan un ministerio creo que proveniente de teléfonos móviles y otros costos que se le agregan a usuarios de distintos aparatos y servicios a mi forma de ver son impuestos de todas formas son impuestos de usar usuarios en Estados Unidos le dicen user fees pero un user fee en Estados Unidos como uno lo tiene que pagar termina siendo un impuesto eso es mi opinión pero si me he equivocado y no es eso quisiera que explique un poco más la proveniencia la proveniencia de esos fondos ya que en realidad se podrían utilizar para otras cosas en cualquier momento y la segunda pregunta era si cuánto tiempo tenía que debe de existir un medio para calificar para estos medios y me refiero desde luego que puede ser que existan algunos medios que al oír que existe este programa pues de repente surgen nuevos medios y incrementan la competencia por estos estos fondos de esta interesante idea yo diría si me permites Alejandro aprovecho a hacer un par de preguntas más porque nos quedan 13 minutos para que todos los comentaristas o los panelistas puedan responder y sabiendo los tiempos que tenemos y creo que acá hay otra de Carlos de Carlos Jornet que lo que estás preguntando Carlos para este panel también si esto abarca todos los medios o si abarca a los medios que se tienen que transformar o sitios unipersonales también por ejemplo como medios periodísticos y en el caso mío una pregunta que tiene que ver con lo último que comenta Jaime de que se está formando o tienen este grupo formado con Werner para hablar de más que de la calidad periodística si mal no entendí sobre el tema de autorregulación y cómo hacer y tengo miedo si esa conversación no puede derivar en que se creen diferentes tipos de medios los que se creen medios que realmente son de calidad que tienen un montón de procesos y requisitos internos y otros medios que son normales digamos y que el gobierno puede decir bueno o las juntas o la universidad puede decir bueno estos medios porque no cumplen con la ética periodística que es algo muy difícil de valorar en un medio y dentro de un clima de libertad de expresión creo que también tienen derecho de que haya medios sensacionalistas o de todo tipo de medios en una sociedad pluralista y de libertad de expresión y temo o pregunto si esto no podría terminar siendo un talón de Aquiles para esto que se quiere hacer para que todos los medios puedan tratar de participar de estos subsidios o dentro de la ley o dentro del decreto del Poder Ejecutivo con igualdad de condiciones y con debido proceso y ya con estas preguntas creo que se van respondiendo a Alejandro a Carlos y a mí creo que ya Laura vamos a tener vamos a tener los 20 vamos a terminar la hora del Coffee Break yo comienzo con las respuestas Alejandro tal como dije las respuestas son sencillas los medios tienen que ver para que accedan al el borrador de reglamento para que accedan al mecanismo tienen que haber existir desde antes de marzo de 2020 es decir desde antes del inicio oficial de la pandemia en Colombia entonces medios creados con posterioridad a esa fecha no o sea que tienen que acreditar esa existencia respecto a la pregunta de la naturaleza de los ingresos es lo que se corresponde a lo que genéricamente en derecho tributario se llaman tasas en este caso son básicamente ingresos relacionados con las concesiones y las licencias que el ministerio otorga no tanto directamente sobre una tasa que le llegue a los usuarios sino en general por ejemplo la concesión de televisión por suscripción pues hay un pago anual lo mismo en el caso de la telefonía celular lo mismo en los canales de televisión privada y eso es lo que alimenta el fondo de tecnología de las comunicaciones que es un fondo que ha manejado recursos muy importantes porque por supuesto estamos viviendo en medio de una economía en cual sector de las TIC es un sector en crecimiento entonces son ingresos públicos de naturaleza pública pero no son exactamente impuestos ni están directamente relacionados con los consumidores en cuanto a la pregunta de Carlos pues sí por ejemplo una empresa periodística unipersonal puede participar siempre y cuando acredite que es un medio y tal es decir pueden ser o personas naturales por lo menos en el borrador insisto ya Simón nos ha dejado claro que todavía esto están terminando de afinar los detalles pero el borrador permite que también en ese sentido señale que es incluyente eso me gusta que es decir que deja opción de que participen muchos tipos de medios o sea que sí el caso que Carlos plantea sí y por último Ricardo no te preocupes que cualquier debate sobre autorregulación de ninguna manera hay la posibilidad de que Werner permita que se asocie ni tampoco a nadie le interesa promoverlo más bien lo que queremos es airear yo sabemos que es un tema polémico y no se trata de decir que aquí hay unos mejores que otros pero sí todo lo que hagamos por fortalecer digamos la idea de integridad de la promesa ética yo por ejemplo en eso estoy convencido de que mi posición y la transmito aquí hacia el futuro es el ideal del financiamiento de los medios va a ser hacia el futuro y el ideal dentro de las posibilidades que nos ofrece además la tecnología va a ser que las audiencias financien los medios yo sí soy de los que creen que una fuente muy importante va a venir por el lado de las membresías es decir de la gente que quiera apoyar medios y de las suscripciones también le doy la bienvenida al ingreso de la filantropía también le doy la bienvenida a nuevas alianzas pero todo esto va a demandar independientemente del legítimo sagrado derecho a que haya medios políticamente proselitistas o medios sensacionalistas o populistas porque por supuesto que tienen su derecho pero a todos aquellos que quieran de alguna manera funcionar alrededor de las nuevas maneras de digamos de legitimar una fuente de ingreso que tienen que ver con filantropía con público etcétera pasa por lo que llamamos periodismo independiente y un periodismo que apuesta por la calidad que busca una línea ética y ahora todo eso por supuesto no debe ser excluyente pero si debe si en un momento dado en mi opinión se traduce en un fortalecimiento yo creo que es una nueva manera de reclamar digamos todo esto ahora insisto para nada es una posición que esté ligada al desarrollo de estas políticas y más bien lo que estamos es generando un debate sobre cuál es la mejor manera de pensar en los temas éticos en una nueva etapa pero Bernier creo que quiere agregar algo Bernier sí Ricardo yo tengo una percepción contraria yo creo que esta conversación abierta con sentido autocrítico desde los medios es fundamental en el proceso de evolución de la credibilidad y todo este discurso con el cual hemos sustentado esta gestión pública porque a mí no es un gremio de lobby nosotros no hacemos allá una gestión en representación de unos intereses y vemos cómo cuadramos unas cosas no es una gestión pública y tenemos una filosofía de favorecimiento no solamente de los afiliados sino de los no afiliados del sector y al contrario el proyecto colaborativo de un gremio como AMI en su evolución es precisamente el de lograr una unión entre quienes han querido y podido unirse para favorecer al sector porque tenemos la convicción sobre la importancia de eso de periodismo y de medios de información para el futuro y abordando todos sus retos no solamente el de la sostenibilidad sino el de las audiencias el de los contenidos el de la calidad y toda esa gestión pública con ese discurso renovado ha sido fundamental para lograr ese convencimiento y esa persuasión a actores tan distintos entre poderes públicos partidos políticos autoridades y ojalá lo podamos hacer en particular con las audiencias en el sentido de que los medios sí somos fundamentales y aquí se mencionaron temas muy de fondo de la desinformación organizada además de la desinformación propia de la cultura actual etcétera y esa conversación de fondo paralela y permanente porque es así va más allá de políticas transitorias etcétera sobre el que hacer periodístico creo que es fundamental para legitimar con hechos lo que se plantea como propósitos en un foro de debate entonces yo creo que son cosas que van de la mano de pronto solamente precisaría frente a lo que dijo Jaime que en efecto Alejandro estas platas las pagan son los AT&T y los Conceles y todos los los claros los operadores Movistar ellos son los que le pagan al estado colombiano por usar el espectro por usar las frecuencias y esos recursos que vienen de particulares que explotan una concesión del estado son los que alimentan ese fondo pero creo que ahí Simón es el que tiene realmente el conocimiento técnico por eso fue que hice la precisión en el sentido de que esto no era contra los impuestos pero me atreví a decir que aún contra los impuestos como lo dice el proyecto de ley al crear unas extensiones y al crear unos beneficios que afectan mínimamente pero afectan el recaudo tiene que ver con esa obligación que tiene el estado de disponer en nombre de nosotros los ciudadanos de los recursos para que a nosotros se nos garanticen las cosas más importantes a nadie se le ocurriría que se recorten recursos para la defensa nacional para la educación para la salud bueno por la vida de la información considerada como un bien esencial pues es fundamental que el estado en representación nuestra y aún con nuestros recursos haga los esfuerzos necesarios para que se den todas las garantías pero por supuesto el eje transversal de todo esto como lo dijo Simón y lo reitero en varias oportunidades y dije yo que se ha incluido expresamente en el proyecto de ley y ojalá Simón también en la convocatoria fue una de las observaciones que hicimos nosotros y él lo ha repetido tres veces acá es el tema de que en efecto en forma alguna se puede afectar la independencia editorial o se pueden plantear contraprestaciones a favor de nadie en el sector público a propósito de estas políticas Don Simón palabras finales nos quedan dos minutitos no pues yo la verdad estoy emocionado porque sabemos que vamos a transformar digitalmente los medios de comunicación que vamos a ayudar a la reactivación de ellos sabemos que estamos terminando de pulir esto entiendo vuelvo y digo como las dudas que se le generan a Jaime y a varios periodistas en Colombia y no solamente los periodistas vamos a garantizar que el proceso sea transparente por eso no pude dar con mayores especificaciones cuáles son unos puntos o cuando veo las preguntas si el mecanismo se puede acotar más muy pronto ya lo tenemos para que ustedes lo vean se han acogido todas las observaciones mejor dicho nos hemos empapado a todos es creerle sé que va a ser que este proyecto se va a replicar en toda la región a todos los países es un proyecto realmente bonito porque cuando uno se pone a pensar cómo se ha afectado todos los distintos sectores de la economía por la pandemia y cuando uno tiene la oportunidad de ayudarles independiente del color político de cómo se expresen uno se siente como ciudadano a gusto en eso entonces es creerle otra vez al gobierno es un gobierno garantista que garantiza los derechos fundamentales por lo tanto cuando empecemos vamos a desplegarlo pues sería muy muy interesante que ustedes estuvieran como veedores estuvieran ahí con nosotros veedores internacionales que van a ver que es un proyecto que no va a tener mayores dificultades para respetar todos los derechos que se están exponiendo bueno ahora sí le doy la batuta a Ricardo Trotti son dos y treinta exactamente yo soy una mujer de televisión así que a mí me gusta terminar a la hora en punto gracias gracias Jaime gracias Werner gracias Simón por la paciencia Ricardo los invitamos para que se queden con nosotros porque vamos a cerrar espectacularmente el día de hoy una cantidad de presentaciones muy buenas que tuvieron que ver con sustentabilidad de medios pero ahora vamos a entrar como hicimos ayer con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo de tratar de hablar de algún tema periodístico no sobre periodismo pero sí un tema periodístico donde creo que va a haber muchas noticias así que con eso vamos a darle la participación a nuestro vicepresidente primero Michael Greenspon del New York Times que como ustedes saben y es tradición será posiblemente y casi seguramente el próximo presidente de la CIP a partir de octubre próximo así que le estamos dando la bienvenida Michael y te agradezco entonces que prosigas con esta presentación con el doctor Jarbas Barbosa Da Silva Da Silva Junior vice director general de la PAJO de la Organización Panamericana de Salud solamente un anuncio para que puedan también aquellos que no manejan bien en inglés para interpretar a Michael en la parte inferior tienen el globo o el logo de interpretación para que puedan seguir ahí con la interpretación de Margarita o de Abner no sé quién estará ahora traduciendo el inglés al español buenas tardes y muchas gracias a todos adelante Michael thank you Ricardo as as said I'm Michael Greenspan first vice president of the Interamerica Press Association and let me start as I always do by apologizing that I don't speak one of the local languages but I'm grateful as always for the translators and I'm thrilled to be here today with Dr. Jarvis Barbosa de Silva Jr. Vice Director of the Panamerican Health Organization but before I turn it over to Dr. Barbosa let me just give a little background that we all are probably unfortunately all too aware of we are now 16 months into the single greatest threat in global health and generations in December 2019 word came out of Wuhan China about a cluster of people with flu like symptoms on January 21st 2020 the first case in North America was confirmed by the United States and on February 25th the Brazilian Ministry of Health confirmed the first case in Latin America so far over 142 million people have been sickened by the coronavirus pandemic and more than 3 million people have died according to the world health organization we are seeing 4.4 million cases per week in the United States one quarter of the population has been fully vaccinated 40% of the population has received at least one shot but with the rise of anti vaxxers achieving herd immunity is at risk in Latin America almost every country's vaccination process is extremely slow in the first days of April a rebound in infections and deaths from COVID-19 has been seen in Argentina and Colombia and on April 15th Peru registered its highest number of infections in the pandemic Dr. Barbosa was appointed deputy director of the Pan American Health Organization in July 2018 he received his medical degree from the federal university of Pernambuco in Brazil he majored in public health and epidemiology at the national school of public health as a master's degree in medical science and a direct doctorate in public health from the University of Campaninas in Sao Paulo Dr. Barbosa began his career at the State Department of Health in Pernambuco where he was appointed coordinator of the sexually transmitted diseases and HIV AIDS program in 2011 Dr. Barbosa was appointed Secretary of Sanitary Surveillance and later as Secretary of Science Technology and Strategic Supplies of the Ministry of Health in Brazil without further ado I give you Dr. Barbosa Thank you Michael for the presentation and also to setting up the scenario since the beginning of the pandemic and the very important challenge that we have I fully agree that this is a totally unprecedented challenge that we are facing now and probably the worst public health emergency that you have since the flu in the beginning of last century so I will switch to Spanish and will share with you a presentation because this presentation is in Spanish and sometimes when I try to say something in English and the slide is in Spanish or vice versa it's easy to make a mistake I will present a epidemiological panorama of vaccines which was the main solicitude of the media of the press today the preparation of countries the access equitativo to vaccines the situation of vaccination in the region some initial of the vaccine and the important to share this is the global I am sure that we have information from the six regions of the World Health and you can see the bar in orange or yellow which are American always important with Europe which is the green and growth in South East Asia which is this bar of color red and fuchsia that growth because growth in India in the last weeks it was a region that was in the last months with a very low but now still with a big concern here we have the region of America in the part of the top we have the cases below we have the deaths it is always better I think look at the trend for deaths because there is a situation very different between countries with access to tests to confirm the cases so the deaths unfortunately are more easy to registrar so here we can see the first that have the United but since the beginning of the year starts to reduce their participation in America we have Brazil which has an important contribution and continue to a lot and now it's more stable but a very high and many other countries have had an increase in the last four weeks of the number of defunctions per week in the previous we saw more of 1.300.000 new confirmed in 49 countries and territories of America more than 35.000 new defunctions were identified in 36 countries and 30% of new cases global but 47% of new defunctions occurred in the region of America in the accumulation we have 58 million of cases and more of 1.400 million of defunctions It's a situation very concerning the and here we have a little of vaccines We have a effort without need to develop vaccines we have 91 vaccines in clinical studies in studies with human studies in different phases 1, 2, 3 and 184 vaccines in pre-clinical here we have vaccines that have approved of emergency by OMS which we call EUL by its sign in English we have this because we have the OPS that does have vaccines for countries of the region for 40 years and now we and the UNICEF are the two institutions that do have the for the Covax only can acquire vaccines that have pre-calification or approval for emergency we have until we have Pfizer from the Institute of India that produces AstraZeneca we also a factory in Korea of South that produces AstraZeneca we have Janssen and very recently on April 15 have two new sites of AstraZeneca in Catalina in Spain and Wynn in China also received this approval here we have a picture of the of the region from the year past is available an online where countries can do auto evaluation there are more than 130 aspects that are auto evaluated for the vaccination from the regulatory chain of cold preparation of health communication etc. because to have a good campaign of vaccination you need to only have the vaccine but is necessary to have plan a strategy well in november of year many countries were with rojo or have started activities in some areas or were in naranja but were very early in fevereiro and this changed a lot of all are in green or are in green or in amarillo that started and are very close to complete we only have Haiti that we attention it is still in many parts of their plan of vaccination and is a country that by all the difficulties and the crises that we know is a particularly complex the mechanism COVAX is a new and innovative that was established by the OMS with the GAVI and CEPI which is a platform to support solutions for emerging diseases is a mechanism that has its objective to accelerate the production and supply of vaccines against COVID-19 and ensure the access right and equitable for all the participants the global COVAX is to have at least 2.000 millions of doses of vaccines enviadas for the participants until the 2021 we have in the region of America 36 countries that participate of COVAX 26 are autofinanciated or countries that pay the vaccine that receive the mechanism but 10 countries in the region are countries that have this anticipated of the market EMC for its acronym in English among these countries are Haiti Honduras Bolívia and other countries that have the opportunity to guarantee access to vaccines without paying for the vaccine The OPS is a mechanism that has more than 40 years that has acquired vaccines for countries in the region is one of the two mechanisms that support countries with the acquisition of vaccines for America Latina and Caribe the coberture the covacs is to achieve vaccines corresponding to 20% of the population of each country there are countries that have a little less 10% 15% of their population this is decision of every country but most of countries solicited 20% this 20% would be enough for a first important to protect the most exposed that are the health and other social line of front and the adults that have some chronic chronic which are the most vulnerable to develop serious of COVID-19 and to die from infection so are vaccines in this first stage not to stop transmission but to save lives to protect the most vulnerable with this we will have around 100 million of people covered with vaccines in America Latina and Caribe here we have a chart with the way to supply vaccine a certain country confirm their participation has to take all administrative and legal to participate in the COVAX and have agreements with producers have the process of assign the assign it is done by OPS or OMS OMS Gavi and CEP established a independent for the assign this committee developed with international consult an algorithm that seeks in a aleatory to build a list of countries to receive the vaccine vaccine looking a balance between countries of the six regiones of the world of countries who are self-financed and of the group of supported by the mechanism and this way then you start to make contracts of acquisition for every country with the product and send the vaccine when finish the round complete and start with the same assignment that was established the mechanism is to have to end of May all the countries receiving around of vaccines that correspond around 2,2 to 2,6 of their population why this is because access is very limited at this moment first because without regras established before the Covax began the process of acquisition of vaccines in November which was the month that was formal to the countries the payment that all producers solicitam as a financial guarantee that the doses are acquired and also the donation of countries and the donors to for the countries supported so in this moment as the market were the regulations that were in that moment and that continue as dominant countries have acquired hundreds of millions of doses and now we have some difficulties with producers like the Institute of India that the government of India no is not autorizing the doses that were already contracted and paid for the Covax so it is a situation very difficult of access and we think it persist until the first semester in the second semester we hope to have more disponibility because new producers will start to deliver vaccines to the mechanism Covax Janssen Novavax other sites of AstraZeneca there are other possibilities we concluded the first spread of vaccines to all countries and region this is one part of the vaccines that were assigned for February and May so we are now starting the second round of the despliegues in the month of April and then we will have another in the month of May to complete in the region 49 countries and territories that started using the vaccine for bilateral to acquisition direct to the vaccine and donations 29 countries have received doses through Covax we only 3 countries pendent that will talk a little more in advance they have been administered around 287 million doses 112 million we consider that were to a complete with two doses for vaccines and two doses 71% of this was used in the United 11% in Brazil when we look at the advance of the countries for number of doses administered for 100 people have 66% in the United 62% Uruguay 30% 38% Antigua Barbuda 29% and Dominica 25% of the population here we are not talking yet of population protected by the vaccine because a lot of this is only the first dose here we have a in America about 38% of all doses administered a level global are in the region of America the vaccine that is used in most countries is AstraZeneca produced by the product of Korea of the South SK Bio because it was distributed by COVAX in 25 countries the vaccine produced in India that is in 20 countries some for COVAX others for donation from India and in 20 countries we have the vaccine of Pfizer there are the others there are 11 vaccines that are used in this moment with three platforms technologically different four are in the COVAX 11 countries use one vaccine only 16 2 19 3 vaccines or more which is an additional to manage in the program of immunization here I will call attention for the inequity in access to vaccines for countries of high ingress we have around 48 49 percent of the vaccines available in the world and have around 26 percent of their population with at least one dose for countries of high income 34 percent of the doses are in these countries 8 percent of their population have at least one dose cuando vamos a los países de bajo ingressos solamente corresponde a 0,2 por cent de todas las doses y solamente 0,16 por cent de su población ya recebe al menos una dose para los países de bajo mediano bajo ingressos gran parte de las vacunas que están utilizando son exclusivamente las fornecidas por COVAX porque son países que no tiene recursos para firmar acuerdos bilaterales la diferencia entre los más de más alto ingreso y de los más bajo ingreso es de 163 veces el número de dosis que administrada por grupo de 100 personas aquí aquí tenemos los recursos de la OPS estamos apoyando a todos los países con cooperación técnica informaciones sobre todos los aspectos de la vacuna hay tableros disponibles donde se puede tener la información sobre el número de dosis ya aplicadas administradas en la región sobre las dosis que COVAX ha entregado en la región y todos los recursos técnicos sobre comunicación de riesgo seguridad vacunal y todo lo que interesa a las personas tenemos algunas elecciones iniciales ya de este proceso el rol que tiene el fondo rotatorio su experiencia en más de 40 años es muy importante para facilitar el acceso tenemos en la región programas nacionales de inmunizaciones con mucha experiencia de vacunación incluso en campañas de vacunación en adultos las campañas de vacunación de influenza por ejemplo tenemos ruedas de empresas semanales con los medios para aclarar todas las dudas y siempre hay dudas sobre vacunas seguridad de las vacunas quien puede quien debe o sea eso también yo creo que es muy importante para garantizar una comunicación permanente el día de hoy siempre a los miércoles siempre tiene alrededor 20 130 participantes de la región de distintos vehículos de prensa tenemos un sistema regional de vigilancia de eventos adversos que pueden ocurrir después de una vacuna tenemos también establecidos acuerdos con Facebook Twitter y otros para brindar información fiable sobre vacunas y vacunación y estamos también en un proceso de conversa con las organizaciones financieras como el BIDI y el Banco Mundial y otros para apoyo financiero a los países los más importantes desafíos es gestionar las expectativas de los países debido a retrasos y escasez de suministro por COVAX pero también países que tienen acuerdos bilaterales de América Latina no han recibido todas las dosis que los productores han prometido porque algunos tuvieron problemas con sus líneas de producción como el productor de Corea del Sur algunos el gobierno como el de India está con las exportaciones prohibidas y otros hay dos estados miembros pendientes de introducción de la vacuna una una es Haití que todavía no ha concluído todos los arreglos que tienen que hacer para recibir la vacuna sin necesidad de pagar estamos apoyando al ministério de salud pero es necesaria una decisión final del país y también Cuba no ha empezado a vacunar decidió no utilizar el mecanismo COVAX que está desarrollando su propia vacuna Venezuela que todavía no ha recibido vacunas de COVAX pero ya empezó a vacunar con vacuna por donación de China y de Rusia y estamos trabajando con Venezuela para que Venezuela pueda recibir vacunas por COVAX un otro desafío son los múltiples produtos en uso que están y muchos de ellos no tienen la autorización de uso de emergencia la sensibilidad devido a eventos de seguridad vacunar el potencial impacto de las nuevas variantes a la efectividad de la vacuna y la capacidad de los países para financiar los costos para concluir reconocer que existen avances importantes en los países para preparar para recibir las vacunas también yo creo que es importante que todos los países van a recibir las vacunas hasta el final de abril los que tomaron la decisión de recibir porque Haití todavía está pendiente seguimos apoyando los países nuestro rol como participante de COVAX pero también estamos buscando donaciones préstamos con los países desarrollados que compraron más vacunas que van utilizar también con los produtores de manera a apoyar un acceso ampliado es importante también subrayar que todas las nuevas vacunas no solamente para la COVID-19 requieren fortalecer los sistemas de vigilancia para monitorear la seguridad y el impacto ya tenemos algunos estudios iniciales en Chile en Brasil que yo conozco demostrando que en casos de Brasil en algunas ciudades una disminución de la hospitalización entre los grupos de adultos mayores que fueron vacunados y en el caso de Chile un estudio sobre eficiencia de una vacuna utilizada en Chile demostrando una protección para la hospitalización y para la muerte entre los vacunados cuando comparados con los no vacunados el rol de los comunicadores es clave yo creo que siempre estamos a brindar toda la información de manera más transparente tuvimos el año pasado dos talleres para comunicadores estamos apoiando los países para que tengan un contato direto con los vehículos de comunicación en su país que brindan las informaciones percebimos en nuestras ruedas de prensa que nos hacen preguntas que serían mejor contestadas por las autoridades nacionales que conocen todos los detalles de cómo se está administrando vacuna en su país quiénes son los grupos prioritarios cuál es la cobertura de cada grupo o sea es muy importante y subrayamos nuestra recomendación para los países en este tema también importante mencionar que para alcanzar con la vacuna la cobertura o sea pensar en lo que sería la inmunidad colectiva o inmunidad de rebanho como se llama también no sabemos todavía cuál es el nivel de cobertura pero se estima que debe estar alrededor de 70 o 80 por ciento de la población que es un desafío no es un desafío porque no hay vacuna autorizada para niños y adolescentes o sea estamos hablando de 80 por ciento de la población pero solamente sin tener a los niños y adolescentes o sea significa que para los adultos la cobertura tiene que ser alrededor del 95 por ciento hay muchas dudas hay grupos antivacunas hay también la mayoría de las vacunas son de dos dosis entonces la la manera de de yo creo que de responder de manera adecuada es tener una estrategia de vacunación para salvar vidas ahora con el uso de la vacuna para los grupos más vulnerables y al mismo tiempo mantener las medidas de prevención que sabemos son efectivas para disminuir la transmisión imaginar que la vacuna va a producir un efeito inmediato para terminar la transmisión no tiene ninguna base en las evidencias disponibles muy probablemente vamos vivir todavía con la transmisión durante algunos meses y este balance es muy importante y es muy importante comunicar esto de manera muy transparente para la población y por último el tema de la fecha equitativa yo creo que si yo pudiera mencionar uno de los tres mensajes más importantes de las lecciones aprendidas más importantes durante la pandemia es que sin tener mecanismos y reglas para el acceso equitativo a equipos de protección personal a medicamentos a ventiladores y a vacunas no es posible tener los países preparados para responder a una pandemia entonces yo creo que ese es un tema muy importante para el debate en la comunidad de salud global de los países para que puedan en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud establecer nuevos tratados nuevos acuerdos marcos que puedan garantizar un acceso equitativo muchas gracias de la Bervosa. Sorry, I'm hearing the translator as well as myself. There's pessimism in Latin America regarding the prospect of the pandemic ending this year as it may elsewhere. Brazil, the third most infected country in the world, hopes to soon be able to produce 12 million units of its own vaccine through AstraZeneca. Cuba is also said to be close to producing vaccines through Russia's Sputnik vaccine. How does the Pan-American Health Organization view these efforts? Thank you for this question. We call vaccine mechanisms open to all vaccines, and of course that we welcome all the efforts, particularly in Latin America, to produce and to develop a vaccine. However, every vaccine to be purchased through COVAX needs to fulfill the same criteria. They need to present the full dossier to be assessed by the WHO pre-qualification team to receive the authorization. I presented this vaccine that have already received this authorization. We have some vaccines that are in the final process to receive the authorization. There is a Chinese producer, Sinopharm, that provided all the documentation. This documentation has been reviewed and probably in one week or two weeks, there will be a final decision. All the producers, and I will mention the Gamaleya Institute that produces Sputnik vaccine, has not presented the dossier so far. And this institute, they don't have any vaccine pre-qualified. So the process needs to start from the very beginning. They asked for inspection, WHO scheduled an inspection, so a mission with technicians are going to Russia to perform an inspection to see if the factory fulfills the good manufacturing standards. And after this, the dossier will be fully reviewed. So we don't, unfortunately, we don't expect to have the final decision about Sputnik before June or July. And again, all the producers are in contact with WHO. We welcome all of them. We want to have 20 producers, but the quality criteria are exactly the same for every producer. We look for quality, not nationality. So all of them are welcome, but they need to accomplish with the requirements. Thank you. Ricardo, if you would, there's a question in the QA box. Thank you. Yes. Doctor Barbosa, muchas gracias. Preguntan de Guatemala, Carlos Enrique Santiago, que pregunta si está fallando el sistema de COVAX, algo que el presidente de Guatemala ha acusado de que no está fallado, que está fallando, y que por eso un poco explica que la pandemia se ha triplicado entre la población. ¿Es eso así? ¿Cuáles son las quejas que tienen tanto de Guatemala como de otros países? Mira, yo creo que hay que, hay dos o tres informaciones importantes. primero que Guatemala ya recibió el primer despliegue de COVAX, así que no es verdad que no hay ninguno, un solo ciudadano no ha podido vacunar, eso no es verdad. Yo voy a buscar aquí en un ratito la cantidad, seguro que no es la cantidad que gustaríamos, pero es la cantidad que fue disponible. Segundo, que yo creo que lo que el presidente de Guatemala puede ser muy útil, así como todos los jefes de estados de Latinoamérica y del Caribe es de presionar para que se tenga reglas bien establecidas para favorecer el acceso equitativo. COVAX no produce vacunas. COVAX está competiendo en la compra de las vacunas con países que pagaron en adelanto cuatro o cinco veces su población. Y COVAX fue establecido, como yo mencioné, en el segundo semestre del año pasado. Solo tuvimos la participación formal de los países con el pago adelantado de 15% que deberían hacer para que pudiéramos tener la reserva de vacunas con los productores el mes de octubre y noviembre. Entonces, yo creo que yo pienso completamente diferente. Yo creo que hay una falha en el acceso equitativo, porque si hubiera, por ejemplo, una regla establecida que un productor debería, en un caso de una pandemia, ofrecer vacunas en cantidades semejantes, proporciones semejantes para los que compraron directamente, los países ricos que compraron directamente y para un mecanismo de acceso equitativo, la situación sería completamente distinta. Yo creo que mismo con las dificultades, COVAX es la única fuente de vacunas, por ejemplo, para Guatemala y muchos otros países de la región y para 92 países del mundo va a ser la fuente de vacunas sin necesidad de pagar. Entonces, yo creo que es importante que los presidentes, los primeros ministros, los jefes de Estado puedan poner esta discusión en pauta en el mundo, puedan poner esto en cómo tener un acceso equitativo porque si solo hay reglas de mercado, lo siento, pero si en septiembre el productor tenía de COVAX una promesa, mira, nosotros queremos 100 millones de vacunas y llegaba un país rico y decía, yo estoy aquí pagando adelantado por 100 millones de vacunas, los productores hicieron los contratos con los países ricos. Entonces, es importante direccionar la energía de los presidentes para la solución del problema, para la solución y no para, yo creo que medidas que no van a mejorar el problema real y grave, el acceso equitativo. El tercero es que no es por falta de vacunas que hay una intensificación de la transmisión. Miren lo que pasa en Chile. Chile es el país de las Américas que tiene la más alta cobertura de vacunas y tuve que manejar hace un par de semanas lockdowns y medidas restritivas directas. Entonces, la vacuna no tiene la capacidad de interrumpir de manera inmediata la transmisión porque exige dos dosis con intervalos de un mes hasta tres meses entre la primera y la segunda porque necesita una cobertura vacunal muy elevada que va a tomar meses al se alcanzar. Entonces, lo que es inmediato para reducir la transmisión es tomar en serio las medidas que sabemos que funcionan. Recomendar el uso de mascarillas, la distancia la distancia física entre las personas, evitar lugares cerrados, evaluar de manera con mucho criterio seguro, suspender actividades no esenciales donde la transmisión está muy fuerte y tener un mensaje claro basado en las evidencias científicas para la población. Yo creo que eso es lo que puede y tenemos ya bastante evidencia para comprobar eso es lo que puede tener un impacto inmediato sobre la transmisión. Es difícil porque en América Latina tenemos la pobreza, la informalidad, todo eso seguro que es difícil, pero de una manera coordinada con el liderazgo de un presidente, de un primer ministro, si todos están trabajando de manera muy bien coordinada, yo creo que es posible y hay muchos ejemplos buenos de países en nuestra región. gracias. Perdón, estaba en mute. Estábamos viendo que el tema del AstraZeneca y la Johnson ha tenido ciertas reacciones en algún mínimo de población. ¿cómo está reaccionando la OPS en consideración de que puede ocurrir algo más grave tal vez que eso? Y asimismo, como las vacunas todavía no están totalmente autorizadas, están autorizadas por emergencia y por la condición sanitaria, ¿pero qué está previendo la OPS en materia de información a futuro si puede haber algo grave como puede estar ocurriendo para la población, lo que considera la población, lo que pasó con Johnson & Johnson y a AstraZeneca? Gracias. Gracias por la pregunta. Déjame primero complementar la respuesta anterior. Guatemala seguro que estamos buscando ampliar el acceso, pero Guatemala ya recibió 81.600 dosis y estamos en el proceso para confirmar dos entregas, una todavía en abril de 321.600 dosis y otra de 321.600 dosis en mayo. Así que comprendo la ansiedad de todos, pero ya Guatemala ya ha recibido algunas dosis y estamos en el proceso para más. Mire, estas vacunas tienen lo que llamamos autorización de uso en emergencia, no es porque el proceso fue más más sencillo, es que son vacunas que fueron desarrolladas en un tiempo más corto, pero fueron vacunas que cumplieron con todos los requisitos. Tuveron la fase 1, 2 y 3 de los ensayos clínicos y se ha revisado todo esto, todo este material. Para todas las vacunas nuevas, es importante tener una vigilancia para eventos adversos. ¿Por qué? Durante la fase 3 del ensayo clínico que se tiene alrededor de 30, 40 mil personas, la mitad toma la vacuna, la otra mitad toma un placebo, ahí se puede medir los eventos adversos y se encuentra que son dados hipotéticos. Un por ciento tiene un poco de dolor en el brazo, dos por ciento tiene un poco de dolor de cabeza al día siguiente, tres por ciento pueden tener síntomas de un resfrio o de un aflu. Entonces, todo esto hace parte del dossier que se evalúa. Cuando hay un evento no previsto, como fue los casos de troboembolía, se tiene que averiguar. Ayer, la autoridad de Europa, EMA, salió con una nota muy amplia, seguimos con la recomendación de uso de la vacuna de AstraZeneca y de Janssen también. Nosotros seguimos la misma orientación de la OMS y creemos que la evaluación de riesgo y beneficio tiene que ser para todo. No hay medicamento, ningún medicamento en el mundo tiene cero de eventos adversos. Ninguna vacuna en el mundo tiene cero de eventos adversos. Lo que se tiene que evaluar son los riesgos frente a los beneficios. ¿Cuántas muertes ya fueron evitadas por las vacunas? Cuando miramos estos eventos para la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, en Reino Unido, que tiene un excelente sistema de vigilancia y de eventos adversos, encontraron un evento, no es una muerte, un evento, un caso, para cada 250 mil doses administradas. Un caso de problemas tromboembólicos para cada 250 mil dosis aplicadas. Para personas que tienen la COVID-19, hay un estudio que está publicado en Lancet, que es una de las mejores revistas del mundo, que es una meta-análisis con 425 estudios que fueron publicados en distintos países. Entre hospitalizados por COVID-19 y personas que están en terapia intensiva, los casos de tromboembólicos pueden llegar de 20 a 31%. O sea, pueden alcanzar 31 en cada 100 personas. En cada 100 personas. Entonces, cuando miramos esto, la decisión fue basada en que los beneficios están mucho, pero mucho más allá que los riesgos. Y por eso, la recomendación de seguir con la vacuna, con la advertencia para los profesionales de salud, para que informe a las personas, para que alguna persona que tenga algún síntoma pueda buscar un servicio de salud, pero seguimos confiando que la capacidad de evitar muertes de esas vacunas supera en mucho los riesgos que fueron identificados. Pero neutralizar la pandemia implica vacunación más allá de algunas medidas de prevención, es totalmente vacunación, al fin y al cabo? Nosotros no tenemos todavía esta respuesta. El ideal es que la vacuna pueda interrumpir la transmisión, pero de nuevo, vamos a mirar con base en otras enfermedades que conocemos. Influenza. Influenza es un virus que tiene una capacidad de hacer mutaciones y nuevas variantes tan fuerte que todos los años tenemos que tomar vacunas contra influenza. Influenza no es posible de erradicar en el mundo. Por otra parte, tenemos enfermedades como el sarampión que cuando se alcanza alrededor del 95% de cobertura de vacunas se alcanza la eliminación de la transmisión. Para el caso de la COVID-19 tenemos algunos modelos matemáticos, tenemos algunas projeciones que dicen que si alcanzamos entre 70 a 80% de cobertura vacunal en la población podemos alcanzar la interrupción de la transmisión. Pero todavía tenemos que comprobar esto en la práctica. Quizás que Israel, que es el país que tiene una cobertura vacunal más elevada en el mundo, va a contribuir con los que pueden apoyar. Pero no se espera que mismo con 70 o 80% de la población se va a eliminar completamente la transmisión. O sea, puede seguir con brotes localizados entre grupos no vacunados, puede seguir con brotes en niños y en adolescentes que no van a tomar la vacuna. O sea, va a ser importante mantener las medidas de protección hasta que se alcance la completa interrupción de la transmisión. Y hoy, seguro que la respuesta para el incremento de la transmisión es mantener todas las medidas si queremos que la transmisión pueda ser controlada. Y en ese sentido, doctor Barbosa, en la OPS o la OMS, también se están previendo, más allá del optimismo de la vacunación, que pueda haber otras variantes, que la pandemia pueda derivar en otra gran pandemia de otro virus. O sea, hay precauciones en ese sentido como lo había anteriormente, aunque nos sacudió a todos la sorpresa del coronavirus. hay una preocupación importante con las nuevas variantes. Ya tenemos nuevas variantes identificadas, incluso una en Latinoamérica que fue identificada primero en Brasil, pero que hoy está en 30 países de la región ya, o sea, porque tiene una capacidad de diseminarse muy rápido. Es imposible de un punto de vista práctico de impedir que las nuevas variantes puedan circular en el mundo. hasta ahora, los datos que tenemos informan que las vacunas, al menos las vacunas que están bajo la autorización de la OMS, las informaciones que tenemos, algunas son muy iniciales, hablan que siguen protegiendo contra las nuevas variantes, pero hay incertidumbre sobre esto. Puede ser que en un mes o en una semana en seis meses se tenga una nueva variante que no está bajo la protección de las vacunas actuales. Por eso es importante, el acceso equitativo no es solamente un imperativo ético y moral, pero también es un imperativo sanitario. Un país rico que vacune 80% de su población puede después recibir una variante que no es cubierta por esta vacuna y va a perder todo su trabajo. Entonces, eso es muy importante garantizar que todos puedan tener acceso. Y por último, miren que las medidas de protección son eficaces contra el virus original y contra las nuevas variantes. No hay ninguna variante nueva que no se pueda proteger por el uso de cubrebocas o mascarillas por mantener la distancia física por evitar lugares cerrados. Entonces, yo creo que es muy importante mantener las medidas de protección y buscar controlar la transmisión. si dejamos el virus circular, esta es siempre una oportunidad para que se pueda desarrollar nuevas variantes. Gabriela, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Mi pregunta va al respecto precisamente de las variantes y cuál es el protocolo que tiene la OPS sobre la secuenciación de las muestras y esto porque, por ejemplo, yo soy de Ecuador, en el Ecuador se han hecho 364 secuencias de muestras de COVID en el año y pico que vamos de pandemia y ya se ve por ejemplo que Brasil es el país en el que más niños han muerto a causa de COVID en Ecuador se han duplicado el caso de hospitalizaciones de niños por COVID en el último mes y realmente es una situación que cambia mucho el panorama con respecto a la vuelta a clases en América Latina y muchos países que no han vuelto todavía a las aulas. ¿Cuál es el protocolo o las proyecciones sobre cómo va a variar la población afectada con las nuevas variantes que ya predominan en América Latina? Gracias por la pregunta, Gabriel. Mira, la OPS coordina una red de 21 laboratorios en la región que hacen secuenciamiento genético genético esa red se ha ampliado durante el año con entrenamiento compartiendo informaciones pero creemos que es muy importante ampliar mucho más la toma de muestras en todos los países de la región. Por ejemplo, cuando miramos en Reino Unido que tiene la mejor red de vigilancia de secuenciamiento genético del mundo Reino Unido hace como 25% del secuenciamiento de todas las muestras del mundo y en vigilancia siempre tenemos una un pensamiento que es si uno no busca no tiene cómo procurar no lo encuentra entonces muchas veces hay países que pueden creer que no tiene las nuevas variantes circulando porque no tienen la capacidad de buscarlos entonces es muy importante fortalecer la capacidad de buscar una integración entre laboratorios los servicios de salud para ampliar la capacidad de las muestras La nueva variante que fue originalmente identificada en Manaus Brasil hay cinco estudios al menos que mostran su capacidad que tiene una capacidad de contagio mayor que el virus original es alrededor de dos veces a dos veces y media más transmisible o sea puede transmitir de manera más rápida esto es una preocupación porque se transmite de una manera más rápida también va a tener una proporción de casos graves porque proporción si tiene mil casos es una cosa si tiene un millón de casos es otra entonces mismo que la gran mayoría sean casos leves y moderados pero si tiene una transmisión sin control el número de casos graves va a superar la capacidad de los servicios de salud eso también ya creo que aprendemos bien con la pandemia segundo en Brasil son dados iniciales pero también se verifica un incremento de casos graves en jóvenes casos graves en jóvenes es un incremento pequeño pero hay casos y eso se está evaluando entonces es muy importante en resumen monitorear la situación y y y adoptar las medidas para reducir la transmisión porque son medidas efectivas para las nuevas variantes es importante es importante comunicar bien con los jóvenes que yo creo que se sentían como que protegidos para de la COVID lo que no es verdad los jóvenes siempre desde desde el principio son el grupo que tiene más casos los casos graves y muertes es que son más frecuentes entre los adultos mayores pero los casos en jóvenes están creciendo y si se confirma que algunas nuevas variantes pueden producir más casos graves en jóvenes eso también tiene que ser va a ser un desafío para para los países entonces es muy importante fortalecer la vigilancia la comunicación y las medidas de prevención doctor para ir terminando ya sabemos que le hemos robado una hora valiosa de su tiempo y la última pregunta antes de pasarle la palabra Michael Greenspan es referente a a los líderes de opinión en el mundo por ejemplo Bill Gates y donde da algunas apreciaciones de lo que va a pasar en la pandemia pero en el caso suyo en el caso de la de la OPS sin tratar de hacer premonición pero si esto continúa con los valores que está teniendo en este momento usted es optimista para el 2022 antes del 2022 es realista es pesimista como estamos yendo hacia adelante al futuro cercano y mediano plazo Ricardo esa es la pregunta del mil millón porque en verdad mira esto va depender de algunas variables primero incrementar el acceso las vacunas esa es clave y yo creo que el liderazgo político de la región y afortunadamente hay presidentes que están yo creo que muy vocales en eso en las Naciones Unidas hablando es es necesaria tener una regla más equitativa para el acceso no es posible que países ricos tengan adquirido vacunas para cinco veces su población y siguen recibiendo 100% de la producción de algunos fabricantes eso no puede pasar entonces los líderes políticos de Latinoamérica y del Caribe tienen que sumarse en esto entonces hay que ver cómo va ampliar el acceso yo soy más optimista que en el segundo semestre vamos a tener un acceso mucho más amplio para la región hay que ver cómo siguen las medidas de prevención hay un cansazo hay el impacto económico por la pobreza por la informalidad podemos nosotros la OPS y CEPAL lanzamos un informe el año pasado con una previsión muy importante que el producto interno bruto de la región en muchos países pueden tener una reducción de hasta 7 8 por ciento podemos podemos retroceder hasta 14 años en la reducción de la pobreza en la región o sea eso siempre es una barrera para que las medidas de prevención sean efectivas en la región cuando miramos las curvas en Europa por ejemplo empezó a subir adotan las medidas de contención lockdown lo que sea necesario empezó a disminuir cada que imediatamente 3 4 semanas después ya está mucho más barro en América Latina las medidas que los países adotaron fueron capaces de evitar explosiones de casos como tuvimos en Guayaquil y en Manaus pero el año pasado en la mayoría de los países se manejaron sin la explosión que tuvimos en febrero en Italia en Nueva York pero no se alcanzó el control o sea se estabilizó como en un plató y por arriba de ese plató tuvimos crecimientos de nuevas olas entonces hay que ver la efectividad de las medidas si se alcanza una mayor efectividad más adhesión de la población entonces yo creo que manejando con esto yo no espero que vamos a tener el fin de la pandemia el año 2021 yo me gustaría estar equivocado pero yo creo que vamos a conviver al menos hasta el año 2022 yo creo que va a ser un objetivo muy importante proteger los más vulnerables y reducir muy significativamente las muertes durante el año de 2021 si alcanzamos vacunar todos los adultos mayores y todos los adultos con enfermedades crónicas en América Latina y el Caribe durante el año de 2021 la mortalidad sería reducida al menos 80% lo que está hoy lo que sería una victoria tremenda para los sistemas de salud entonces creo que es mejor quizás ser un poco pesimista hoy y conmemorar una buena noticia que ser muy optimista y no tomar las medidas bajar la guardia lo que sería un riesgo muy grande para nuestros países muchas gracias muchas gracias Michael thank you thank you very much Dr. Barbosa really really appreciate you taking the time to be with us wish you were more optimistic but I think you know your realism is what we need to be hearing at this point and probably what we need as media to be telling our readers and our viewers we are as you say in this for the long haul and need to stay vigilant thank you again and I will turn it back over to you Ricardo muchas gracias thank thank you